Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Criminal. Usando mi wifi e incluso cortándome cable de red. Capítulo 360. Comer demasiada mierda ha bloqueado tu cerebro. Vomitar y el entrenador extranjero se llevó las manos a la garganta. El sabor desconocido se extendió rápidamente por su boca, provocando que sintiera arcadas sin parar. Incluso vomitó la comida que había comido hace tres días. Pero, lamentablemente, este olor nunca se disipa. Esto es cientos de veces más repugnante que el arenque enlatado caducado. Inmediatamente después, apareció en estado de colapso, como si hubiera sido mordido por una serpiente venenosa, echando espuma por la boca y luego se desmayó. Red de novelas Tian Lai. Un disparo de escopeta se llevó a uno. Uno puede imaginarse. Qué aterradora son estas armas biológicas y químicas. Directamente al alma de un solo disparo. Atrapan mierda con la boca. ¿Es este entrenador demasiado feroz? En lugar de decir que es feroz, es mejor decir que aprende bien. La gente está 100% recogiendo la espada con sus propias manos, pero él está 100% recogiendo la mierda con la boca. Da tanto miedo, da tanto miedo. Ja ja ja, no puedo describir la coherencia con palabras. Definitivamente le dejará un recuerdo inolvidable en su vida. Y, rápido. Que alguien venga y se lo lleve. Al ver que el técnico extranjero se desmayaba, el árbitro rápidamente pidió al personal médico que se lo llevarán, y al mismo tiempo rompió a sudar frío por el técnico. No debería haber nada más asqueroso que comer mierda, ¿no? Inmediatamente después. El personal del lugar se ocupó rápidamente de los jugadores extranjeros de los alrededores. Además de limpiar el lugar, también se revisan sus cuerpos. Estamos bien. Tenemos tanta hambre. No se requiere examen físico. Cuando se enteraron de que el personal iba a revisar todo su cuerpo, los rostros de los jugadores extranjeros no solo estaban feos, sino también un poco ansiosos. Después de todo, la razón por la que tenían dolores de estómago se debía principalmente a la diarrea provocada por tomar una gran cantidad de drogas prohibidas antes del inicio del juego. Después de tener diarrea, su condición actual es mucho mejor. Si se sometieran a un examen físico en este momento, estarían muertos. Señor árbitro, estamos bien, no nos pasa nada. El capitán extranjero se secó el sudor de la frente y luego le explicó al árbitro. La razón por la que tenemos diarrea puede ser causada por la comida. Después de todo, la comida en tu reino dragón es diferente de la comida que comemos, así que esto es también lo que nos provocó el principal culpable de la diarrea. Para escapar del examen físico, arrojó la olla directamente a la comida. Sí, sí, debe haber algún problema con la comida en tu reino dragón. Si lo hubiera sabido antes, no habría comido tu comida. En comparación con la comida de nuestro país, es realmente desagradable. Esta es definitivamente la comida más desagradable que he comido en mi vida. No solo es desagradable, sino que también es danino. Los miembros del equipo extranjero reconsideraron uno tras otro. Después de la inyección, su condición física se recuperó gradualmente. Y en este momento. También se pusieron ropa nueva. Aunque se cambiaron de ropa, sus cuerpos todavía emitían un hedor persistente. El árbitro miró a los jugadores extranjeros y frunció el ceño. Yo también comí estos alimentos y todos los comemos menos yo. Pero no tenemos ningún problema. Debes saber que su equipo no es el único que come estos alimentos, porque todos los equipos comen lo mismo y no tienen nada de malo. Al contrario, le han pasado la culpa a la comida. Es más, en ese momento estaban vomitando y teniendo diarrea. Incluso si comieran cierto menú fijo de Ice Splatoon, no sería tan grave, ¿verdad? Ese es tu problema. Es solo que la comida en su país es realmente desagradable. Es como comida para perros. Si no me contuviera, realmente no podría tragarla. ¿Es este un país con comida gourmet? En mi opinión, la comida para perros es bastante buena. Comparada con la comida de nuestro país, es completamente diferente. Ningún perro se lo comerá. Mientras el extranjero decía estas palabras. Todos no pudieron soportarlo en ese momento. Después de todo, estos extranjeros no solo culparon a la comida, sino que incluso dijeron que la comida en su propio país era desagradable. ¿Qué significa? ¿Tuviste diarrea después de comer nuestra comida? ¿Por qué no encuentras una buena excusa? ¿También dijiste que nuestra comida sabe mal? ¿Comida de perro? ¿Tienen miedo de ser estúpidos por comer mierda? Hermanos, no sean como estos extranjeros. Como acabas de ver, a estos extranjeros les gusta comer mierda, y no tenemos mierda para comer, por lo que naturalmente les da diarrea. Bueno, realmente es culpa nuestra. Después de todo, no comemos mierda. ¿Y? ¿Qué quieres decir? Dijo el árbitro a los jugadores extranjeros con expresión solemne. Para él, estos jugadores extranjeros ya no son solo guapos, están insultando por completo la comida de su propio país. ¿Qué más podría significar? ¿Todavía no lo entiendes? Significa que algo anda mal con la comida en tu país. Es por comer tu comida que tenemos diarrea. Los miembros del equipo extranjero tenían confianza y cuanto más hablaban, más sentían que tenían razón. Después de todo, es imposible decir que fue causado por una sobredosis de drogas, ¿verdad? Es por eso. Solo pueden echarle la culpa a la comida del hongo. Y sospecho que lo hiciste a propósito. Nos dejaste comer deliberadamente estos alimentos desagradables para provocarnos diarrea. De esta manera, puedes ganar fácilmente la competencia. Eres tan malo. Harás cualquier cosa para ganar. Acordamos una competencia justa. ¡Ah! Mientras decían esto, también miraron a sus compañeros a su alrededor. Se puede ver que están dispuestos a confabularse y culpar a la comida. Tan pronto como bajó la voz. La presión arterial de todos en la sala de transmisión en vivo se disparó instantáneamente. ¿Es posible que un burro haya pateado a estos extranjeros en la cabeza? No, creo que son estúpidos porque comen demasiada mierda. Comiendo mierda todos los días, ahora sus cerebros están llenos de mierda. Tengo muchas ganas de abrirles la cabeza y ver cuánta mierda hay en ellos. Aunque no somos muy buenos jugando al fútbol, todavía podemos hacer la competición justa más básica, de lo contrario no habríamos podido participar en la Copa del Mundo. ¿Insultar nuestra comida y ahora insultar nuestro espíritu deportivo? Creo que estos estúpidos extranjeros han comido demasiada mierda y bloquearon sus circuitos cerebrales. La sala de transmisión en vivo se llenó de comentarios locos y enojo. Pero los extranjeros no pueden verlos. El capitán extranjero continuó. Digámoslo de esta manera, no discutiremos contigo. Siempre que nos declares ganadores de este juego, podemos considerar perdonarte una vez. De lo contrario, si esto se descubre y todo el mundo sabe que harás cualquier cosa para ganar, nunca volverás a jugar al fútbol en esta vida. Capítulo 362. ¿Debería abocetearte o no? Eres tan despreciable. Para poder entrar al Mundial, hicieron todo lo necesario para incriminarnos. Si no nos das una explicación hoy, iremos al organizador y le informaremos. Sí. Estarás en la lista negra de la Copa del Mundo para siempre en cuestión de minutos. Los miembros del equipo extranjero hablaron uno tras otro. Para evitar ser investigados, optaron directamente por echarse la culpa. Después de todo, mientras se deshicieran de la culpa, no necesitaban someterse a un examen físico. Y su supuesta declaración es ganar este juego incondicionalmente. Ninguna persona normal aceptaría esta solicitud. ¿Ganar este juego incondicionalmente? Estos extranjeros realmente se atreven a decir eso. Para ser justos, no podría decir esto incluso si no sufriera una hemorragia cerebral durante diez años. Es imposible que crecieran comiendo mierda, y la mierda la digiere el estómago. Después de comerlo, puede excretarse sin siquiera digerirlo, por lo que, naturalmente, tendrán diarrea después de comer alimentos que necesitan ser digeridos. Bien. La próxima vez deberíamos prepararles un festín de mierda. Y, este lado de la escena. El árbitro frunció el ceño. Definitivamente le resultó imposible aceptar la petición de los jugadores extranjeros. No hay ningún problema con nuestra comida, no la encuadres al azar. Además. Espero que no te esfuerces demasiado. Este es el reino dragón. Cuando juegues aquí, debes cumplir con nuestras reglas. El tono del árbitro fue muy serio. Puede tolerar perder en el fútbol. Pero si está en juego la reputación de su país, no puedes soportarlo. Como dice el refrán, puedes perder la pelota, pero no puedes perder a la persona. ¿Oye? Aprovechándote. Es obvio que nos incriminaste a propósito. Si no fuera tu comida, ¿por qué tendríamos diarrea? Así es, comimos tu comida antes del juego. Incluso si sabe mal, sigue siendo perjudicial para la gente. Estos extranjeros insistieron directamente en que algo andaba mal con la comida que comían. Y al momento siguiente. Chen Feng, el árbitro, se fue de repente. Aunque figura en la lista, también es uno de los árbitros del campo. Realmente no podía soportar lo que estaban haciendo estos vergonzosos extranjeros. No solo eres arrogante y dominante en tu propio país, sino que incluso insultas la comida de tu propio país, y ahora incluso estás insultando el espíritu de tu propio pueblo. Como chino, ¿cómo podría mantener la calma? Lo que más disgustó a Chen Feng fue que estos extranjeros fueron los primeros en quejarse. Puede que otros no lo sepan, pero Chen Feng sabe muy bien que la causa de la diarrea de estos extranjeros es que consumieron en secreto una gran cantidad de drogas ilegales. Y sus acciones actuales son simplemente para evitar el examen físico. Debido a esto, ¿cómo podría Chen Feng permitirles tener éxito? Seguir de cerca. Chen Feng salió con una sonrisa, luego miró al extranjero que todavía olía mal y dijo. Ya que crees que algo anda mal con nuestra comida, ¿cuál es el problema con nuestra comida? ¿Hay algún problema con el sabor? ¿O hay algún problema con la comida misma? ¿O simplemente estás aclimatado? Ante la pregunta de Chen Feng, los jugadores extranjeros respondieron sin dudarlo. Todos tenemos problemas. Hay algo mal en tu comida en todos los aspectos. Lo más importante es que sabe terrible. Sí. Tiene un sabor terrible. Nunca en mi vida había comido una comida tan horrible. Incluso si le das tu comida a mi perro, probablemente no la comerá. Punto punto punto. Chen Feng asintió y dijo con una sonrisa constante. Está bien, ya que sigues diciendo que nuestra comida es desagradable, veamos si nuestra comida es realmente tan desagradable como dices. Terminó de hablar. Chen Feng inmediatamente usó el poder del árbitro y le pidió al personal que llamara un video de vigilancia, y este video era exactamente el video de comer en la cafetería. Pronto, el video de vigilancia se publicó frente a todos. Y el video no solo es claro, incluso puedes escuchar el sonido. Capitán, la comida en Dragon Kingdom es tan deliciosa. Sí, sí, el sabor es simplemente inmejorable. Nunca había comido una comida tan deliciosa en mi vida. Comparada con el kimchi de nuestro país, la comida de este reino dragón es mucho mejor. Huele tan bien. Video de vigilancia. Los jugadores extranjeros se sentaron a la mesa, comieron con gusto, incluso tragaron los huesos y lamieron el jugo del plato hasta dejarlo limpio. Mira lo malo que eres. Es como si nunca hubieras visto el mundo. El capitán extranjero dijo enojado. Estas comidas son deliciosas, pero todavía están un poco atrasadas en comparación con la comida de nuestro país. Dicho esto, el capitán extranjero tomó directamente un cochinillo del plato, luego abrió mucho la boca y realizó una actuación de tres bocados y un cerdo en el acto. Y, este lado de la escena. Vi esta escena. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo estalló en carcajadas. ¿No dijiste que nuestra comida sabe mal? ¿No dijimos que los perros no comen nuestra comida? ¿Bofetada en la cara o no? Ja 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 ja, digo que no sabe bien, pero mi cuerpo es muy honesto. Está bien tragar los huesos, incluso el jugo del plato se lame para limpiarlo. Estas tres personas y un cerdo son geniales. Cruce de huesos de hierro. Como se esperaba de un hombre con huesos de hierro. Hink se te llama experto. Y, en cuanto a los jugadores extranjeros, todos bajaron la cabeza y no hablaron. Esta ola de bofetadas a la velocidad de la luz en la cara instantáneamente hizo que sus rostros se pusieran rojos. Esto es completamente diferente de lo desagradable que acaban de describir. Y es innegable que la comida en Longo es realmente muy deliciosa, y se puede decir que es mejor que la comida que han comido en sus vidas. Aunque este es el hecho, no pueden decirlo. Después de todo, quedarán expuestos una vez que lo digan. Una vez expuestas, sus carreras futbolísticas quedarán arruinadas. Al mirar a estos feos extranjeros, la sonrisa de Chen Feng se hizo más profunda. Recuerdo que acabaste decir que nuestra comida sabe mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicas esto? Es más, el sabor de la comida no tendrá ningún efecto en tu cuerpo. En cuanto al problema de la comida en sí, esto es aún más imposible. Después de todo, la comida que todos comemos es la misma. En cuanto a la aclimatación, deberías haber estado aquí varios días, ¿verdad? ¿Por qué no tuviste ningún problema cuando comiste estos alimentos antes? Punto punto punto. Solo cayeron unas pocas palabras y los jugadores extranjeros guardaron silencio. Realmente no esperaban que Chen Feng hablara tan en serio. Pero pronto. Uno de los jugadores reaccionó. Tal vez pusiste drogas en nuestra comida. Sí. Debes haber puesto drogas en la comida que comemos. Admito que dijimos algo equivocado hace un momento, pero no teníamos otra opción. Después de todo, hemos comido estos alimentos durante unos días sin ningún problema, pero hoy comimos tu comida y nos provocó diarrea. Esta responsabilidad aún debe ser asumida por usted. Capítulo 363 Imposible. Absolutamente imposible. ¿Qué grupo de echadores de culpas tan duros? Ahora que han sucedido cosas, ¿todavía estás pensando en pasar la culpa? Dejando de lado el hecho de que drogarse es ilegal, si alguien pudiera introducir drogas en los alimentos que come sin que nadie se dé cuenta, no nos perderíamos todas las copas del mundo. Justo ahora, dijeron que algo andaba mal con la comida y que nuestra comida era desagradable. Ahora les dan una bofetada y sospechan que lo hemos drogado. Estos extranjeros definitivamente están inventando cosas de la nada. Quizás tomaron algunas drogas ilegales, causando efectos secundarios. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo fluía salvajemente. Todos mantuvieron un toque de desprecio por las falsas acusaciones de los extranjeros. Otros países no se atreven a decir eso. Pero la selección de fútbol de nuestro país es absolutamente justa en términos de competición. No hay duda de esto. ¿Te drogamos? Chen Feng sirvió directamente. En este caso, para su beneficio y la equidad de la competencia, deje que el personal médico en el lugar le realice un examen físico. Después de todo, somos responsables de sus problemas físicos. No te preocupes, ahora estamos transmitiendo en vivo y hay decenas de millones de ojos mirándolo. No hay forma de fingir. Y mientras se descubra que es uno de los nuestros, drogando tu comida, ¿cómo? ¿Quieres lidiar con eso entonces? Hagamos lo que hagamos, lo aceptamos. Escuche las palabras. Los jugadores extranjeros a su alrededor quedaron atónitos por un momento. Después de todo, drogarse y demás son excusas que inventaron al azar. Una vez que se realiza un examen físico, lo más probable es que se descubra que están consumiendo drogas. Y Chen Feng en realidad dijo que decenas de millones de personas están viendo la transmisión en vivo. ¿Cuál es este concepto? Ya sabes, son sólo un país pequeño y el número total de personas en el país es sólo de decenas de millones. Pero Chen Feng gana decenas de millones por una transmisión en vivo. La cuestión es que, si se descubre que han consumido drogas durante un partido, por no hablar de sus propios jugadores, es probable que incluso su país esté en la lista negra de los organizadores y nunca más podrán participar en la Copa del Mundo en esta vida. Red de novelas Tianla y en otras palabras, están desacreditando completamente al país. Piensa en esto. Entraron en pánico al instante. No y eso no es lo que queríamos decir. ¿No significa esto o aquello? Chen Feng pareció ver a través de sus pensamientos. Con una sonrisa en su rostro, dijo, ya que usted dijo que lo drogamos, por supuesto que estamos obligados a realizarle un examen físico, o tiene alguna razón por la cual nos resulta inconveniente examinarlo. Mientras estas palabras caían. Todos miraron inquisitivamente. Desde el principio sintieron que este grupo de extranjeros era un poco raro, como si estuvieran poniendo excusas para evitar el examen físico. Somos sinceros. ¿Cuál puede ser el inconveniente? El jugador extranjero apretó los dientes y dijo. Como no hay ningún inconveniente, hagámonos un examen físico. El árbitro también notó que algo andaba mal con estas personas y, independientemente de si respondieron o no, pidió directamente al personal que les realizará un examen físico. Punto punto punto. Los jugadores extranjeros no hablaron. Después de todo, ahora hay tanta gente mirando. Si continúan negándose al examen físico, es suficiente para demostrar que efectivamente les pasa algo. Es por eso. Solo pudieron aceptar la prueba con suerte, porque su capitán dijo que el contenido de estas drogas era extremadamente bajo y difícil de detectar. De esta forma, la plantilla inspeccionó uno a uno a los jugadores extranjeros. Pronto. Los resultados salieron inmediatamente. El personal sacó un informe de inspección, miró el contenido y leyó. No hay nada malo en la condición física de estas personas. Ja ja ja, eso es lo que dije. ¿Cómo podemos consumir drogas? Debe haber algún problema con tu comida. Al escuchar esto, los jugadores extranjeros que lo rodeaban dieron un suspiro de alivio. Sin embargo. No fueron felices por mucho tiempo. El personal continuó. Aunque no hay problemas importantes en sus cuerpos, hemos detectado una droga en sus cuerpos. Esta es una droga que puede excitar las funciones corporales de las personas y es altamente irritante, en pocas palabras, es dopaje. La principal razón por la que tienen diarrea es que toman una gran cantidad de estimulantes prohibidos, lo que aumenta la humedad intestinal y provoca diarrea. Tan pronto como salieron estas palabras. Todos explotaron instantáneamente. ¿Bonito? ¿Consumiendo drogas ilegales durante la competición? ¿Qué demonios? ¿Dopaje durante la competición? No es de extrañar que no se atrevieran a hacer un examen físico. Resultó que estaba consumiendo drogas. Debería ser ilegal usar drogas ilegales durante la competencia, ¿verdad? Eso es necesario. La droga en sí no está permitida. Tengo que decir que estos extranjeros están demasiado torturados. Y... hablemos de la escena. Ante este resultado, los rostros de los jugadores extranjeros quedaron sumamente inexpresivos. Sabes, su capitán nos había asegurado repetidamente que el contenido de esta droga ilegal era muy bajo y nunca sería detectado. ¿Pero ahora qué? Aún no lo han descubierto. Imposible. Absolutamente imposible. Debes haber cometido un error, no hay forma de que estemos consumiendo drogas ilegales. Sí. Deben estar preparándote para nosotros. Nos drogaste. El jugador extranjero replicó de mala gana. Si lo admiten, significa que su carrera futbolística ha terminado. ¿Están todas las pruebas frente a ti? ¿Sigues discutiendo? Toma estimulantes. Qué valientes son estos extranjeros. No es de extrañar que sus combates anteriores fueran tan feroces, resultó que estaban drogados. No estoy alardeando, ni siquiera podrían ganar nuestra selección nacional de fútbol sin consumir drogas. Justo el momento siguiente. El personal frunció el ceño y miró a estos extranjeros drogados. Luego continuó. Además, necesito advertirte de nuevo. Las drogas ilegales que está tomando son productos no certificados. Incluso una dosis mínima puede causar daños graves al cuerpo humano e incluso afectar la fertilidad. Puede que no sirva de mucho si lo usas una vez. Pero si se usa varias veces, las consecuencias serán graves. Debes saber que los productos que pueden regular los neurotransmisores humanos suelen dejar efectos secundarios, y estos efectos secundarios son irreversibles, por lo que este medicamento está incluido en la lista de prohibidos. ¿En serio? ¿Qué tan serio? Tan pronto como se enteraron de que afectaría la fertilidad, los extranjeros que los rodeaban tragaron saliva. Después de todo, eran heridos y jóvenes, y la fertilidad era muy importante para ellos. El miembro del personal movió sus gafas. En el menor de los casos, tu hermano no podrá levantarse y, en el peor de los casos, puede correr el riesgo de que lo saquen. Oh, por cierto, una vez que tu hermano muestra signos de acortamiento, ya indica que los síntomas son muy graves. Si no se trata a tiempo, no sólo lo extirparán, sino que incluso la parte inferior de tu cuerpo puede quedar paralizada. Capítulo 364 Un toque de tristeza. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El jugador extranjero se estremeció instantáneamente y empezó a sudar frío. Al mismo tiempo, de repente sintió un escalofrío en la parte inferior de su cuerpo. Como un toque de tristeza. Después de todo, han consumido esta droga ilegal más de una vez. Mientras participen en competiciones, casi siempre consumirán drogas ilegales. Por lo tanto, hoy en día su consumo de drogas es casi como comer gominolas. Y esta vez, la cantidad superó varias veces. Lo más importante es que las reacciones adversas que han experimentado en los últimos días son completamente similares a los síntomas mencionados por el personal. En otras palabras, sus síntomas actuales ya son muy graves. Piensa en esto. Los jugadores extranjeros que lo rodeaban tomaron aliento. Inmediatamente después, todos miraron al personal. ¿Quieres decir que si mi hermano muestra signos de acortamiento, es grave? Ya sabes, todavía están en su etapa joven. Si se les permite matar a sus hermanos en este momento, ¿no sería equivalente a matarlos a ellos? El miembro del personal asintió y dijo con cara seria. Además, hay olvidos, dolor en la cintura y las rodillas, fatiga, función reducida del hermano pequeño y mal humor. Todos estos son síntomas causados por los efectos secundarios del drogas. Si lo lees correctamente, ¿no son los síntomas anteriores de deficiencia renal? El dragón levanta la cabeza para descubrirlo. Ja ja ja, estas drogas ilegales están bien, pero los efectos secundarios en realidad afectan la fertilidad. No es de extrañar que estos extranjeros parezcan tener deficiencia renal. Esto es en realidad lo mismo que cultivar inmortales usando artes prohibidas. Mientras obtienes un poder poderoso, también debes pagar el precio correspondiente. Además, el uso a gran escala de estas drogas ilegales provocará una serie de reacciones adversas en humanos sanos, muchas de las cuales son irreversibles y de por vida, e incluso pueden causar daños físicos permanentes a los jugadores. El bombardeo en la sala de transmisión en vivo fluía salvajemente. Al mismo tiempo, las expresiones de los jugadores extranjeros empeoraron aún más porque su condición física era exactamente la misma que las características descritas por el personal. Pensaron que habría efectos secundarios, pero no esperaban que fueran tan graves. El interior, tengo un amigo que tiene síntomas similares al que mencionaste, no me malinterpretes, este amigo no soy yo. Solo quiero preguntar por él. Si tomas este tipo de droga ilegal con frecuencia, o incluso sufres una sobredosis, y tu cuerpo también muestra los síntomas que mencionaste anteriormente, por favor pregúntame, va, ¿podrá salvarse este amigo mío? Es básicamente inútil. El miembro del personal negó con la cabeza con pesar. Si tiene la información de contacto de este amigo, le sugiero que le avise de inmediato y vaya al hospital para la recepción lo antes posible. De lo contrario, una vez que las células necróticas se propaguen, es probable que cause su la parte inferior del cuerpo está paralizada. Punto punto punto. Los jugadores extranjeros quedaron atónitos por un momento. El amigo del que hablaban no era otro que otra persona. Soy yo. Imposible. Esta medicina es una medicina milagrosa importada. ¿Cometiste un error en alguna parte? Los ingredientes de esto son todos naturales. Es imposible que suceda esta situación. El capitán extranjero también estaba confundido. Compró este medicamento a través de sus contactos y la gente común aún no puede comprarlo. Existe la posibilidad, el miembro del personal movió los ojos y frunció el ceño. Lo que compraste es una medicina falsa. Los ingredientes de los medicamentos falsificados son muy inestables y los materiales medicinales utilizados también son de calidad inferior. Si se toma con frecuencia o incluso en exceso, los efectos secundarios serán muy evidentes. Si los síntomas se presentan y no se tratan a tiempo, pueden causar consecuencias irreparables en el futuro. Mientras estas palabras caían. Los jugadores extranjeros de los alrededores rompieron la defensa en el acto. Dijo con expresión de pánico. Hospital. Vamos al hospital. Rápido. Llévanos al hospital. Frente a los aterrorizados jugadores extranjeros, Chen Feng sonrió directamente y dijo. Lo acabas de escuchar. Si este medicamento solo se toma una vez, no tendrá ningún impacto en el cuerpo, así que no tienes que preocuparte. Lo tomamos mucho. Sí, sí, esta no es la primera vez que tomamos este medicamento. Mi hermano pequeño ha perdido mucho peso ahora. ¿Hay alguna manera de salvarlo? Los extranjeros a mi alrededor dijeron uno tras otro. No es de extrañar que estuvieran tan nerviosos. Si un hombre normal escuchara que su hermano pequeño estaba a punto de ser amputado, ¿quién podría estar tranquilo? Y el personal simplemente dijo que si se retrasa el mejor periodo de tratamiento, su hermano pequeño y la parte inferior de su cuerpo podrían quedar discapacitados. ¿Lo has tomado muchas veces? Acabo de decir que alguien más me drogó, pero ahora cambié mi historia y dije que lo tomé yo mismo. Ja ja ja, es solo un camión que se autodestruye. No hay manera, no pueden hacerlo a menos que se hagan estallar. Si esto retrasa el tiempo para guardar el enfermos, tendrán que ser únicos por el resto de sus vidas. Como hombre, ¿cuál es el punto de vivir ahora que mi hermano pequeño se ha ido? ¿Y? ¿Lo tomaste muchas veces? Chen Feng sonrió levemente. En otras palabras, ¿usted mismo está tomando estos medicamentos? Sí. Lo servimos nosotros mismos. Esto no tiene nada que ver contigo. TTT. Lo bebimos nosotros mismos. Nos drogamos en cada partido. Entonces, envíenos al hospital para recibir tratamiento rápidamente. Los extranjeros a su alrededor estaban tan asustados y aterrorizados que casi se arrodillaron en el suelo y le suplicaron a Chen Feng. Después de todo, no querían ser únicos por el resto de sus vidas. Chen Feng los ignoró, pero miró a Yang Kangai, que vestía ropa de civil, no muy lejos, y dijo. Oficial Yang, ¿lo escuchó? Después de decir esto. Yang Kangai y varios agentes de policía vestidos de civil salieron rápidamente por detrás. Luego de arrestar al extranjero que estaba causando problemas, no regresó directamente a la comisaría, sino que permaneció en el lugar para mantener la seguridad y el orden del lugar. Debido al físico de Chen Feng, nunca los decepcionó. Oficial. Ver a estos policías. Los extranjeros en el lugar cambiaron de rostro. Ya que admites que consumiste drogas prohibidas durante el juego, debes saber que esto es una grave violación de la ley. La sonrisa en la boca de Chen Feng era muy clara. Según lo dispuesto en la legislación penal de nuestro país. Inducir, instigar o engañar a los atletas para que utilicen estimulantes para participar en las principales competiciones deportivas nacionales e internacionales, o proporcionar deliberadamente estimulantes a los atletas que participan en las competiciones antes mencionadas, si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no más de tres años o prisión penal y multa. También. Suministro ilegal de estupefacientes y psicotrópicos. Personal que se dedique legalmente a la producción, transporte, manejo y uso de estupefacientes y psicotrópicos bajo control estatal, en violación de las regulaciones estatales, proporcione estupefacientes y psicotrópicos que puedan causar adicción. A las personas que fumen o se inyecten drogas, se les impondrá pena privativa de libertad no mayor de tres años o reclusión penal y multa si las circunstancias son graves, se les impondrá pena privativa de libertad no menor de tres años. Pero no más de siete años y una multa. Capítulo 365 Esto es genial, incluso ahorran en el pasaje aéreo de regreso a casa. ¿Qué quieres decir? Vamos al hospital. Llévanos al hospital rápidamente. Si eso retrasa nuestro tratamiento, no te dejaré ir. Y estas leyes penales de mierda de las que estás hablando no tienen nada que ver con nosotros. Somos extranjeros y tus leyes no son válidas para nosotros. Además, nuestro país ni siquiera tiene la ley penal que mencionaste. El jugador extranjero apretó los dientes. Ahora es la época dorada para tratar enfermedades. Si retrasan el tratamiento, significa que serán eunucos por el resto de sus vidas, por lo que su primera prioridad es ir al hospital para recibir tratamiento. En cuanto a la ley penal mencionada por Chen Feng. Disculpe. Realmente no lo tomaron en serio. No importa. Sí, de hecho sois extranjeros. Pero no lo olviden, este es nuestro país. Desde que llegaste a nuestro país, debes cumplir con nuestras leyes. A su lado, Yang Kangai respondió con seriedad. En cuanto a su tratamiento, puede estar seguro. También contamos con personal médico profesional en nuestro instituto y ellos tienen una experiencia muy rica en este campo. Las palabras simplemente cayeron. Los policías de los alrededores rápidamente sacaron sus esposas y se prepararon para volver a esposar a todos los extranjeros. Oye, cuando se trata de la parte inferior del cuerpo, nadie lo sabe mejor que la prisión, ¿verdad? Hasta donde yo sé, el personal médico del instituto tiene una experiencia clínica muy rica. No hay absolutamente nadie que sepa mejor que ellos a este respecto. Pero mirando su estado actual, el hermano pequeño probablemente sea inútil. El hermano pequeño se ha ido, esto debería considerarse un eunuco. Tengo curiosidad, si ese eunuco, ¿lo enviarán a una prisión de hombres o a una prisión de mujeres? Debe ser una prisión para hombres. Después de todo, se ha indicado el género en sus tarjetas de identificación. También hubo noticias antes de que un hombre cometió un delito luego de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Cuando lo arrestaron, el hombre siguió afirmando que no iría a una prisión de hombres, pero la sentencia final fue enviar a personas a una prisión de hombres. Ja ja ja, ¿no es entonces cuando los japoneses invaden la aldea? Sin mencionar demasiado, lo siento por este tipo durante tres segundos. Fue durante la discusión sobre el bombardeo. Este lado de la escena. La policía que llevaba el caso inició inmediatamente una operación de detención contra estos jugadores extranjeros. Poco menos de un minuto. Las muñecas de estos extranjeros estaban esposadas con un par de exquisitas esposas de plata. Oiva. ¿Por qué nos arrestas? ¿Qué calificaciones tienes para arrestarnos? Y somos jugadores de la selección nacional. Si nos atacan, nuestro país no los dejará ir. Los extranjeros a su alrededor rugieron y lucharon. Pero bajo el control de la policía, no podían moverse en absoluto. Incluso se mudaron fuera de su propio país para evitar ser atrapados. He dicho antes, este es nuestro territorio. Mientras haya un crimen en nuestro territorio, incluso si viene el rey del cielo, tendrá que entrar. Después de decir estas palabras. Yang Kangai se dio la vuelta e inmediatamente pidió a varios colegas que buscaran artículos en el escena. Pronto, las drogas ilegales consumidas por el extranjero fueron encontradas en el lugar. Se puede decir que tanto las personas como otros obtienen los bienes robados. Además de drogas ilegales, la policía también encontró una bolsa con cosas increíbles. Esto es y jabón en polvo. Sosteniendo esta bolsa de polvo blanco, Yang Kangai casi podía reconocer lo que era de un vistazo. Después de todo, había sido policía durante más de 10 años y todavía podía distinguir el tipo de detergente en polvo. Jabón en polvo. En realidad es detergente en polvo. Estos extranjeros son geniales. No solo consumió drogas ilegales durante la competencia, sino que ahora también se sospecha que usa detergente para ropa. Hago juramento con el juego y las drogas. Es simplemente demasiado castigo. Se estima que su vida debe ser muy difícil. Y, este y los extranjeros que lo rodeaban se quedaron sin palabras. Después de un momento de silencio, el capitán extranjero se levantó y dijo. No sabemos quién metió estas cosas en nuestras mochilas. Debemos ser incriminados. Definitivamente fue tu gente quien nos incriminó. Contrabando de ropa. No importa en qué país se encuentre, este es un delito muy grave. Si la situación es grave, te sacarán arrastros y te dispararán en cuestión de minutos. En comparación con el consumo de drogas durante las competiciones, ambos no están en absoluto al mismo nivel. Jaja, ahora que han sucedido cosas, ¿todavía planeas negarlo? El rostro de Yang Kanga y era solemne y dijo con frialdad. Además, no me culpes por no avisarte con anticipación. Es posible que nunca puedas regresar en esta vida. Según nuestra investigación, no solo usaste en secreto sustancias prohibidas durante el juego, sino que incluso sobornaste a otros equipos para que amañaran partidos. Además, el departamento de policía de internet también nos dijo que usted también creó un sitio web de juegos de apuestas en línea para manipular las puntuaciones de los juegos y extorsionar. Según la legislación penal de nuestro país. Lo que usted ha hecho constituye delitos graves de juego, fraude, soborno, tráfico de drogas y obstrucción de la gestión del dopaje. Espero que estés mentalmente preparado. Escucha esto. Las expresiones de los extranjeros a su alrededor se oscurecieron al instante. Aunque no entendían mucho sobre estos crímenes, probablemente podrían darse cuenta de que si fueran declarados culpables de todos estos crímenes, nunca más podrían regresar a su país en su vida. Por no hablar de nada más, el delito de tráfico de drogas por sí solo les basta. Sí, admito que hemos cometido un delito, pero incluso si hemos cometido un delito, deberían enviarnos de regreso a nuestro país para cumplir nuestras condenas. En lugar de aquí, no tienen derecho a arrestarnos. No, ¿verdad? Entonces te mostraré si tenemos el derecho. Dijo Yankangai de manera dominante, y era demasiado vado para seguir diciendo tonterías con ellos. Pidió directamente a varios compañeros a su alrededor que los llevarán al coche de la policía. Ah. Shiva. ¿Qué estás haciendo? Déjanos ir. No tienes derecho a arrestarnos. Alpaca. ¿Aún no te sueltas? Voy a pelear contigo. Y en este proceso. Estos extranjeros no cooperaron en absoluto y siguieron atacando a la policía, y algunos incluso les dieron patadas con los pies, ignorando por completo a la policía. Agrediendo a la policía, ¿verdad? Yankangai dijo fríamente. Muy bien, ahora tienes otro crimen. Tan pronto como bajó la voz. La policía circundante ya no fue tan amable como antes y controló directamente a estos extranjeros de la manera más rápida y los envió al coche de policía. Vea esta escena. Los comentarios en la sala de transmisión en vivo fueron muy buenos. WWW. Oye, ahora pueden guardar los boletos de avión para regresar a casa. No solo se ahorran los billetes de avión, sino que también podrán comer y beber gratis en el futuro. Además, les gusta tanto nuestra comida que podrán comerla todos los días en el futuro. ¿De verdad crees que los extranjeros pueden hacer lo que quieran en nuestro país? Para ser honesto, como extranjero, comen la comida del país en nuestro país, en cierto sentido, también es su honor. CAPÍTULO 366 SISTEMA PARA PERROS No puedes permitirte el lujo de jugar con él, ¿verdad? Hermano Chen Feng, gracias por su arduo trabajo. Después de que arrestaron a los jugadores extranjeros, Yankangai inmediatamente miró a Chen Feng. Ha pasado poco tiempo desde que enviaron a otro grupo de personas. Tengo que decir que hice bien en no irme ahora mismo. Y estos extranjeros no solo consumieron drogas durante el partido, sino que también fueron sospechosos de casos transnacionales de detergentes para ropa. Ya sabes, no importa cuál sea el motivo, una vez que se trata de transacciones de detergente para ropa, es muy serio. Además, en los últimos años, muchos extranjeros han utilizado diversos métodos y lagunas jurídicas para transportar detergente para ropa a China para su venta. Y ahora, estos extranjeros han sido controlados con éxito, y tal vez se puedan arrancar de sus bocas pistas más útiles en ese momento. Se puede decir que es un gran logro. Oficial Yang, es usted muy amable. Chen Feng sonrió. No es un trabajo duro en absoluto. Después de todo, estos extranjeros lo pidieron. Es más, no le gustaban estos extranjeros a los que les gustaba comer burbujas. Entonces, Chen Feng pensó por un momento y volvió a preguntar. Por cierto, oficial Yang, ¿cómo tratará a continuación con estos extranjeros? Esta pregunta es también lo más curioso para todos en la sala de retransmisiones en directo. Después de todo, esta es la primera vez que ven un caso así hasta ahora. Frente a la pregunta de Chen Feng. Yang Kangai dijo sin dudarlo. No importa de qué país sean, no importa quiénes sean, siempre que cometan delitos en nuestro territorio, definitivamente serán castigados por las leyes de nuestro país. En cuanto a los crímenes que cometieron. Es probable que sean expulsados del país después de cumplir sus condenas en nuestro país. De hecho, no es raro que los extranjeros causen problemas en mi país. Casi todos confían en su identidad extranjera para hacer lo que quieran. Y a través de este caso. Metro. Puede considerarse como una llamada de atención para aquellos extranjeros a los que les gusta causar problemas. Cumplir la condena y luego deportar. Ja ja ja, matando gente y rompiéndoles el corazón, esta ola simplemente está matando gente y rompiéndole el corazón. Para ser honesto, y mucho menos un extranjero, incluso si viene un extranjero, debe ser enviado a prisión para cumplir la sentencia completa antes de que pueda ser liberado. ¿Quién se atreve a causar problemas en el territorio de Dragon Country? Y, y, a la mañana siguiente. Como el caso había terminado. Frente a Chen Feng, pronto aparecieron una serie de indicaciones del sistema. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar con éxito la opción 3. Recompensa. Un edificio de oficinas de lujo súper grande, licencia de uso permanente. Licencia de uso permanente para edificio de oficinas de lujo de gran tamaño. Al ver este artículo. Chen Feng quedó atónito. Además de la vida entregada anteriormente, esta es la segunda vez que se envía un objeto físico. Para ser honesto, un edificio de oficinas normal es realmente inútil para él. Aunque inútil. Pero él puede venderlo. Un edificio de oficinas completo puede valer al menos unos cuantos objetivos pequeños, ¿verdad? Pero pronto. El sistema pareció notar los pensamientos de Chen Feng. Entonces. Se agregó otra explicación. Timbre. Las cosas dadas por el sistema no se pueden vender. De lo contrario, la altura del anfitrión se acortará automáticamente en un centímetro. Tonterías. Chen Feng se enojó de inmediato. Sistema de perros, me estás apuntando deliberadamente, ¿no puedes permitírtelo? Sabes, esta no es la primera vez. Cada vez que tengo otros pensamientos, este sistema de perros es como un lector de mentes y disipa directamente mis pensamientos. Timbre. Anfitrión, no lo malinterprete, es solo un retraso del sistema. ¿Retraso? Tú retrasas. Lo estás haciendo a propósito. Después de que Chen Feng terminó de quejarse. Cálmate y piénsalo. Un centímetro también es aceptable. Mido 1,8 metros y ser un centímetro más bajo no tiene ningún efecto. Justo cuando Chen Feng estaba preocupado por cómo usar el edificio de oficinas, de repente recordó algo. Hace apenas dos días, Zangira discutió consigo mismo que el negocio del bucete de abogados está demasiado activo ahora, lo que ha provocado una pequeña escasez del área del bucete de abogados. No, es simplemente un buen momento para cambiar de bucete de abogados. Pensando en esto. Chen Feng simplemente se lavó e inmediatamente regresó al bucete de abogados. Hermano Feng. Ver a Chen Feng venir al bucete de abogados. Zangira sonrió e inmediatamente saludó a Chen Feng. Aunque Chen Feng ha sido un jefe que no interviene estos días, ahora es un accionista importante del bucete de abogados. Después de todo, gracias a él, las dos hermanas ricas, Yeki y Yeshua, se han convertido en importantes clientes de su bucete de abogados. Además, durante los días en que Chen Feng estuvo fuera, el negocio de sus abogados explotó. Todo esto fue gracias a Chen Feng. Y también escuchó. Durante los días en que Chen Feng estuvo fuera, hubo otra gran noticia afuera. Entre ellos, lo que más lo sorprendió fue que Chen Feng en realidad envió a todo el equipo de fútbol a una escena de fútbol con decenas de miles de personas. Y la selección china de fútbol ganó el partido sin luchar. Pero desafortunadamente, incluso con las asistencias de Chen Feng, la selección china de fútbol aún perdió y fue eliminada en los juegos posteriores, y finalmente se perdió la copa del mundo. En este momento. Solo tenía cinco palabras en mente. Ginebra devuelve el dinero. Después de que los dos se saludaran brevemente, Zangida volvió al punto y dijo. Por cierto, hermano Feng, ¿qué piensa de lo que le dije hace dos días? Lo que dijo fue exactamente el problema del bucete de abogados. El volumen de negocio ha aumentado en los últimos días y simplemente están desbordados. También se debe a que el negocio ha mejorado que el área de su bucete de abogados no es suficiente, por lo que necesitan un bucete de abogados más grande y espacioso. Después de todo, su bucete de abogados actual tiene solo unos 100 metros cuadrados. Si la casa es demasiado pequeña, podemos ayudarte a solucionarla. Justo cuando los dos estaban discutiendo. Y aquí entró al bucete de abogados con tacones altos. De hecho, vendría al bucete de abogados cuando estuviera libre estos dos días, porque en comparación con cobrar el alquiler, sentía que trabajar en el bucete de abogados era mucho más satisfactorio. Después de decir eso. Y aquí sacó directamente un manojo de llaves y les dejó elegirlas a voluntad. Punto punto punto. ver la serie de llaves frente a él. Zangira miró fijamente, sus piernas de repente se suavizaron y casi se arrodilló en el suelo. ¿Es esto lo que se llama que un empleado tenga más dinero que el jefe? Hermana Ki, aprecio su amabilidad, pero creo que todavía no la necesito. ¿Por qué tengo un lugar mejor? Chen Feng sonrió y negó con la cabeza. Si no hubiera un edificio de oficinas proporcionado por el sistema, definitivamente no se negaría, pero ahora que hay un edificio de oficinas proporcionado por el sistema, no tiene ninguna razón para no usarlo. Es más, se sentiría culpable por aprovecharse de la hermana Zangki. Unos 30 minutos después. Chen Feng los llevó a los dos al edificio de oficinas proporcionado por el sistema. Tan pronto como entraron. Los dos dijeron joder. El edificio de oficinas frente a ello sólo puede describirse como lujoso. Además del lujoso estilo de decoración, el área que ocupa ha alcanzado varios miles de metros cuadrados, docenas de veces más grande que el bucete de abogados anterior. Y está en una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad. Ya sabes, la ciudad en la que se encuentran es la ciudad mágica. Los edificios de oficinas en ubicaciones tan privilegiadas no sólo son caros en alquiler, sino también muy populares. Incluso Yeki, que posee cientos de casas, nunca ha tenido un edificio de oficinas tan grande y lujoso. Capítulo 367 ¿Qué? ¿Quieres demandar a Penguin? Hermano Feng, ¿está diciendo que esta será nuestra oficina de ahora en adelante? Al mirar el espacioso y lujoso espacio de oficina frente a él, Zangira estaba incrédulo y, al mismo tiempo, había un poco de emoción en su rostro. Como abogado, el sueño de su vida es trabajar en un edificio de oficinas tan lujoso. Bien. Chen Feng asintió levemente. Comparado con la conmoción de Zangira, Chen Feng estaba muy tranquilo. Después de todo, las cosas que le envió el sistema nunca lo habían defraudado. Después de recibir la confirmación de Chen Feng, Zangira de repente se emocionó más. Inmediatamente después, Zangira siguió las instrucciones de Chen Feng e inmediatamente se comunicó con una empresa de mudanzas cercana para trasladar todo en el bufete de abogados. Lo has escondido bastante bien. Al lado de... Yeki también se sorprendió. Debo decir que Chen Feng la sorprendió demasiado. Según su estimación. El valor de este edificio de oficinas definitivamente no es menos de diez pequeñas metas. Aunque no es mucho para ella, si es una persona normal, es completamente imposible ganarse diez metas pequeñas. Todavía recuerda que cuando conoció a Chen Feng, Chen Feng todavía era un niño pobre que acababa de llegar, pero ni siquiera ella podía ver a través del Chen Feng actual. Hermana, tengo que agradecerle su meticuloso cuidado. Chen Feng sonrió en broma. Durante el periodo en que el sistema del perro tardó en despertar, Yeki lo cuidó mucho en su vida, como la hermana mayor de un vecino. Por eso, esta frase sobre la hermana viene de su corazón. ¿Hermana mayor? Al escuchar esta palabra, Yeki se cruzó de brazos y lo miró un poco extraño a los ojos. Recuerdo que dijiste que éramos hermanos antes, ¿verdad? Chen Feng sonrió. La amistad puede cambiar lentamente. Punto punto punto. Yeki no pudo evitar poner los ojos en blanco. En este momento. Recordó otra cosa. Por cierto, Xiaoxuan no prometió antes darte tres puntos en acciones. Si estás libre ahora, ve a su empresa y hazte cargo. En el caso de propiedad anterior que Chen Feng ayudó a manejar a Yeshua, además de la comisión, Yeshua también prometió darle a Chen Feng tres puntos de acciones de la empresa. Ahora, Yeshua ha recuperado con éxito la empresa de su hermano, por lo que es hora de que Chen Feng se haga cargo de las acciones. También. Chen Feng asintió. De todos modos, no tenía nada que hacer hoy, así que fue y se hizo cargo de las acciones. Después de todo, si tuviera dinero, no lo querría. Ese fue completamente el comportamiento de un bastardo. Eso es todo. Chen Feng condujo su automóvil hasta la puerta de la empresa de Yeshua. Vale la pena mencionar que la empresa que heredó Yeshua era en realidad una empresa de juegos. Su nombre es Miu You. Hasta donde sabe Chen Feng, en términos de tamaño de empresa, además de la conocida Penguin Nacional, también es una de las principales empresas de juegos del país. Tan pronto como vio a Chen Feng entrando a su oficina, Yeshua inmediatamente mostró una mirada feroz en sus ojos, como si quisiera comerse a Chen Feng. Hermana Yeshua, ¿cuál es tu expresión? El rostro de Chen Feng estaba lleno de sonrisas. Mi nombre es Yeshua. Dos palabras. Está bien, hermana Yeshua. Punto punto punto. Yeshua es mordió el labio, sin mencionar lo frustrada que estaba. Después de respirar profundamente. Ella todavía cumplió su promesa y le dio a Chen Feng las acciones de su empresa. ¿Estás satisfecho ahora? Después de que las dos partes firmaron el contrato para la transferencia de acciones, dijo Yeshua en un tono muy hostil. Por supuesto, muy satisfecho. Chen Feng sonrió y asintió. Por alguna razón, ver a esta rebelde directora ejecutiva de Ize Montan desinflar a lo hizo sentir bastante cómodo. Estaría más satisfecho si estuviera dispuesto a darme más acciones. Estás soñando. Yeshua apretó los dientes. Ha decidido que incluso si la empresa quiebra, incluso si renuncia, nunca volverá a aceptar las condiciones de Chen Feng. Y al momento siguiente. Una secretaria con medias negras entró en su oficina. Señor Ye. ¿Qué pasa? La secretaria vaciló un momento y luego dijo con cautela. El veredicto sobre el caso de Penguin ha salido. En primera instancia, perdimos el caso. ¿Qué? Yeshua se puso de pie instantáneamente y luego golpeó la mesa. Dilo de nuevo. La secretaria estaba un poco asustada, pero repitió. En cuanto a nuestro caso contra Penguin Company, el tribunal dictaminó que perdimos el caso. Punto punto punto. Yeshua se recostó en su silla con el rostro lleno de incredulidad. Por otro lado. Chen Feng aguzó el oído. Yo, parece oler dinero. Chen Feng, Yeshua dudó durante mucho tiempo y miró insatisfecha a Chen Feng. ¿Estás bien? Y sin. Oh, yo me iré primero. Etcétera. Yeshua apretó los dientes y volvió a detener a Chen Feng. Necesito tu ayuda con algo. ¿Tienes dinero? Tener. Cuéntame la historia. Chen Feng sonrió, no había ninguna razón para que no quisiera que le presentaran los billetes. Tinguino. Deberías conocerlo. Copiaron el juego de nuestra empresa. Yeshua respiró hondo y finalmente eligió a Feng Xi'an. ¿Entonces los llevaste a la corte? Chen Feng preguntó pensativamente y al mismo tiempo expresó que no estaba sorprendido. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Después de todo, el plagio de Penguin es bien conocido. Mientras sea un juego popular, Penguin siempre encontrará una manera de copiarlo y pegarlo, y luego cambiar el nombre para convertirse en Penguin Games. Y Yeshua suspirió levemente. Tienes razón. No hace mucho, el departamento de operaciones de nuestra empresa descubrió que el juego lanzado recientemente por Penguin era muy similar a nuestro juego más popular, por lo que los llevamos a los tribunales por plagio. Había pensado antes en pedirle ayuda a Chen Feng. Pero debido a que la posibilidad de ganar este caso es bastante alta, incluso se puede decir que puede ganar el 100%, por lo que Chen Feng nos molestó en salir. Pero lo que nunca esperó fue que este caso de ganancia del 100% realmente perdiera. ¿Qué es el juego plagiado? Dios fuente. Tan pronto como bajó la voz. Y Yeshua inmediatamente le entregó la información detallada del juego a Chen Feng para que la echara un vistazo. WWW. Después de todo, Source God es el juego más popular de su empresa. No quería compartir este pastel con Penguin, sin mencionar que Penguin copió su juego copiando y pegando. Chen Feng echó un vistazo rápido al contenido anterior. El juego Source God, después de ser empaquetado por Penguin, se ha convertido directamente en Source Lemon. Además, se copiaron y pegaron la mayoría de las escenas de batalla y los disfraces de los personajes. Según los estándares normales de plagio, la copia de Penguin de juegos de otras compañías esta vez ha constituido un acto grave de plagio. No es exagerado decir que la tasa de victorias del caso llega al 99%. Pensando en esto, Chen Feng no pudo evitar preguntar. ¿Puede preguntar dónde está el tribunal donde está demandando? Nanshan. Yeshua pronunció dos palabras a la ligera. Instantáneamente confundió a Chen Feng. Nanshan Pitshout. Capítulo 368 Pitshout de Nanshan. Nanshan. Cuando escuches estas dos palabras. Chen Feng comprendió instantáneamente por qué se perdió el caso de Yeshua. Estalon Gan Invincible en la parte superior y Nanshan Pitshout en la parte inferior. Ya sabes, el departamento legal de cierto ganso siempre ha salido victorioso. En cierto mes de cierto año, cierto grupo Goh se logró un récord impresionante de estar invicto en decenas de pleitos y se hizo famoso en el mundo, de ahí el nombre. Pitshout. Especialmente en Nanshan. He estado plagiando y nunca me han acusado de ganar. Como maestro de la imitación, mientras se haga en este tribunal, si otros los demandan por plagio, básicamente nunca ganarán. No es diferente a regalar la cabeza. Yeshua pensó por un momento y continuó. Un cierto ganso también nos hizo una solicitud antes. Nos pidieron que les diéramos algunas acciones y, siempre que compren acciones de nuestra empresa, pueden aceptarlas sin importar cuáles sean las condiciones. ¿Y me rechazaste? Chen Feng asintió pensativamente. No le sorprendió en absoluto la petición de cierto ganso. Mientras haya algunos juegos muy populares, harán lo que sea necesario para conseguirlos, incluso utilizando sus capacidades de efectivo. Después de obtener el capital del juego, poco a poco comenzarán a controlar la empresa hasta tener el control total de la empresa. Por ejemplo, un estudio que fabrica pesticidas funcionó de forma independiente desde el principio, pero finalmente quedó controlado por la capacidad de alguien para usar dinero. Hoy en día, la popularidad del juego Yuansen está más allá de la imaginación, por lo que cierto ganso planea utilizar varios medios para invertir en mi fall. Ciertamente. La capacidad para ganar dinero a veces también falla. Después de todo, el dinero no lo es todo. Una vez que su habilidad falle, usarán otro método. Así es. Imitar. Como dice el refrán, si no puedes conseguirlo, imítalo. Este es también el estilo consistente de cierto ganso. Siempre imitado, nunca superado. Una vez que se abra el Sharingan, ni siquiera mi propia madre puede reconocerla. Yeshua dijo sí. De hecho, también conoce muy bien los métodos de cierto ganso. Una vez que ella les permita invertir en su empresa, tarde o temprano utilizarán sus métodos para controlarla. En otras palabras, es probable que Miyu-Jou pase a ser propiedad de cierto ganso en el futuro, por lo que no hay forma de que pueda vender su capital a cierto ganso. Es más, Yuansen es muy popular ahora y sus ingresos también son impresionantes. No tienen ninguna razón para dejar que cierto ganso apueste en este momento. Yeshua continuó. Fue precisamente porque rechace su solicitud que no hace mucho lanzaron un juego que es muy similar a nuestro Dios Origen y lo llamaron Demonio Original. Dios Origen, Demonio Origen, después de comprender aproximadamente los detalles, Chen Feng descargó estos dos juegos para compararlos y comprender mejor el contenido del juego. Probablemente unos minutos más o menos. Después de comparar los dos juegos, el rostro de Chen Feng se llenó de asombro. Tengo que decir que el Sharingan fue claramente manipulado por cierto ganso. No podemos decir que estos dos juegos sean iguales, solo podemos decir que ambos nacen de la misma madre. También es un juego de aventuras de mundo abierto, pero las escenas de batalla, el diseño de la trama principal, el diseño de personajes femeninos y los patrones de medias, mientras hubiera puntos brillantes, todos fueron copiados usando el Sharingan. Esto es como si una oveja se cambiara a una oveja, se cambiara a un Baa a un Baa, Mastercom se cambiara a Mastercom, Oreo se cambiara a Yueli Yue, pon directamente el plagio en pleno juego. Pero solo hay una cosa. Cierto ganso conservó su estilo habitual. Esa es la página de recarga. Además. También hay puntos de poder de combate, V10, órdenes de batalla, sorteos, recargas de oro y diamantes, si ingresas al juego con menos de 5 ventanas emergentes, pierdo. Y esto también corresponde al dicho. Crea la felicidad con tu corazón, si no tienes dinero, quedarás paralizado. Se ve que cierto ganso me ha dejado claro que dejará de fingir y te imitaré y plagiaré. Si no lo acepta, puede demandarme. Después de todo, con la protección de Nanshan Pizza Out, cierto ganso es casi invencible. Yeshué le dijo a Chen Feng. Y esta vez, espero que puedas ayudarnos a derrotar a cierto ganso. Además de detener la operación del juego, también debes hacerles admitir en público que plagiaron nuestro juego. ¿Qué? Chen Feng no pudo evitarlo en ese momento. ¿Qué crees que soy? ¿Un mago? Ya sabes, sería un milagro ganar una demanda contra cierto ganso, pero Yeshué no solo les pidió que detuvieran el juego, sino que incluso les pidió que emitieran una declaración en público admitiendo que eran sospechosos de plagio. Esto es simplemente imposible entre los imposibles. Yeshué, que escuchó esto, miró a Chen Feng firmemente con ojos sospechosos y respondió seriamente. No es así. Él. Punto punto punto. Chen Feng respiró hondo. Normalmente, ahora posee el capital social de esta empresa y se le considera uno de los accionistas de la empresa, por lo que, desde la perspectiva de los intereses, él y Yeshué están en el mismo campo. Puedo intentar ayudarte, pero tengo una condición. ¿Qué condiciones? Yeshué de repente tuvo un muy mal presentimiento. Igual que la última vez, después de que el caso tenga éxito, debes darme tres puntos de acciones. Si el caso falla, no quiero ni un centavo. Metro. Dijo Chen Feng con una sonrisa. Punto punto punto. Yeshué se quedó sin palabras por un momento. Si hubiera pagado la comisión correspondiente, tal vez no dudaría en absoluto, pero lo que Chen Feng quería esta vez eran las acciones de su empresa. Ya sabes, aunque ella es la presidenta de esta empresa, las acciones que posee a su nombre solo suman alrededor del 20%. Al fin y al cabo, la empresa no es solo suya, sino que está formada por muchos accionistas. Y quien tiene mayor participación accionaria tiene mayor poder. No es exagerado decir que si esto continúa, tarde o temprano la empresa será controlada por Chen Feng. Pensando en esto. Yeshué negó con la cabeza y se negó directamente. No. ¿Qué tal esto? Siempre que me ayudes a resolver el caso, puedo darte la comisión estándar más alta y también darte 100 millones. No quiero dinero. Chen Feng también negó con la cabeza. Como si dijera que no me interesa el dinero. Yeshué apretó los dientes. ¿No dijiste antes que somos una familia? Ya que somos una familia, ¿no deberías ser más amable conmigo? Chen Feng dijo sin sonrojarse. Sí, es precisamente porque somos familia que nunca hablo de dinero con mi familia, después de todo, hablar de dinero hiere los sentimientos. Para ser honesto, estamos hablando de relaciones humanas y habilidades sociales. Además, como somos familia, definitivamente no hay distinción entre tú y yo. Sus acciones son mis acciones y mis acciones son mis acciones. ¿Estás bien? Punto punto punto. Yeshué estaba furiosa y pisoteó. ¿Eres realmente una descarada? ¿Qué relaciones humanas y habilidades sociales? ¿Qué familia? Esto es claramente una estafa. Al ver esta escena, la pequeña asistente a su lado también se sintió confundida. Después de todo, ella ha estado con Yeshué durante tanto tiempo, pero Chen Feng es definitivamente la primera persona en la historia en enojar así a esta presidenta Izeberuk. Capítulo 369 Será mejor que me pagues hasta la muerte. No puedo dártelo. Después de pensar detenidamente durante mucho tiempo, Yeshué finalmente negó con la cabeza. No es que ella no quisiera estar de acuerdo con Chen Feng. Pero si las acciones de Chen Feng se dividieran nuevamente, entonces las acciones que ella posee serían menores. Después de todo, las acciones entregadas a Chen Feng fueron todas sus contribuciones personales. Después de que se redujeron las acciones, significó que ella ya no era la principal accionista de la empresa y que el presidente de la empresa podría convertirse en otra persona. Aunque no puedo darles acciones, puedo prometerles que mientras este caso tenga éxito, definitivamente les daré una recompensa satisfactoria. Además, les debo un favor. Dijo Yeshué con sinceridad. Punto punto punto. Chen Feng naturalmente vio que Yeshué realmente no podía ceder más. Después de todo, esta empresa fue su arduo trabajo y una vez que la proporción de acciones disminuyera, su puesto probablemente sería reemplazado por otra persona. Y al momento siguiente. Chen Feng estaba a punto de hablar. De repente, apareció una serie de indicaciones del sistema frente a él. Timbre. Se detectó un evento alrededor del host y las opciones se generaron automáticamente para usted. Opción 1. Los hombres deben ser duros y rechazar esta comisión si no dan acciones. Recompensa. La hamburguesa secreta de la o va. Opción 2. Debes ser fiel a ella y decirle con una sonrisa malvada. Hermana Yeshué, no quieres que otras empresas copien el juego en el que trabajaste tan duro, ¿verdad? Recompensa. Un título de hombre real. Opción 3. Acepte las condiciones de Yeshué y acepte la comisión. Recompensa. Cuanto mayor sea la finalización, más rica será la recompensa. Chen Feng miró las tres opciones. Para ser honesto, en comparación con lo habitual, esta vez se pueden elegir todas las opciones. De hecho, la opción 1 está bien. Pero la recompensa es demasiado aburrida. Excluir. En cuanto a la opción 2, no es imposible ser fiel a ella. Después de todo, la tasa de éxito de una presidenta que se ve obligada a una situación desesperada sigue siendo muy alto. Pero al final. Chen Feng todavía eligió la tercera opción. Después de todo, él también es uno de los accionistas. No importa qué ángulo considere, debe actuar. Es más, en los últimos años cierta oca ha confiado en su propio departamento jurídico como respaldo para copiar varios juegos. Hace tiempo que está harto de eso. Pensando en esto. Chen Feng inmediatamente cambió sus palabras a Yeshué. Ejem, hermana Yeshué, ya que somos familia, definitivamente no te engañaré. Mi mayor ventaja es que me gusta ayudar a los demás. Yo también tengo una desventaja, es decir, soy guapo. Entonces, no importa si es dinero o no, simplemente dalo como mejor te parezca. Mientras estas palabras caían. El rostro originalmente tranquilo de Yeshué mostró un rastro de incredulidad y preguntó con cautela. ¿No estás planeando algo de nuevo? Por alguna razón. Tenía la vaga sensación de que Chen Feng estaba hablando con la conciencia estrecha. Como dice el refrán, una vez mordido por una serpiente, tendrás miedo de la cuerda durante diez años. La franqueza de Chen Feng la hizo sentir que Chen Feng la estaba engañando nuevamente por un tiempo. Su mirada vigilante también era angustiosa. Se puede ver que ella también tenía miedo de que la engañaran. ¿En qué puedo engañarte? Dijo Chen Feng, y sus ojos no pudieron evitar mirarla. En respuesta. Yeshué pareció pensar en algo y su rostro se sonrojó al instante. Chen Feng pareció ver a través de sus pensamientos y dijo con una sonrisa. No pienses demasiado, porque soy el hombre que nunca podrás conseguir en tu vida. Un. ¿A quién le importa? Yeshué estaba tan enojada que su garganta estaba a punto de humear. Hay tantos hombres persiguiéndola. No hay nadie a quien no pueda atrapar. Pero pronto. Los dos volvieron al tema. Las emociones de Yeshué se calmaron gradualmente y dijo. Haré que alguien le entregue los documentos plagiados más tarde. Si necesita otra información, dígamela ahora y luego se la daré juntos. Chen Feng parpadeó. ¿Documentos? ¿Por qué me das documentos? Yeshué le puso los ojos en blanco. Segundo juicio, ¿no necesitas pruebas para el segundo juicio? Chen Feng extendió las manos. Segunda prueba. ¿Por qué necesitamos una segunda prueba? El segundo juicio significa que tendrá que demandar a Penguin. Incluso si la tasa de victorias en este caso llega al 100%, ¿qué es Nanshan? Este es el territorio de cierto ganso. Si se precipita solo hacia el campamento enemigo, ¿no es obvio que busca la muerte? Como dice el refrán, la magia debe usarse para derrotar a la magia. Punto punto punto. Yeshué quedó atónita durante varios segundos y preguntó confundido. ¿Qué quieres decir? El significado es muy simple, copiaron nuestro juego, ¿verdad? Sí. Yeshué asintió. Chen Feng sonrió y dijo. Si ese es el caso, ¿por qué no lo copiamos de nuevo? Kakashi no es el único que puede usar el Sharingan. ¿Quién no puede copiar y pegar? Además, tienen tantos juegos bajo su paraguas, así que ¿por qué no cambiamos un juego por tanto? No es una pérdida. Al mismo tiempo. Cierta compañía de gansos. Shoot de Fireline, los ingresos de este año son 21,2 mil millones. Super Speed, los ingresos de este año son 17,6 mil millones. Rey de la farmacia, los ingresos de este año son 28,6 mil millones. La Liga de Héroes, los ingresos de este año son 27,4 mil millones. Dungeon Ghost Swordsman, los ingresos de este año son 110 mil millones. Hoy es el informe financiero manual del juego de cierta empresa de gansos. Es por eso. En ese momento, toda la sala de conferencias estaba llena de gente. Y el que estaba sentado en el primer asiento era un hombre de mediana edad con gafas y un rostro atractivo. Y este hombre es el jefe de cierto grupo gose. El hermano Shiaoma. Bien. Mire el informe de ingresos de este año. El hermano Shiaoma de repente mostró una sonrisa confusa. En comparación con el año pasado, los ingresos de este año se han vuelto a duplicar. ¿Cómo puede esto hacerlo infeliz? Todo bien hecho. El hermano Shiaoma sonrió ampliamente y miró a su alrededor rápidamente. No se preocupe, no solo su bonificación de fin de año se duplicará este año, sino que su trabajo en la segunda mitad del año también se duplicará, así que espero que pueda continuar. Trabaja duro y continúa haciendo un buen trabajo para la empresa. Haz más contribuciones. Tan pronto como salieron estas palabras. Hubo un estallido de aplausos por todos lados. Gracias, hermano Ma. El hermano Ma es poderoso. El hermano Ma es increíble. Y esta gente sentada. Si hay jugadores presentes, definitivamente querrás acercarte y darles una paliza. Porque la mayoría de estos son planificación de juegos. ¿Qué packs regalo, sorteos, skins, actividades, siempre que sea un accesorio con el que puedas ganar dinero, todo lo planean ellos. Señor Ma, no se preocupe, definitivamente ganaremos más piel en el futuro y nos esforzaremos por duplicar los ingresos de la empresa el próximo año. Además de las máscaras, también planeamos lanzar algunos accesorios raros para que pasen tiempo. Creo que la probabilidad de la lotería también debería reducirse un poco, de lo contrario será demasiado fácil para los jugadores obtenerla, lo que fácilmente les hará perder el amor por el juego. Sí. Debemos dejarles gastar más dinero. Es mejor morir. Punto punto punto. Al escuchar estos sonidos a su alrededor, Xiao Ma se sintió muy feliz. Luego, continuó mirando los nuevos juegos desarrollados recientemente. Fuente demonio. Tres días después del lanzamiento del servidor, los ingresos superaron los mil millones. Capítulo 370 quieres decir que también plagíamos. Por cierto. ¿Cómo está el demonio fuente? Xiao Ma sonrió y miró al personal del equipo de planificación de Source Demon. Ya sabes, Source Demon es el juego en el que se centraron en desarrollar este año. Este juego también es el último juego que lanzaron no hace mucho y se copió directamente mediante portabilidad. Por supuesto. Este también es un último recurso. Porque antes de la portabilidad, habían planeado hablar con mi hoyo sobre inversiones, pero fueron rechazados por la otra parte. Como super gigante en la industria del juego. ¿Cómo podría existir un juego que puede generar dinero sin su presencia? Es por eso. Recurrieron a este último recurso. Crearon un juego que es extremadamente similar a Source God, Source Demon. El planificador de Source Demon inmediatamente se puso de pie e informó. Señor Ma, desde que Source Demon entró en línea, su popularidad ha ido aumentando por completo. Junto con nuestra promoción publicitaria, el número de usuarios registrados ha alcanzado los 100 millones. Y solo han pasado tres días desde el lanzamiento del servicio. Y en estos tres días, nuestros ingresos han alcanzado los mil millones. Tres días. Mil millones. Al escuchar esto, los planificadores del juego respiraron profundamente. Ya sabes, los juegos con los que ganan dinero ahora son básicamente algunos juegos antiguos, y la mayoría de las personas que los juegan son viejos jugadores con nostalgia. Pero Yoanmo es diferente. Este es un juego nuevo. Y un nuevo juego que acaba de estar en línea durante unos días tiene unos ingresos tan aterradores, que son suficientes para demostrar que este juego tiene un gran potencial. Tsk Tsk, tiene una cantidad aterradora de registros después de solo tres días de lanzamiento. Si obtienes algunas máscaras en el futuro, definitivamente podrás ganar más dinero. Las máscaras no son suficientes, poder de combate, V10, colección, limitada, ninguna puede ser menos. Agregue un beneficio por el primer cargo, que feliz. Al escuchar esto. Xiaomage está naturalmente feliz en su corazón. A este paso, no pasará mucho tiempo antes de que la posición del hombre más rico vuelva a ser suya. Por cierto, escuché que Myujou nos demandó por plagio. ¿Cuál es el resultado ahora? Xiaomage lo pensó y volvió a preguntar. El proceso de desarrollo de juegos no solo es una pérdida de tiempo, sino también muy costoso. En comparación con el autodesarrollo, copiar y pegar ahorra tiempo y dinero. Y el demonio fuente está diseñado en base al dios fuente de Myujou. Se dice que está diseñado. Pero para decirlo claramente, es plagio. No es de extrañar que Myujou se demandara él mismo. El planificador del demonio fuente respondió de inmediato. Oye, señor Ma, ¿todavía no confía en nuestro trabajo? Con respecto al asunto de que Myujou nos demandó por plagio, el resultado del juicio acaba de salir. No hay duda de que ganamos el caso. Bien. Tan pronto como se dijo esto. Hubo un estallido de aplausos. Ja 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 ja, plagio. ¿Qué plagíamos? Así es, somos como mucho una referencia, ¿esto se puede considerar plagio? Este Myujou realmente redujo el camino él mismo. Se atrevió a demandarnos. Realmente no sabe la altura del cielo ni la profundidad de la tierra. Hablando de empresas de juegos, si se atreven a admitir que son los segundos, nadie se atreverá a dejarlos ser los primeros. Precisamente porque su empresa es una de las mejores empresas de juegos de China, han sido arrogantes y dominantes a lo largo de los años. Mientras sea un juego popular, usarán su dinero para encontrar formas de adquirirlo. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces copiaré tu juego en el nombre de referencia. ¿Qué? ¿Aún quieres demandarnos? Un equipo de abogados de élite de cierto ganso dijo. Disculpe, ¿está usted solo contra todos nosotros o estamos todos contra usted? ¿Qué? ¿Aún quieres vencernos? Nanshan Pitshawk lo descubrirá. Es más, Myujou es solo una pequeña empresa de reciente creación. A sus ojos, no vale la pena mencionarlo en absoluto. En el siguiente momento. El planificador de Sursdemon de repente recibió un correo electrónico. Y fue enviado a nombre de Myujou Compagny. Señor Ma, el abogado de la otra parte acaba de enviarnos un correo electrónico. ¿Correo electrónico? ¿Qué correo electrónico? El planificador de Sursdemon miró el correo electrónico. Dijo que deberíamos retirar inmediatamente el Sursdemon de los estantes y disculparnos públicamente. De lo contrario, asumiremos las consecuencias. ¿Asumiremos las consecuencias? Tan pronto como se dijo esto. Xiaomage se quedó atónito al principio y luego se rió directamente. No solo él. Incluso los planificadores que lo rodeaban se rieron. Ganaron el pleito, ¿qué consecuencias más graves podría haber? ¿Tenemos que soportar las consecuencias nosotros mismos? ¿Están aquí para burlarse de nosotros? Les pedimos que nos vendieran sus acciones pero se negaron a hacerlo. Ahora han perdido la demanda y todavía no están dispuestos a aceptarla. En mi opinión, son personas típicas que no pueden permitirse el lujo de perder. Jeje, quiero ver qué pueden hacer para que nosotros mismos carguemos con las consecuencias. Al mismo tiempo. Del lado de Chen Feng. Después de escuchar la opinión de Chen Feng. Todo el rostro de Yeshua estaba lleno de incredulidad. ¿Quieres decir que también plagiamos? No es plagio. Chen Feng negó con la cabeza. Según alguien, esto es una referencia. Yeshua vaciló por un momento. Entonces, ¿qué juego deberíamos prestarles? Todo. Chen Feng sonrió sin dudarlo. Siempre que sea un juego popular bajo su marca, lo tomaremos prestado todo como referencia. Si quieres vencer la magia, solo puedes usar magia más avanzada. Dado que la otra parte tiene un Sharingan. Solo el Mangekin Sharingan más avanzado puede derrotarlos. Además, según el estilo de cierto ganso, incluso si Chen Feng gana la demanda, definitivamente continuarán plagiando sus juegos de otra manera. Punto punto punto. Al escuchar esto. Yeshua no pudo evitar respirar profundamente. Ha visto locos, pero nunca un loco así. Ya sabes, siempre ha sido un cierto ganso el que plagia los juegos de otras personas, ¿cómo pueden otros plagiarlos? Esto es totalmente poco convencional. Chen Feng pareció ver las preocupaciones de Yeshua. No te preocupes, haz lo que te digo, incluso si nos demandan, no lo hará. Constituye plagio. Punto punto punto. Yeshua no habló. Aunque no sabía de dónde sacó Chen Feng su confianza, dudó una y otra vez y finalmente decidió creerle a Chen Feng. Probablemente terminó de explicar el asunto. Chen Feng dejó la empresa directamente y regresó a su bufete de abogados. Hermano Feng, ¿has vuelto? Cuando vio a Chen Feng regresar, Zangira se secó el sudor de la frente. Después de sus incansables esfuerzos, el área alrededor del bufete de abogados casi ha sido ordenada por él y las cosas que deben moverse básicamente se han movido. Al pensar que podrá trabajar en un edificio de oficinas de este nivel en el futuro, está un poco emocionado. Este edificio de oficinas tiene al menos varios miles de metros cuadrados, muchas veces más grande que su anterior el bufete de abogados. Con un espacio tan grande, y mucho menos poner una cama en la oficina, es más que suficiente para construir una piscina. Ha decidido que debe contratar más secretarías de seda negra en el futuro. Chen Feng asintió y luego dijo. Por cierto, tengo un caso y necesito que me imprimas un contrato. ¿Caso? ¿Qué caso? Cuando escuchó que había un caso, Zangira instantáneamente mostró un toque de emoción. Chen Feng no ocultó nada y contó la historia directamente. Después de escuchar la descripción del caso de Chen Feng, la sonrisa en el rostro de Zangira desapareció instantáneamente, reemplazada por un toque de conmoción manifiesta. Capítulo 371 Esto sólo puede considerarse como una referencia. ¿Qué? ¿Quieres copiar a cierto ganso? El rostro de Zangira estaba extremadamente conmocionado. No es de extrañar que estuviera tan emocionado. Cierto ganso es el principal gigante de la industria del juego nacional. Gigantes como ellos tienen un departamento legal dedicado. Este departamento legal casi reúne a los abogados de élite más fuertes de la industria. A lo largo de los años, los juicios llevados por cierto ganso casi nunca han perdido. El nombre de Nanshan Pizzaout es aún más resonante en toda la industria. Sin embargo. Chen Feng lo sabía, pero en realidad planeaba enfrentarlos de frente. Estamos pidiendo prestado, no copiando. Chen Feng sonrió. Hermano Feng, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Zangira tragó saliva. Una vez que se toma la decisión, equivale a ir a la guerra directamente con cierto ganso. Y está desafiando a todo el departamento legal de cierto ganso. Este es definitivamente el comportamiento más loco de la historia. Punto punto punto. Chen Feng no habló, pero lo miró para que pudiera experimentarlo él mismo. Una vez tomada la decisión, no hay intención de dar marcha atrás. Además, hacía tiempo que le molestaba el plagio de cierto ganso a lo largo de los años. Zangira asintió pesadamente y estaba un poco emocionado. Está bien. Lo haré ahora mismo. Muy rápidamente. Pasaron tres días en un abrir y cerrar de ojos. Durante estos tres días, cierto ganso estaba ocupado publicitando a Yuan Mo y haciendo todo tipo de publicidad. Yeshua y Zangira estaban ocupados tomando prestado de cierto juego de ganso. Se puede decir que casi todas estas personas estaban ocupadas. Solo Chen Feng era un jefe que no intervenía, dejando todas las cosas a otros para hacer, mientras él transmitía en vivo juegos en la oficina del bucete de abogados. Durante estos tres días. El equipo de la compañía de Yeshua también copió todos los juegos de cierto ganso. Hermanos. Hoy les presentaré un nuevo juego. Este juego es definitivamente el juego más concienzudo de este siglo. Chen Feng les dijo a los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo mientras transmitía en vivo. ¿Juego? ¿Qué juego? Aunque no sé qué juego es, puedo decir que el fabricante del juego debe haber recargado mucho para que Feng G salga a promocionarlo. ¿Recargar? ¿Quién es Feng G? ¿Cómo podría estar interesado en el dinero? Jeje, tengo curiosidad, ¿qué tipo de juego puede hacer que Feng G lo promueva personalmente? En el siguiente momento. Chen Feng dejó de fingir y abrió directamente el juego que tomó prestado. Viendo esto. Todos quedaron atónitos por un momento. ¿Rey de los pesticidas? No, mira con atención, la interfaz del héroe de este juego es un poco diferente, e incluso los puntos que contiene son un poco diferentes. En general, aunque es muy similar a King of Pesticides, es un poco diferente. ¿Eh? Mira, el nombre antejuego, ¿Rey del Veneno? Mierda. ¿Rey del Veneno? ¿No es esto solo una copia de pesticidas? Impresionante. Este fabricante de juegos es bueno y cierto ganso se atreve a copiar su juego. Y Chen Feng tosió levemente y les presentó a todos. Hermanos, antes que nada, tengo que hacer una declaración a todos. Este juego no está plagiado. Es el resultado del arduo trabajo de nuestro equipo. Después de tres días y tres noches. Un trabajo de desarrollo propio. ¿Tres días y tres noches? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Puedes hacer un juego en tres días y tres noches? Supongo que 4.399 no es suficiente. Aunque lo sé, no lo diré en voz alta. ¿Cómo surgió el juego? Ya sabes. Y, justo cuando todos estaban discutiendo en la sala de transmisión en vivo. Chen Feng continuó. Y nuestro juego tiene lo más destacado. Es decir, todos los accesorios son gratuitos, no hay canal de recarga. No hay lotería. No hay poder de combate de oro criptón. Inicie sesión y obtenga la versión 10. Las máscaras de colección son gratis. Las runas raras son gratis. Además de King of Glory, Chen Feng también recomendó varios juegos. Y estos juegos, sin excepción, están tomados prestados de cierto ganso. Ja ja ja, tiene un sabor interior. Tiene un sabor interior. Esta ola de publicidad, Zazawi la llamó directamente información privilegiada. Aunque está tomado prestado del juego de cierto ganso, todavía apoyo a Feng Feng. ¿Prestado? Me gustaría preguntar. ¿Cierto ganso tiene juegos originales? Así es. En última instancia, sus juegos también son tomados prestados de otros. Sin decir más, ya lo descargué. Aunque cierto ganso es el mayor fabricante de juegos de China. Pero cuando se trata de pedir prestado, cierto ganso se atreve a admitir que es el segundo, y absolutamente nadie se atreve a admitir que es el primero. Incluso decir que es el rey de los préstamos no es una exageración. Los juegos más populares de su marca son 100% prestados. Hablando de originalidad, no he visto muchas. Y en este momento. Ver a alguien plagiar a cierto ganso, los internautas pueden considerarse como un soplo de ira. Ya sabes, lo que ha hecho cierto ganso en los últimos años ya no es una locura. Varios accesorios de apariencia surgen en una corriente interminable, además de varias actividades de estafa de triptón, trata directamente a los jugadores como tontos y puerros. Debido a esto, los jugadores ya no tienen la buena impresión de cierto ganso. Y, y, al mismo tiempo. El departamento legal de cierto ganso. Señor mamá. No es bueno. Al ver a su secretaria entrar corriendo a su oficina presa del pánico, el hermano mal levantó la cabeza y frunció el ceño. ¿Qué pasó? En este momento, Xiaoma está calculando las ganancias del juego en la segunda mitad del año. Incluso está pensando en recuperar su posición como el hombre más rico en la segunda mitad del año. Después de todo, con la incorporación de Yuan Mo, las ganancias de su juego definitivamente se duplicarán en la segunda mitad del año. ¿Será entonces el hombre más rico? Nuestro juego ha sido plagiado. Dijo la secretaria presa del pánico. ¿Plagio? Al escuchar esto, el rostro del hermano Xiaoma instantáneamente se puso serio. Desde la antigüedad, siempre han sido ellos los únicos que plagiaban a otros. ¿Cómo puede haber alguna razón para que otros se plagien a sí mismos? ¿Qué juego nuestro nos copiaron? Punto punto punto. La secretaria no pudo hablar por un rato. Hablar. Todo todo. ¿Lo que todos? Copiaron todos nuestros juegos populares. ¿Qué? El hermano Xiaoma no podía quedarse quieto en ese momento y se levantó de su asiento. Red de novelas Tianlai. Acto seguido, el secretario le entregó un documento detallado. El hermano Xiaoma la abrió y la miró. Esta vista. Estaba completamente estupefacto. Siempre que sean juegos en línea populares bajo su propio nombre, todos han sido plagiados. La línea de fuego del transbordador se cambió por la línea de fuego antiterrorista. King Pesticide ha sido cambiado a King Poison. El auto superveloz se transformó en un carcaca. La élite de la paz nuclear se ha transformado en la élite del pecado. La alianza de héroes se cambió a los Vengadores. Dungeon en Ghost Swordsman ha sido cambiado a Super Mario. Capítulo 372 Departamento Legal Excesivo. Esto es simplemente demasiado. El hermano Xiaoma estaba tan enojado que golpeó la mesa. Ha visto demasiadas cosas escandalosas. Pero esta era la primera vez en su vida que veía algo tan escandaloso. Olvídate del plagio descarado. De hecho, copió todos sus juegos más populares. Esto es sencillamente escandaloso. Abrió la puerta a la barbaridad. Es tan escandaloso. Estos asquerosos perros plagiadores. Es tan descarado. El hermano Xiaoma rugió enojado. En ese momento, quería matar a estos malditos perros plagiadores de inmediato. Y cuando terminó de hablar, el asistente a su lado parecía un poco raro. Después de todo, su propia empresa tenía experiencia en plagio, demandarlo. Quiero demandarlo. Envíales una carta de abogado inmediatamente. El hermano Xiaoma estaba furioso. No solo quiero demandarlo. Sino que también quiero que estos perros plagiadores paguen el precio de su plagio. Plagió su propio juego de una manera tan descarada. Esto ya no era solo una provocación, era una completa declaración de guerra a su departamento legal. Sin embargo, las empresas que nos copian son mentirosas. Las palabras del asistente calmaron instantáneamente al irritable hermano pequeño. Si fue mi quien hizo trampa, este plagio no es incomprensible. Después de todo, copió a su dios fuente y ahora deberían vengarse de sí mismos. Solo. No es una persona generosa. En otras palabras, no podía simplemente dejarlo pasar. Notifique al equipo legal de inmediato y pídales que se ocupen de este asunto de inmediato. Mientras se pueda completar este asunto, la bonificación de fin de año se duplicará directamente. El hermano Ma es muy heroico. Mientras el dinero pueda resolver el problema, no es gran cosa. El hermano Xiaoma todavía tiene mucha confianza en su departamento legal. Después de todo, han manejado muchísimos casos y nunca han fallado. Por no mencionar. Siempre he copiado a otros, entonces, ¿cómo puede haber alguna razón para que otros me copien? Si se permite que esto suceda, ¿los perros y los gatos no copiarían sus juegos futuros? Y, y, al mismo tiempo. Oficina de leyes. Mierda. Impresionante. Los ojos de Zanjira se abrieron con la incredulidad escrita en todo su rostro. Ahora, todos los juegos que tomaron prestados de cierto ganso están en línea. Y la popularidad estaba más allá de su imaginación. Poco después del lanzamiento del servidor, la cantidad de personas que se registraban en el juego se disparó. Si seguimos esta tendencia, podríamos superar a la gente original. A esto. Chen Feng no se sorprendió. Después de todo, los jugadores se han tomado en serio lo que cierto ganso ha hecho a lo largo de los años. Hay todo tipo de máscaras geniales que emergen una tras otra, y las actividades del oro de Krypton son repugnantes. El entorno del juego es aún más caótico. La mayoría de los juegos antiguos ahora los juegan básicamente jugadores antiguos. Para decirlo sin rodeos, está consumiendo los sentimientos de los viejos jugadores. Hermano Feng, nuestro juego ahora tiene más de 10 millones de usuarios registrados. Zanjira parecía muy emocionado. Registra 10 millones. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si estos juegos pueden generar ganancias normales, se estima que Chen Feng podrá ganar mucho dinero solo con los juegos en el futuro. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Por el siguiente momento. Recibieron una carta de un abogado. Hermano Feng, el departamento legal de cierto ganso nos envió una carta de abogado. Cuéntame la historia. Dijeron. Eliminemos inmediatamente todos los juegos copiados de los estantes, tomemos la iniciativa de disculparnos públicamente y paguemosles una compensación de nueve cifras. De lo contrario, nos demandarán hasta que quiebremos. ¿Demandar hasta que esté en quiebra? Chen Feng sonrió como se esperaba. Después de todos estos años, cierta oca todavía tiene su propia manera de hacer las cosas. A los ojos de cierto ganso, es natural que copien los juegos de otras personas. Pero si alguien más los plagia, será advertido directamente por un abogado. Dígales que no aceptaremos su propuesta. Chen Feng dijo con calma. Además, no plagiamos. A lo sumo se puede utilizar como referencia. Y, y, ¿cómo te va? ¿Estuvieron de acuerdo? No, no solo no estuvieron de acuerdo, incluso afirmaron que no plagiaron. Sin plagio. Este tipo está plagiando su cara y todavía dice que no plagió. Estos odiosos perros plagiadores son tan descarados. Cierto departamento legal de ganso. En ese momento se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia internamente. Alrededor de la sala de conferencias había varios abogados de élite del departamento jurídico. En este caso, solo podemos usar nuestros propios métodos para castigarlos. Metro. El hombre sentado a la cabeza habló. Él es Chen Feng, el responsable general del departamento legal. El hermano Xiaoma ahora les ha confiado todo el asunto. Como persona general a cargo del departamento legal, debe hacer frente a la pancarta y ganar esta demanda maravillosamente, para que el hermano Xiaoma lo mire de manera diferente. Está bien. Voy a preparar la demanda ahora. Prepararé la evidencia. Voy a investigar los antecedentes de sus abogados. Como miembros de élite del departamento jurídico, no solo son eficientes, sino también muy profesionales. El responsable, Kim Feng, preguntó. Por cierto, ¿qué está pasando con su juego? Según los datos, el número de usuarios registrados ha alcanzado los 10 millones y sigue aumentando a un ritmo extremadamente rápido. ¿Qué? ¿10 millones de usuarios? ¿Cuánto tiempo ha pasado? HMPH. El juego que nos plagiaste puede convertirse en un éxito. Esto es simplemente irrazonable. Realmente no sé quién es el abogado defensor de la otra parte. Es realmente una vergüenza presentar una demanda contra un perro plagiador así. Así es, la cara del abogado ha sido completamente humillada. Hubo mucha charla alrededor. Al mismo tiempo, Kim Feng, el gerente general, dijo. Dejemos que el departamento de relaciones públicas haga el trabajo relevante de inmediato y no debemos permitir que sus juegos sigan desenfrenados. Incluso si pueden ganar la demanda al 100%, llevará tiempo. Después de todo, una sesión judicial requiere un proceso y no puede celebrarse en poco tiempo. Y esta vez. Lo que tienen que hacer es suprimir los juegos de Chen Feng tanto como sea posible. Por ejemplo, ver a Chen Feng ganar dinero era más incómodo que perderlo él mismo. Así que nunca permitirán que Chen Feng gane dinero cómodamente. Señor Kim, ¿qué debemos hacer? Preguntó alguien del departamento de relaciones públicas. Es simple, copiaron nuestro juego, solo necesitamos encontrar evidencia de ello y publicarlo en línea. Después de todo, los ojos del público son agudos. Mientras hagamos un escándalo por esto, estoy seguro de que los teclados de internet definitivamente nos apoyarán. Es más, hemos acumulado tantos jugadores a lo largo de los años y hay innumerables jugadores leales. Definitivamente lucharán contra nuestra empresa y boicotearán este tipo de juego de plagio. Ya sabes, el plagio siempre ha sido muy odioso. Después de todo, nadie podría perdonarte por simplemente copiar y mover el trabajo en el que otra persona trabajó tan duro. Capítulo 373 B, ¿por qué no? Ja ja ja, esta es una buena idea. Lo que más nos falta son jugadores leales. Después de todo, hemos creado felicidad para tantas personas con nuestro corazón, y deberían estarnos agradecidos. Sí. Si no fuera por nuestra compañía de juegos, ¿cómo podrían experimentar una felicidad de recarga diferente en el juego? Como nuestros fanáticos acérrimos, definitivamente nos defenderán. Siempre y cuando dejemos que las claves de los jugadores funcionen para nosotros. Entonces inevitablemente tendrá un cierto impacto en estos juegos plagiados. El equipo legal de Kim Fen está lleno de confianza. El plagio siempre ha sido odiado, y ahora que sus propios juegos han sido plagiados, como jugadores leales, definitivamente no se quedarán de brazos cruzados. Pensando en esto. El departamento de relaciones públicas de cierto ganso publicó inmediatamente este asunto en línea. Y publicó un mensaje diciendo que todos sus juegos han sido plagiados. Un ensayo completo de varios cientos de palabras. Tan pronto como salió el tema. Atrajo instantáneamente la atención de toda la red. Las búsquedas populares, vídeos cortos, titulares y otras plataformas llegaron directamente a la página principal. Entre ellos. Las personas más sorprendidas son sin duda los jugadores. ¿Quién es cierto ganso? Este es un gigante en la industria del juego. Y es un supergigante. A los ojos de los internautas, cierto ganso es el rey del plagio. Mientras sea un juego popular, su sharingan definitivamente será copiado. Sin embargo, este supergigante fue plagiado hoy. ¿Qué? ¿Cierto ganso fue plagiado? Ja ja ja, hay algo tan bueno. Tengo que celebrar un banquete de bodas esta noche y recompensarme bien. Dios se sale con la suya y nadie puede escapar de ella. Cierto ganso plagia a otros todos los días, pero no esperaba que llegara un día en el que fuera plagiado. Déjame contarte un chiste, cierto ganso. Todos mis juegos son originales. ¿Original? Ja ja ja, ¿tienen sus propios juegos originales? Solo puedo decir que es cómodo. Tú también tienes un día. Soy un fanático de cierto ganso desde hace 10 años, y los juegos de cierto ganso son realmente divertidos. Ustedes, negritos, no saben nada, solo dicen tonterías. Los juegos de cierto ganso son realmente concienzudos y también son los fabricantes de juegos más concienzudos de China. Desde que jugué a sus juegos, no solo mi cuerpo se ha vaciado, sino que también mi billetera se ha vaciado. Hace unos días mis padres me preguntaron si estaba consumiendo drogas. Hermano arriba, lo siento, el cuchillo no fue guardado y ya apuñaló la aorta. Cierto juego de la oca, lo sé. Usa el salario para crear felicidad, si no tienes dinero para jugar, estás paralizado. Y, mirando esta serie de comentarios en internet, el gerente general Kim Fen y todo el departamento legal quedaron estupefactos. Esto es completamente diferente de lo que imaginaba. ¿Dónde están los jugadores leales? ¿Dónde están los que dijeron que me estarían agradecidos? ¿Dónde están los que dijeron que me ayudarían a resistir el plagio? Ahora no solo no hablaron por ellos sino que incluso aplaudieron. Sin embargo. Lo que es aún más escandaloso. De hecho hay gente que dice, cierto ganso está en problemas, a todas las partes les gusta. Demasiado. Es simplemente demasiado. La cara de Kim Fen era extremadamente fea, porque los comentarios hechos por los fanáticos empeoraron la imagen de su empresa. ¿No ha sido lo suficientemente concienzudo a lo largo de los años? Para brindarles a los jugadores una mejor experiencia de juego y una mejor sensación, intentaron todos los medios para diseñar varias máscaras. Para que los jugadores sintieran plenamente la rareza de los accesorios, redujeron considerablemente las posibilidades de ganar lotería. Para que los jugadores estén llenos de esperanza en la vida e inicien sesión en el juego todos los días, desarrollaron especialmente órdenes de batalla y varias actividades de inicio de sesión. Han dedicado mucho tiempo y energía a los jugadores. Pero al final, quedaron alienados. ¿Qué tengo que hacer? Estos jugadores realmente se revelaron. No solo no nos ayudaron, sino que además agravaron la situación. ¡Qué montón de bastardos desagradecidos! El personal del departamento legal habló de ello. Originalmente planeé usar a los jugadores para presionar al enemigo, pero inesperadamente, los jugadores no solo no cayeron en la trampa, sino que también se dieron la vuelta y se atacaron a sí mismos. No. No debemos permitir que sean tan desenfrenados. Gritó Kim Fen enojado. Es el máximo responsable del departamento jurídico, ¿cómo pudo rendirse tan fácilmente? Incluso si los jugadores no están dispuestos a ayudar, él todavía tiene otras cienas. Permítales inmediatamente a los planificadores y operadores del juego celebrar una conferencia de prensa en vivo. Que le digan al público la gravedad del plagio de juegos. Debemos resistir resueltamente el plagio. Esta vez, la otra parte plagió todos sus juegos populares, por lo que los planificadores del juego deben presentarse a testificar. Y, en este momento. En la silla de la oficina. Chen Fen jugaba tranquilamente al propietario con las dos hermanas Yeki y Yeshua. Recientemente, las hermanas Yeki y Yeshua venían a menudo a su oficina a jugar, por lo que además de la transmisión en vivo del juego, Chen Fen también jugaba al póker con las dos en su tiempo libre. Después de todo, son grandes clientes del bufete de abogados y aún es necesario cultivar la relación entre los dos clientes. Al momento siguiente, Zanjida entró corriendo a la oficina con una expresión de pánico en su rostro y dijo apresuradamente. Hermano Fen, está mal, algo ha sucedido. ¿Qué pasó? Chen Fen levantó lentamente la cabeza y dejó las cartas de póker en su mano. Zanjida dijo directamente. Acabo de recibir la noticia de que el equipo legal de cierto ganso celebrará una conferencia de prensa en vivo mañana, y para esta conferencia de prensa, también han convocado a todos los planificadores del juego y al equipo de operaciones del juego. Y lo hicieron para promover el buen desarrollo del juego. Eso es lo que dijeron. Pero todos lo entendieron muy bien. Se llama conferencia de prensa, pero en realidad es para que todos los planificadores del juego testifiquen cara a cara sus sospechas de plagio, para que el público resista. Mientras estas palabras caían. El rostro de Yeshua cambió instantáneamente. Ya sabes, los planificadores del juego conocen muy bien el juego. Si testifican en persona, es solo cuestión de tiempo que se confirme la sospecha de plagio. Pensando en esto. Ella no estaba muy dispuesta. Porque cuando la otra parte plagió su juego, todos quedaron justificados. Ahora que otros han plagiado su juego, los están obligando directamente a morir. Este es el método de cierto ganso. Solo permite te plagiar a otros, nunca permitas que otros te plagien a ti mismo. Zanjida vaciló por un momento y finalmente dijo. También dijeron que esperan invitarnos a asistir a la conferencia de prensa de mañana. Estos malditos bastardos. Yeshua apretó los dientes y se negó directamente. Ve y diles que nunca iremos. La intención es demasiado obvia. Quieren golpearte por la mitad y también quieren cagarte en la cabeza. Y ni siquiera muestran piedad. Ir. ¿Por qué no? En ese momento, Chen Feng habló de repente. No solo iremos mañana, sino que también transmitiremos en vivo y les diremos a todos que vayan allí con arrogancia. Capítulo 375 ¿Quién te dio el coraje? Hermano Feng, ¿está diciendo que mañana asistiremos a su conferencia de prensa? En respuesta a las palabras de Chen Feng. Zanjida, y Shui Yeqi quedaron atónitos. Ya sabes, la intención de la otra parte al hacer esto es obviamente invitarlos, exponer el plagio en público y abofetearlos. Para decirlo sin rodeos, es un banquete de ongumen. Por supuesto. Chen Feng sonrió y asintió. Dado que la otra parte nos invitó, no tenemos motivos para retirarnos y no tenemos nada que temer. Por el contrario, si no vamos, no prueba que tenemos algo que ocultar. Zanjida pensó por un momento y dijo, eso es lo que dijeron, pero y si mañana nos golpean frente al público. ¿Qué debemos hacer? Realizar una conferencia de prensa de bombo y platillo debe ser una victoria segura, al fin y al cabo, su estilo es el de nunca hacer cosas de las que no está seguro. Además, hay tantos jugadores en un determinado juego de la OCA. Si estos fanáticos los atacan, es posible que no puedan bajar del escenario en ese momento. Es más, Chen Feng es un gran ancla. Si el público sabe que es sospechoso de plagio, esto puede afectar su reputación futura. No importa desde qué ángulo se mire, es un negocio muy poco rentable. ¿Confirmado? ¿Confirmado y nosotros? Chen Feng dijo inocentemente. Como dice el refrán, una persona con la conciencia tranquila no le teme a su sombra. Somos íntegros y rectos. Incluso si viene Tan Bao, no puede confirmarnos. Punto punto punto. Los tres se quedaron sin palabras. Aunque no sabían lo que estaba pensando Chen Feng, finalmente decidieron permanecer en silencio después de ver la expresión confiada y la sonrisa misteriosa de Chen Feng. Después de todo, este hombre nunca los ha decepcionado. Así. El tiempo pasó rápidamente. El día siguiente llegó pronto. Chen Feng se levantó temprano, se lavó simplemente y se preparó para salir. Hoy es el día de la rueda de prensa y debe llegar a tiempo. Antes de salir. Chen Feng también abrió la sala de transmisión en vivo. Mierda. El hermano Feng finalmente comenzó a transmitir. Ja ja ja, escuché que el hermano Feng copió todos los juegos de cierto ganso. ¿Es esto cierto? Eso debe ser cierto. Acabo de recibir un mensaje de un informante. Cierto ganso ha acudido a los tribunales para apelar, y el acusado también debe pagar por la infracción, y las ganancias durante el período también son confiscadas. Siempre han sido los únicos que copiaron a otros, pero ahora son copiados por otros. Dijiste que copiaste, pero copiaste todos sus juegos. Solo puedo decir, increíble. Hermano, ¿sabes hablar? ¿Qué plagio? Según cierto ganso, esto es como mucho una referencia. ¿Entiendes la referencia? Correcto. Casi lo olvido, esto es una referencia. Definitivamente no es plagio. Acaba de empezar. La popularidad de la transmisión en vivo es extremadamente alta. El incidente de plagio se ha disparado en internet en los últimos dos días. Después de todo, cierto ganso es el gigante de los juegos más grande de China y sus juegos en línea populares son innumerables, pero hoy, alguien plagió todos sus juegos en línea, y fue una confrontación frontal. Esta es definitivamente la noticia más loca jamás vista. Es por eso, en la sala de transmisión en vivo de Chen Feng, innumerables personas se sintieron atraídas para mirar. Luego de charlar con los fanáticos de la sala de transmisión en vivo por unas palabras. Chen Feng condujo directamente al lugar. El viaje duró aproximadamente media hora. Cuando Chen Feng llegó al lugar, innumerables espectadores se habían reunido alrededor. La mayoría de estas personas eran jugadores que vinieron aquí por su reputación. Tan pronto como apareció Chen Feng, el grupo de reporteros, como Zombies, lo rodeó rápidamente y luego sostuvo micrófonos como patas de pollo y los empujó frente a él. Señor Chen Feng, se rumorea en internet que usted es la persona involucrada en este incidente de plagio. ¿Es cierto este rumor? Señor Chen Feng, si los rumores en internet no son ciertos, ¿consideraría enviar a todos esos creadores de rumores a la cárcel? Sí, sí, ¿qué opinas de este incidente de plagio? ¿Eres soltero? Los reporteros Zombies alrededor le hicieron preguntas a Chen Feng una tras otra, y su tono también era muy loco. Después de todo, este es un punto caliente sin precedentes. Si lo atrapan, el periódico aparecerá en los titulares mañana en minutos. Metro. Bueno, yo soy la parte involucrada en este asunto. Chen Feng asintió y respondió con calma. En primer lugar, espero que no me malinterpreten. No copiamos a nadie ni cometimos ningún plagio. Preste atención a la redacción. Después de recibir la confirmación de Chen Feng, el reportero y los medios sostuvieron un gran micrófono de muslo de pollo y continuaron preguntando. Se dice que el juego que lanzaron recientemente es muy similar al juego de cierto ganso. ¿Cómo se explica esto? ¿Deberías haber oído hablar de la palabra referencia? Chen Feng sonrió y dijo. La referencia, como sugiere el nombre, es comparar con otros u otras cosas para aprender o sacar lecciones de ellas. ¿Quieres decir que todos estos juegos están referenciados? Exactamente. Chen Feng sonrió y explicó. No sé acerca de otras compañías de juegos, pero solo conozco esta palabra, que es muy adecuada para una determinada compañía de juegos. En cuanto a quién es, no lo diré, creo que lo sabes en tu corazón. Punto punto punto. Tan pronto como estas palabras cayeron. Los reporteros y medios de comunicación presentes en el lugar quedaron atónitos por un momento. Aunque Chen Feng no nombró la empresa, todos sabían a quién se refería. Después de todo, el plagio de cierto ganso era casi bien conocido. Chen Feng no nombró a nadie porque no quería dejar ninguna evidencia. Ja ja ja, el hermano Feng tiene razón. Hablando del significado de la referencia, nadie debería ser más claro que cierto ganso. ¿Cierto ganso? ¿Plagio? No existe. Esto solo puede considerarse como referencia como máximo. Para ser honesto, aunque siempre me ha disgustado el plagio, si es un plagio de cierto juego de ganso, no solo lo apoyaré, sino que incluso le daré el visto bueno. El ganso está en problemas, todas las partes dan el visto bueno. Y, el reportero y los medios volvieron a preguntar. La última pregunta, ¿cuál es el contenido de la rueda de prensa de hoy? Creo que lo conocen muy bien. Y esta pregunta también es un enigma en la mente de todos. Todo el mundo sabe que esta conferencia de prensa es en realidad una conferencia de bofetadas. La razón para invitar a Chen Feng aquí es para bofetearlo en público. Si fuera una persona común, definitivamente pensaría que Chen Feng no se atrevía a venir. Pero llegó Chen Feng. No solo vino, sino que incluso abrió una transmisión en vivo y apareció en escena frente a decenas de millones de amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. Debido a esto, a los ojos de los forasteros, esto es puramente buscar la muerte. Sí, lo sé. Chen Feng asintió. El reportero de los medios preguntó. Ya que lo sabes, ¿por qué viniste al lugar en persona? En lugar de optar por evitar el centro de atención. En otras palabras, ¿quién te dio el coraje para asistir a la escena? En respuesta. Sí, respondió Chen Feng. La razón por la que vine en persona es que queremos decir que todos nuestros juegos son originales y no tienen nada que ver con el plagio, por lo que, naturalmente, no tenemos miedo. En cuanto a quién me dio el coraje, dije que fue Liang Ying Ru, ¿lo crees? Capítulo 376 Plagio, ¿te atreves a decir eso? Después de decir estas palabras. Bajo la mirada de todos, Chen Feng entró directamente en escena. En el lugar de la conferencia de prensa se reunieron varios planificadores y operadores de juegos. Y el propósito de su venir aquí es muy simple. Probar el problema del plagio de juegos. Chen Feng. Él está aquí. Escuché que este tipo es un verdadero maníaco sin ley. ¿Qué es un maníaco sin ley? Cierto grupo de gansos es la compañía de juegos más grande de China. El equipo legal bajo su mando está formado por élites de la industria. Se puede decir que las demandas que han librado en los últimos años son victoriosas e invencibles. El nombre de Nanshan Pitshout es aún más resonante en todo el país. No menciones al maníaco sin ley, incluso si vienen 10 maníacos sin ley, no funcionará. El nombre de Chen Feng es realmente ruidoso. Pero el departamento legal de cierto gansos es el abogado más selecto de la industria. En breve. Chen Feng no se enfrenta a una sola persona, sino a todo un equipo de élite. Como dice el refrán, dos manos no pueden vencer a cuatro puños. Esto es como, no importa cuán fuerte sea tu habilidad uno a uno, no puedes vencer a una persona de tres cabezas y seis brazos, ¿verdad? En este momento. En el podio, un hombre de mediana edad con traje salió de repente. Todos. Hola. Me alegra que puedas visitar nuestro sitio. Mi nombre es Chen Feng y también soy la persona a cargo de esta conferencia de prensa. Además, también soy la persona a cargo de la planificación del juego. Hemos celebrado esta conferencia de prensa principalmente para abordar el problema del plagio. Como todos sabemos, los perros plagiadores han proliferado en los últimos años. Y este es un fenómeno extremadamente malo. Personalmente, yo también me resisto mucho. Mientras estas palabras caían. Todos no pudieron evitarlo en ese momento. ¿Resistir el plagio? Realmente se atrevió a decirlo. ¿Cómo surgieron los juegos de su empresa? ¿No tienes ninguna idea en mente? Así es, el 99% de los juegos de su empresa son estafados y luego plagiados. ¿Ahora todavía tienen la cara para resistir el plagio? Tengan más confianza hermanos, el 100% de sus juegos están plagiados. Esta es una excelente manera de detener al ladrón. Y, en la escena. Kim Fen sigue hablando. Nuestra conferencia de prensa esta vez trata principalmente sobre plagio. Todos pueden pensarlo detenidamente. Si otros copian y pegan el juego que creaste con todo tu corazón, y luego se cambia el nombre del juego, se convertirá en el juego de otra persona. Si fueras tú, ¿podrías soportarlo? Definitivamente no puedo soportarlo. Varios chicos levantaron la mano en el lugar. Así es. Kim Fen asintió. En ese caso, deberíamos resistir resueltamente el plagio. Como dice el refrán, resiste el plagio, empieza conmigo. Así que por favor tomen sus teléfonos móviles de inmediato y denuncien a la compañía de perros plagiadores, para que esos odiosos perros plagiadores no tengan salida. Bien. ¿Qué salida? Genial. Resiste resueltamente el plagio. Dejen a los perros del plagio sin salida. Los aplausos estallaron instantáneamente en el lugar. Luego, todos rápidamente tomaron sus teléfonos e hicieron click para denunciar a la empresa plagiadora. Viendo esto. Kim Fen sonrió con satisfacción. Mientras haya mucha gente denunciando, atraerá la atención de los departamentos pertinentes, y luego los departamentos pertinentes enviarán gente a investigarlo. Está bien si no hay ningún problema. Una vez comprobado que existe algún problema, se detendrá inmediatamente el funcionamiento del producto. Infieme. Y esta es también la mejor manera de lidiar con los perros plagiadores. En este momento. De repente sonó un teléfono. Kim Fen contestó el teléfono. Lao Kim. ¿Qué pasó? Justo ahora, nuestra empresa recibió una gran cantidad de informes anónimos de las masas, y era incluso figura como un objetivo de inspección clave por las autoridades reguladoras. ¿Qué? Kim Fen quedó atónito. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos informes? No lo sé, solo sé que estos reporteros dijeron que nuestra empresa plagió. Al escuchar esto. Kim Fen entendió al instante. Después de mucho tiempo, estas personas en la escena resultaron estar informando sobre su propia empresa. Pensando en esto. Kim Fen inmediatamente colgó el teléfono y les dijo a todos en la escena. Todos. Les pedía a todos que se resistieran al plagio, pero no les pedía a todos que se resistieran a nosotros. Cuando todos oyeron esto, todos estuvieron de acuerdo en que era correcto. Sí. ¿No nos acabas de pedir que nos resistamos al plagio? Su empresa está plagiando, así que no lo informamos mal. Así es. Seguiste pidiéndonos que resistiéramos el plagio. Ya que tienes esta determinación, también debemos cumplir tu deseo. Punto punto punto. Kim Fen se secó el sudor de la frente. Las cosas fueron un poco inesperadas para él. No, 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 todos, escúchenme, es posible que tengan algunos malentendidos sobre nuestra empresa. Nuestra empresa siempre se ha basado en juegos originales. Nunca ha habido plagio y no lo haremos. Plagiar. Esto hizo que todos se rieran directamente. ¿Original? ¿Llamas a esto original? Simplemente copia el juego de otra persona, luego cambia una capa de máscara y cambia el nombre del juego. ¿Llamas a esto tu propia originalidad? Así es, ¿cómo surgió tu juego, no lo sabes? Si a esto se le llama originalidad, entonces también podré crear mis propios juegos originales en el futuro. Punto punto punto. El rostro de Kim Fen de repente se volvió pálido. Esta ola de operaciones está golpeando directamente su propia cara. Sí. Su juego tiene algunas similitudes con otros juegos. ¿Pero esto puede considerarse plagio? Esto es como mucho una referencia. Pero pronto. Kim Fen continuó. Todos, nuestro juego no tiene ningún plagio. Aunque nuestro juego tiene un poco de similitud con otros juegos, no constituye plagio. A lo sumo, solo puede considerarse una referencia. Y también debes saber que las compañías de juegos que nos demandaron por plagio perdieron el caso sin excepción. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los juegos de nuestra compañía son originales. Hablando de esto. Kim Fen cambió repentinamente de tema. Esta vez celebramos una conferencia de prensa principalmente para responder al plagio de juegos como Shoot the Fear Align, Super Speed, King of Pesticide, Nuclear Elite, etc. Espero que todos lo vean racionalmente. Hablando de esto. La punta de lanza apuntó repentinamente a Chen Fen. Al fin y al cabo, él es la parte y protagonista de este caso. Al mismo tiempo, Kim Fen inmediatamente miró a Chen Fen, que no estaba muy lejos. Realmente no esperaba que Chen Fen realmente se atreviera a asistir a su evento. Si Chen Fen no viniera, aún podría aprovechar la situación, arrojando constantemente agua sucia sobre Chen Fen y condenando su plagio. Pero ahora que Chen Fen está aquí, tiene que utilizar otro plan. Capítulo 377 Sí, tienes razón en este momento. Los ojos de todos se volvieron hacia Chen Fen. Para ser honesto, han visto gente que plagia juegos, pero esta es la primera vez que ven a alguien que plagia juegos populares de otras personas. ¿Plagio? Chen Fen sonrió y respondió. ¿Crees que plagíamos tu juego? No es así. Kim Fen señaló con el dedo directamente a Chen Fen y su tono fue un poco más fuerte. Con respecto al plagio de juegos, este es un comportamiento muy malo. Espero que puedan tomar conciencia de sí mismos, detener el funcionamiento del juego de inmediato y compensarnos por las pérdidas correspondientes de acuerdo con la cláusula de infracción. De lo contrario no lo dejaremos pasar. Al escuchar esto, Chen Fen sonrió. No estoy de acuerdo contigo. Todos nuestros juegos son originales. Aunque son un poco similares a tus juegos, esto no constituye plagio. A lo sumo, solo puede considerarse como una referencia. Chen Fen repitió perfectamente lo que Kim Fen dijo antes. El plagio es un comportamiento muy malo, pero si el objeto del plagio es cierto ganso, Chen Fen no solo no tiene carga psicológica, sino que incluso quiere reír. Después de todo, ¿no ha habido muchos juegos plagiados por cierto ganso en los últimos años? La mayoría de los juegos rentables los adquirían utilizando su poder monetario y, si no podían adquirirlos, los copiaban de otras maneras. Es notorio. ¿Plagio? No existe. Esto solo puede considerarse como una referencia como máximo. Www. Ja jajaja, el truco de ojo por ojo del hermano Fen es realmente asombroso. Papá solía decir que la magia debería usarse para derrotar a la magia, y es verdad. Aunque me resisto mucho al plagio, si el objeto del plagio es cierto ganso, no solo no lo resistiré, sino que incluso lo animaré y alabaré. Cierto ganso. Odio más a dos tipos de personas en mi vida, una es la persona que me plagia y la otra es la persona que no me deja plagiar. Y, ¿aún te niegas a admitirlo, verdad? King Fen apretó los dientes. En este caso, no me culpes por ser rosero. Vino aquí con la determinación de ganar. Después de todo, él es la persona general a cargo de este asunto, así que hoy debe golpear a Chen Fen en público. Entonces, King Fen dio una orden y varias figuras subieron rápidamente al escenario. Hola a todos, somos los planificadores del juego King of Glory. Hola a todos, soy el planificador de juegos de Nuclear Elite. Hola a todos, soy el planificador de juegos de Crossfire. Punto punto punto. Mientras salían estas voces. No es difícil ver que las figuras en el escenario son todas planificadoras del juego. Al mismo tiempo, todos en la sala de transmisión en vivo se enojaron. Césped. Planificador de perros. Es el propio planificador de perros. Los he estado buscando durante mucho tiempo. Este maldito planificador de perros. Finalmente está dispuesto a aparecer. No más, he llamado a una camioneta y estoy listo para bloquearlos. Hermano, ¿hay espacio en tu camioneta? Cuenta conmigo también. Hoy debo matar al planificador de perros. Contra barra. Capítulo 378 Derrótalo. Matarlo a golpes. Él es de hecho el rey del plagio. ¿No es esto genial? Si los juegos de otras personas se vuelven populares, los copiarán. ¿Todavía tienes el valor de resistirte al plagio ahora? ¿Quién les dio el coraje? Hermano, no puedes decir eso. Según sus palabras, esto es como mucho una referencia, así que es correcto llamarlo el rey de la referencia. Como rey del plagio, en realidad se atreve a enfrentarse al plagio con justicia. Si no dices mucho, solo dales un pequeño infieme. Este lado de la escena. El rostro de Kim Fen palideció mientras observaba a los planificadores quedarse en silencio uno tras otro. Eso es una tontería. Niño, no intentes confundir al público con tus mentiras. De lo contrario, correrás riesgos legales por lo que digas. Ya sabes, dejó que estos planificadores vinieran aquí principalmente para testificar contra el plagio de Kim Fen. Ahora es mejor pegarse un tiro en el pie. No solo no testificó contra Kim Fen, sino que también intentó testificar contra sí mismo. ¿Asumir riesgos legales? Kim Fen frunció levemente los labios y dijo con una sonrisa. Solo busco la verdad a partir de los hechos. Además, nuestro juego es gratuito. Todos los accesorios del juego son de uso gratuito para los jugadores. Y tu juego presenta principalmente accesorios pagos. Si realmente quieres hablar de ello, nuestro modo de operación es completamente diferente. ¿Cómo puedes decir que es plagio? Escuche las palabras. Kim Fen respondió directamente. ¿Forma libre? Nuestros juegos también son gratuitos. Nuestros juegos nunca obligarán a los jugadores a cargar. Nuestros juegos también son gratis. Juego gratis. Déjame contarte un chiste. Cierto juego de la oca es un juego gratuito. Ja ja ja, que si cierto ganso son todos juegos gratuitos. Sí, este juego es realmente gratuito. No solo es gratuito, sino que también es muy concienzudo y humano. Si no me hubiera gastado todo mi sueldo este mes, casi lo habría creído. El oro criptón me hace más fuerte y también me hace feliz. Nunca se sabe cuán amarga es la realidad para todos los grandes jefes del juego. Solo ves mi fuerza, pero no ves el arduo trabajo a mis espaldas. Cierto jefe del juego. Y, tan pronto como salió esta frase. Los planificadores de los alrededores también se sintieron avergonzados. Sus ingresos a lo largo de los años provienen básicamente de accesorios del juego. Es precisamente por esto que están locos por producir todo tipo de accesorios de piel para que los jugadores jueguen duro, solo para ganar más dinero y cosechar más lana. Después de todo, los accesorios de apariencia son solo una serie de códigos para ellos. HMPH. Si el juego no requiere oro criptón, no habrá felicidad. Los juegos deben costar dinero para que los jugadores puedan experimentar un tipo diferente de felicidad y tener una experiencia de juego cómoda. Así es. Nuestro juego es gratuito. En cuanto a los accesorios internos, es para permitir a los jugadores experimentar mejor la alegría del juego. Lanzamos máscaras con cuidado, solo para crear felicidad. Y estas palabras también enojaron por completo a los jugadores en la escena. Es innegable que las empresas de juegos tienen razón al ofrecer accesorios pagados. Después de todo, las empresas de juegos no hacen obras de calidad, también quieren ganar dinero. Pero en los últimos años, no es exagerado decir que la frecuencia de los brotes en la piel es una locura. Todos los tipos de piel nunca se han detenido. Tratar completamente a los jugadores como puerros y cosecharlos como locos. ¿Te cree? Estoy feliz por ti. Una cosa que decirles que Kim Pesticide, por ejemplo, ha pasado de lanzar una nueva piel cada mes en promedio a ahora lanzar una nueva piel cada cinco días. La velocidad a la que sale la piel es como huir. ¿Qué es esto? Inverse War ha pasado de ser un juego de tiroteos a un juego de cuento de hadas. Si cae una bala, Dougie se romperá. La economía necesita desarrollo, la sociedad necesita progreso y los juegos requieren recargar dinero, pero lo único que permanece sin cambio son nuestras billeteras vacías. Y también dijiste que tus accesorios son pagos, mientras que los nuestros son gratuitos. Sin embargo, nuestros métodos de operación son completamente diferentes. Chen Feng parecía tranquilo. En cuanto al contenido del juego, no creo que te haya plagiado, porque según tu lógica, esto solo puede considerarse como una referencia como máximo. Incluso si quieres demandarme, no lo hará. Será tu turno. Punto punto punto. Esta sencilla frase. La multitud en el lugar mostró un atisbo de sorpresa que era difícil de ocultar. Ya sabes, este es el jefe del departamento legal más elitista de cierto ganso, y este departamento legal ha reunido a innumerables élites legales. Cualquiera que se atreva a hablarle así no tiene precedentes. Qin Feng dijo con fiereza. ¿Quieres decir que no lo admites, verdad? No nos plagíamos a nosotros mismos, entonces ¿por qué deberíamos admitirlo? Chen Feng extendió las manos. ¿O quieres que admita un crimen infundado? Bien. Eres un muy buen chico. Qin Feng apretó los dientes. He oído hablar de ti, tu nombre es Chen Feng, ¿verdad? Eres un presentador en línea de profesión y te llamas a ti mismo un forajido. Chen Feng sonrió modestamente. Es solo un nombre falso. Qin Feng resopló con frialdad. No me culpes por no avisarte de antemano. De hecho, lo hemos estudiado en privado. La razón por la que pudo ganar varias demandas anteriores fue simplemente porque un gato ciego se encontró con un ratón muerto. Pero esta vez es diferente. Te enfrentas a todo un equipo legal. Ya sea que se trate de una investigación de pruebas o de cualquier defecto, los estudiaremos a fondo y usted no tendrá la oportunidad de tener suerte. Estás condenado al fracaso. No es que pretenda ser arrogante o zanzaronear, pero realmente tiene las calificaciones. Después de todo, su equipo legal nunca ha perdido en juicios. Es invencible. En realidad, Chen Feng dijo a la ligera, luego miró a su alrededor y les dijo con cierta simpatía. Pero la premisa es que deben salir de aquí de manera segura y luego tendremos la oportunidad de reunirnos en la corte. Interrogación de cierre. El rostro de Chen Feng estaba lleno de signos de interrogación. No solo él, sino incluso los planificadores del juego que lo rodeaban estaban perdidos. Obviamente, no entendieron lo que quería decir Chen Feng. ¿Me estás amenazando? No. Entonces nos vemos en la corte. Tan pronto como bajó la voz. Chen Feng inmediatamente se dio la vuelta con el planificador del juego a su lado y se preparó para irse. Sin embargo. Acabo de bajar del podio. De repente. De repente, un saco los golpeó por detrás. Al momento siguiente, Chen Feng y varios planificadores del juego sintieron que sus ojos se oscurecían. Entonces. Varios jóvenes que llevaban máscaras de ultramantiga se pusieron de pie. Tenían una maza en sus manos. Mal planificador. Has llegado hasta el día de hoy. Es fácil estafar el dinero de nuestros jugadores, ¿verdad? Eres adicto a estafar nuestro dinero, ¿verdad? Está bien si nos engañas todos los días, pero también nos das un mínimo garantizado todos los días. Te veo, madre. Golpéalo hasta matarlo. Capítulo 379. Exponiendo el plan de golpear a los perros. Plan perro. Te he tolerado durante mucho tiempo. Ja ja ja, no te lo esperabas, ¿verdad? Tú también tendrás este día. Mira si no te mato hoy. Golpea. Golpéame hasta matarme. Cuando salió una serie de sonidos. Los jóvenes que llevaban máscaras de ultramantiga y mazas en la escena estaban golpeando directamente a los planificadores del juego que estaban envueltos en sacos. Y al momento siguiente, lo que siguió fue una explosión de gritos. El sonido era como el de un perro gimiendo cuando le pisaban la cola. Qué miserable. Qué miserable. Ah. ¿Qué estás haciendo? Ayuda. Detener. No me abocetes. Ah. Me equivoqué. Por favor, déjanos ir. El perro planeó una loca súplica de clemencia. Míralo. La simpatía de la gente que miraba el programa surgió de repente y todos se acercaron para disuadirlo. Y en el proceso de disuasión. Le dieron dos patadas sin querer. Se puede ver lo enojados que están los jugadores con todo lo que planean hacer estos perros. Se puede decir que llevan mucho tiempo esperando este momento. Ja ja ja, la luz de la justicia. Te dejamos cortar nuestros puerros todos los días. Solo quiero decir, bien hecho. Este debería ser el llamado karma. A lo largo de los años, el complot del perro ha perjudicado a tanta gente, y ahora finalmente ha robado las consecuencias. Metro. Esto es algo muy dañino, mátame a golpes. Sí, es una pena que no estuviera allí, de lo contrario habría ido a darle un retoque. Hermano, está mal golpear a la gente. No los golpees demasiado fuerte, de lo contrario tendrás problemas si consigues herido. Por cierto, recuerda darles un respiro, pronto estaré allí, déjame darles un retoque. ¿Y qué estás haciendo? Basta con todo. El ruido que viene de aquí. Varios hombres corpulentos vestidos de negro y gafas de sol se sintieron rápidamente atraídos. Son guardaespaldas. Y también es el guardaespaldas personal de estos planificadores de juegos. Después de todo, si han hecho muchas cosas que violan su conciencia a lo largo de los años, pueden ser golpeados. Es por eso. También es normal contratar algunos guardaespaldas personales. Y aquí en la escena. Había un saco en la cabeza del perro y había una gran cantidad de jugadores y transeúntes a su alrededor. En ese momento, le estaban dando una educación amorosa al perro. Torbellino de Konoha. Ninjutsu, el arte de desbloquear crisantemos. Asesinato del milenio. ¿Cuántos jugadores sueñan con poder dominar la planificación del juego en la vida real? Y hoy, definitivamente no pueden dejar pasar esta oportunidad de oro. Detener. Déjalos ir. Míralo. El guardaespaldas rugió con cara seria y luego rápidamente corrió hacia adelante con varios compañeros. Como guardaespaldas, su deber es proteger a su empleador. Y ahora. Su empleador fue realmente golpeado. Esto también es culpa de ellos. Entonces. Definitivamente no pueden dejarlo pasar. Al momento siguiente, el guardaespaldas rápidamente le arrebató la maza de la mano al joven. Pensé que este asunto terminaría ahí. Pero eso se me había ocurrido a mí. El guardaespaldas que sostenía la maza de repente mostró una sonrisa emocionada en su rostro. Déjame un palo también. Para ser honesto, hace tiempo que están disgustados con lo que ha hecho Doc Planer a lo largo de los años. Como dice el refrán, si no puedes soportarlo más, no hay necesidad de soportarlo más. Aunque son guardaespaldas, estos perros planificadores ahora están cubiertos de sacos. No puedo decir quién me golpeó. ¿Quieres que yo también tenga un palo? Si adiviné correctamente, estas personas deberían ser los guardaespaldas de Doc Planer, ¿verdad? ¿Es esto lo que debería decir un guardaespaldas? ¿Un guardaespaldas golpea a su empleador? ¿No es esto demasiado sexy? Ja ja ja, estos planes para perros son realmente perjudiciales para las personas. ¿A cuántas personas han ofendido? Para ser honesto, si yo fuera su guardaespaldas, también le daría un golpe en la cabeza. Este guardaespaldas puede manejarlo. El empleador realmente le gana. Justo cuando todos estaban hablando. Sin decirle una palabra, el guardaespaldas levantó directamente la maza, con la intención de desahogar su ira. Pero el siguiente segundo. La boca del saco se abrió de repente. Uno de los planificadores asomó la cabeza fuera del saco. Tenía las gafas rotas y la boca torcida. Parecía tan miserable. Pero ese no es el punto. El punto es que en realidad vio a su guardaespaldas sosteniendo una maza y preparándose para atacarlo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ojos uno frente al otro. El guardaespaldas parecía confundido. Luego, inmediatamente agitó la maza en su mano y dijo con cara seria. Jefe, mira, mi polla se ve bien. Y, y, al mismo tiempo. Daxia, cierto grupo de gansos. El hermano Shiaoma estaba sentado tranquilamente en la oficina, sosteniendo una taza de café hecho a mano en la mano. Para casos de plagio. No estaba preocupado en absoluto. Después de todo, su departamento legal está compuesto por el personal más selecto de la industria. No pensó que perdería en absoluto. Y lo más poderoso de nuestro departamento legal es la conciliación. Ya sabes, su departamento legal es invencible. La gente normal optará por llegar a un acuerdo extrajudicial o perder miserablemente en los tribunales tan pronto como escuchen su nombre. Entre ellos, la gran mayoría de la gente elegirá el primero y llegará a un acuerdo directamente fuera de los tribunales. Pensando en esto, Shiaoma Ge de repente se volvió más confiado. Consideró que este caso no necesitaba acudir a los tribunales en absoluto y que podía resolverse directamente fuera de los tribunales. Mientras este caso pueda resolverse, no sólo podrá obtener una tarifa por infracción de derechos de autor, sino que incluso podrá usar este asunto para amenazar a Miyu-You y obtener la propiedad de Yuan-sen. Pero la imaginación es imaginación después de todo. Después de todo, la realidad siempre es cruel. Señor Mama. Algo grande pasó. El asistente irrumpió en su oficina. ¿A qué se debe este alboroto? Shiaoma Ge levantó la cabeza y Yijin fue interrumpido repentinamente, lo que lo hizo un poco infeliz. ¿Acerca de nuestro departamento legal, departamento legal? Al escuchar esto. Shiaoma Ge tomó un sorbo de café tranquilamente y luego sonrió misteriosamente. Dime, eligieron reconciliarse esta vez. ¿O pelearon con nosotros hasta el final? Ni, el asistente negó con la cabeza directamente. Ni. Shiaoma Ge se confundió de inmediato. ¿Qué es eso? El asistente vaciló un momento y luego dijo. El jefe de nuestro departamento jurídico fue enviado a la cárcel. Tan pronto como bajó la voz. El café en la boca de Shiaoma Ge se esparció instantáneamente, rociando directamente la cara del asistente. ¿Qué dijiste? ¿Kim Fen fue enviado a la cárcel? El rostro de Shiaoma Ge estaba lleno de incredulidad. Kim Fen es el director general de su departamento jurídico y su capacidad para manejar los asuntos es muy sólida. La razón por la que pueden ganar casos en los últimos años se debe casi en su totalidad al crédito de Kim Fen. Lo más importante es que Kim Fen también conoce al juez. El asistente se secó el café de la cara y su expresión parecía un poco disgustada y dijo. No sólo él, sino que incluso el planificador de juegos de nuestra empresa fue enviado a la cárcel. Capítulo 380. Se cayeron accidentalmente. Shiaoma Ge estaba completamente confundido. Kim Fen entró, está bien. Incluso los planificadores de juegos de la compañía lo acompañaron. Pero pronto. Shiaoma Ge se calmó y dijo. Debe notificar al departamento de relaciones públicas de inmediato. Estas personas no tendrán nada que ver con nuestra empresa en el futuro. Kim Fen y varios otros planificadores de juegos son la columna vertebral de la empresa. Precisamente porque son la columna vertebral de la empresa, la representan. Una vez que entren, es muy probable que afecte la imagen de su propia empresa. Así que debe trazar inmediatamente una línea clara con estas personas. Jefe Ma, puede que no lo haya expresado claramente. El asistente respiró hondo. Cuando digo entrar no me refiero a entrar a ese lugar, sino que los mandaron a todos al hospital. Punto punto punto. Shiaoma Ge hizo una pausa y casi dijo las tres palabras vete a la mierda. ¿Por qué no lo dijiste antes? Y, y, en la escena. Varios cuidadores de perros fueron llevados a la ambulancia y enviados al hospital. Después de todo, esta vez han ofendido al público, por lo que no es de extrañar que hayan sido golpeados. Es más, solo por lo que han hecho a lo largo de los años y tratando a los jugadores como puerros en el campo de las hortalizas, una paliza ya se considera leve. Ja ja ja, cómodo. Finalmente destrozó la cabeza del planificador de perros. Aunque golpear a la gente es tan mal, estos planificadores de perros realmente se lo merecen. Que corten puerros todos los días, esto es retribución. Es una pena que no estuviera en la escena, de lo contrario definitivamente le cortaría las manos. Maldita sea, ¿cómo es que se acabó tan pronto? Mi furgoneta de hermanos sigue en camino. Estos planificadores de perros son demasiado débiles, ¿verdad? Hermano, en realidad, tu camioneta puede bloquear su ambulancia. 666. Tomaste todos los brotes de bambú. Y, y al momento siguiente. La policía también entró al lugar. Y la persona que lidera el equipo. Era Jan Kangai. Tan pronto como entró en escena, inmediatamente preguntó a las personas que lo rodeaban sobre la situación. En respuesta a las preguntas de la policía. Las respuestas de la gente fueron todas iguales. Tío policía, se cayeron solos. No tiene nada que ver con nosotros. Sí, sí, yo también lo vi. Estaban subiendo las escaleras solos. Accidentalmente pisaron el aire y se cayeron por las escaleras. Y fuimos a ayudarlos. Sí. Afortunadamente, les ayudamos a tiempo, lo que redujo sus lesiones. Punto punto punto. Jan Kangai hizo una pequeña pausa. Ciertamente no creía en las respuestas dadas por estas personas. Después de todo, ¿cómo podía alguien caer tan gravemente? Esto es obviamente imposible. Pero el problema en este momento es que las confesiones dadas por todas las personas en el lugar son inesperadamente las mismas, lo que lo hace sentir un poco extraño. Y en este momento. Chen Feng se puso de pie y explicó todo el proceso del incidente. Después de escuchar. Jan Kangai mostró una sonrisa amarga en su rostro. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Realmente no esperaba que este asunto fuera tan escandaloso. Normalmente, se trata de un incidente violento horrible. Es necesario asumir la responsabilidad. Pero según lo que dijo Chen Feng, casi todos en la escena participaron. Y en suma, hay al menos varios miles de personas. Si los arrestaran a todos, ¿no explotaría la comisaría? Y lo que es más. La ley no castiga a las masas. Si quieres culpar a alguien, échale la culpa esta vez por la indignación pública. Al mismo tiempo. Xiaomage llegó al hospital. Ya sea el planificador del juego o King Feng, todos son miembros fundamentales de su empresa y han hecho muchas contribuciones a la empresa a lo largo de los años. Como jefe de la empresa, ciertamente tiene la obligación de preocuparse por sus empleados. Después de todo, si la persona se ha ido, no podrá ganar tanto dinero en el futuro. En este momento. Había varias momias envueltas en vendas tiradas por la sala. Tenían la cara magullada y la nariz y la boca torcidas. Dios sabe que cosas terribles habían experimentado antes. Jefe mamá, ver a Xiaomage entrar a la sala. Un hombre envuelto en vendas de repente se sentó y dijo débilmente. El hermano Xiaomage se acercó a él y le dijo con angustia. Viejo King, te hice sufrir. Jefa mamá, yo, no tienes que decir nada. El hermano Xiaomage lo interrumpió directamente. Tenga la seguridad de que se recuperará aquí, y son vacaciones pagadas. No se preocupe por el bono de fin de año. Agregaré otros 250.000 a más de sus 2,5 millones. No, jefa mamá, tan pronto como bajó la voz. A su lado. La monia que yacía inmóvil en la cama tembló levemente y dijo palabra por palabra. Jefe mamá, yo, soy King Feng. Punto punto punto. El ambiente fue incómodo por un momento. El hermano Xiaomage tosió levemente y luego caminó rápidamente hacia la cama de King Feng. En ese momento, estaba acostado boca arriba en la cama, sus pies estaban fijados sobre las cubrepies, su cuerpo estaba envuelto en vendas y su rostro estaba hinchado hasta formar un cuadrado. Para ser honesto, se veía así ahora, ni siquiera su madre biológica lo reconocería. Viejo King, te hice sufrir. Al ver que su guerrero estaba tan gravemente herido, el hermano Xiaoma se angustió. Si King Feng tiene problemas de salud, ¿cómo ganará dinero en el futuro? Jefe mamá, ¿tienes algo que decirme? Chen Feng, el rostro de King Feng estaba lleno de desgana, su boca temblaba y dijo de una manera no muy clara. Este, niño, es, venenoso. ¿Venenoso? Xiaoma frunció el ceño, obviamente sin entender lo que quería decir. Inmediatamente después. King Feng vaciló y continuó hablando. Yo, quiero demandarlo. Quiero demandarlo en la corte. Su rostro reacio parecía decir, ya que está Yu, ¿por qué está Liang? Nunca hubiera pensado que Chen Feng lo engañaría. Viejo King, mira tu estado actual, ¿cómo puedes acudir a la corte? Xiaoma lo consoló y le dijo que cuidara bien de sus heridas. Después de todo, es imposible llevarlo ante los tribunales, ¿verdad? Chen Feng, ¿verdad? Xiaoma G apretó los dientes. No te preocupes, no lo dejaré ir. Además, ¿quién te lastimó tanto? Te ayudaré a conseguir justicia cuando llegue el momento. Quiero que paguen por sus acciones. Al escuchar esto, King Feng en la cama del hospital forzó una sonrisa. Está bien. Señor Ma, debe hacer justicia para nosotros. Eso es lo que él dijo. Pero conseguir justicia es definitivamente imposible. Hasta donde sabes Xiaoma G, casi todas las personas que vencieron a King Feng de esta manera son jugadores. No es nuevo que los planificadores de juegos ofendan a los jugadores. Especialmente aquellos planificadores de juegos sin conciencia. Piensan en cómo tratar a los jugadores como tontos y estafarlos con su dinero todo el día. Lo más terrible es que no sólo quieren tu dinero, sino también tu hígado. ¿Cuál es la diferencia entre esto y quitarse la vida? Además, los jugadores son sus clientes y los clientes son su dios. No pueden demandar a su propio dios, ¿verdad? Capítulo 381 Por favor, tómate un permiso. Este lado de la escena. La policía casi ha terminado su trabajo. Lo que King Feng y otros cometieron esta vez fue indignación pública y todos los presentes estuvieron involucrados. En esta situación la ley no responsabiliza a todos. La ley no castiga al público significa que incluso si un determinado comportamiento debería ser castigado por la ley, es difícil castigarlo porque mucha gente la sigue. Sin embargo. Lo más escándaloso es. Incluso los guardaespaldas lo siguieron y agregaron algunos palos. Uno puede imaginarse. ¿Qué tan molestos son estos planes de juego? Por lo tanto. Probablemente después de preguntar sobre la situación en el lugar. Yang Kangai suspiró suavemente. Inmediatamente después, dio algunas advertencias a las personas que lo rodeaban y luego regresó directamente al equipo. En cuanto a Chen Feng. Después de grabar su confesión, regresó al bucete de abogados. Hermano Feng, estás tan jodido. De vuelta al bucete de abogados. Zangira miró a Chen Feng con emoción en su rostro. En ese momento, a pesar de que tenía innumerables adjetivos en su corazón, solo joder podía expresar su estado de ánimo actual. La operación de Chen Feng esta vez es realmente asombrosa. Ya sabes, además de ser planificadores de juegos, estas personas también son los principales líderes del departamento legal. Pensé que si Chen Feng iba a asistir a su conferencia de prensa, lo abogatearían de varias maneras. Pero el resultado superó con creces sus expectativas. No solo no recibió una bofetada, sino que incluso envió a la otra persona adentro. Aunque el lugar al que lo enviaron no era una oficina, sino un hospital. Pero esto ya es bastante sorprendente. Después de todo, Chen Feng escapó y lesó. A esto. El rostro de Chen Feng estaba tranquilo. Para ser honesto, este asunto en realidad tiene poco que ver con él. El motivo principal de esta situación es que el perro se ha vuelto adicto a hacerse pasar por un perro con el paso de los años. Obviamente es un ser humano, pero en lugar de hacer cosas humanas, hace cosas absolutamente bestiales. Desde el momento en que tratan a los jugadores como tontos, deberían pensar en el día en que serán golpeados violentamente. Y Chen Feng es solo una introducción. Es solo que la mecha se encendió de antemano. Hermano Feng, si hace esto, definitivamente no se rendirán. Esta vez su oponente era todo el departamento legal de cierto ganso. Dentro están todas las élites de la industria. Se puede decir que si un Qin Feng muere, todavía tendrán miles de Qin Feng. ¿Crees que tengo miedo? No, 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 eso no es lo que quise decir. Zangira sonrió. Si hay algo tan bueno la próxima vez, recuerda llamarme. Chen Feng. Punto punto punto. Zangira volvió al tema. Por cierto, ¿qué vas a hacer a continuación? Por alguna razón, ahora esperaba cada vez más las próximas acciones de Chen Feng. Después de todo, estas personas aún no han entrado. Definitivamente no ha terminado. Y al momento siguiente. Chen Feng pronunció suavemente cuatro palabras. Basta, acuéstate. Y, y, cierta sede legal de ganso. Esto no es razonable. Esto es simplemente irrazonable. Un hombre estaba furioso. Señor Tang, por favor cálmese. Cálmate. Metro. Este niño envió a la Okin al hospital, ¿cómo quieres que me calme? El hombre llamado señor Tang golpeó la mesa. Su nombre es Tang Xuan. Qin Feng se ha ido. Ahora es el máximo responsable del departamento jurídico. Y todos los que están aquí ahora son el talento más selecto del departamento legal, y nunca ha habido un error en los casos que se han manejado. Pero sólo esta vez cayó en manos de un niño. Y este asunto también se ha difundido en internet. En términos de reputación, sin duda es un duro golpe. Pero y, la otra parte es Chen Feng. Sí, sí, he oído hablar de él. Su apodo es algo así como Outlaw. También hay rumores en internet de que mientras demande a alguien, definitivamente entrará. Pero si alguien quiere demandarlo, tiene 10,000 formas de evitar que la otra parte gane. Incluso si él gana, no constituye un delito. Sí, sí. Quiero enviarlo. Es muy azul. Y, pede, hoy sólo queda la mitad, me estoy preparando para el año nuevo chino. Tengo que empacar y trasladar cosas a casa hoy, así que pasé la mayor parte del día a ocupar removiendo cosas. Estoy cansado después de un día y no puedo escribir más, así que me tomaré un día libre y actualizaré normalmente mañana. Capítulo 382 y las mañana por la reputación de Chen Feng. Todos los presentes aquí lo saben mejor que nadie. Después de todo, este es un verdadero loco sin ley. ¿Y qué pasa con ellos? Aunque son las élites más profesionales en el departamento legal, después de todo, las élites son sólo personas. Comparados con un mago como Chen Feng, son completamente como un huevo golpeando una piedra. No me importa Chen Feng ni qué tipo de fantasma es. Tan Shuang golpeó la mesa. Este niño no sólo danó a Rao King. También arruinó la reputación acumulada por nuestro departamento legal durante muchos años. No debemos dejarlo oír tan fácilmente. Y lo que es más. Siendo tantos de nosotros, ¿no podemos tratar con un simple niño? Si fuera un departamento legal ordinario, estaría bien, pero son el departamento legal de cierto ganso, y todos en él son una élite en la industria. Desde la antigüedad, nunca ha habido una derrota. Ya sea por dignidad o espíritu industrial, no les permitirán admitir la derrota tan fácilmente. Jefe Tang, uno de los empleados de repente levantó la mano y dijo con cautela. Oye, ¿puedo decir algo? El jefe King dijo lo mismo antes del incidente, punto punto punto. Todo el lugar quedó en silencio por un momento. En efecto. El viejo King había subestimado a Chen Feng antes, por lo que ahora se encuentra en el hospital. Pero para ser honesto, estar en el hospital ya se considera bueno. Después de todo, según casos anteriores, casi todos los que ofendieron a Chen Feng irían a la comisaría. No tenían ninguna duda de que si se enfrentaban a Chen Feng de frente, probablemente no sería tan simple como ir al hospital, sino ir a la comisaría. ¿O olvidarlo? No podemos vencerlo. En cuanto al resultado de la demanda, basta con mostrar algo de respeto. Así es, déjelo ganar, siempre y cuando actuemos mejor, incluso si perdemos la demanda, creo que Bosman no nos culpará. Si eso no funciona, le daré algunos regalos para ver si puedo lograr que muestre misericordia. Las élites del departamento legal hablaron una tras otra. Se puede ver que han desarrollado un fuerte miedo a Chen Feng. Al mirar a este grupo de personas poco prometedoras, Tang Shuang dijo con pesar. La fecha de la audiencia será en dos días. Este caso es de vital importancia para nosotros. Y también es el caso que nos dio personalmente el presidente Ma. Así que no debe haber problemas. Déjenme decirles esto, si no podemos ganar esta demanda, ustedes, 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 ustedes y ustedes, váyanse a casa y cultiven conmigo. El tiempo pasó rápidamente. Pronto pasó otro día. Y estos días. Chen Feng ha estado en la oficina, jugando tranquilamente en vivo. Se llama oficina, pero en realidad se ha convertido en su sala de juegos de deportes electrónicos. Zangira entró a la oficina con una expresión de preocupación en su rostro, mirando a Chen Feng que estaba jugando. Hermano Feng, la fecha de la corte es mañana. ¿Tiene algo que deba preparar? De hecho, Chen Feng ha estado jugando en vivo en la oficina estos dos días. Esta escena no es sólo para él, sino que también el mundo exterior está particularmente preocupado. Después de todo, el oponente esta vez es cierto ganso. Hasta donde él sabe, el departamento legal de cierto ganso ha hecho suficientes preparativos estos días. Por otro lado, ¿qué pasa con Chen Feng? Jugaba todos los días sin prestar atención a su trabajo y no parecía estar preocupado en absoluto. Según la lógica normal, antes del juicio, Chen Feng debería haberle pedido que preparara algunos materiales de evidencia relevantes, etc. Pero Chen Feng no sólo no le permitió preparar ningún material, sino que incluso se acostó y jugó sin hacer nada. Esto fue completamente un desperdicio. Usted se hará cargo del caso de mañana. Chen Feng de repente levantó la cabeza y dijo a la ligera. ¿Qué? Zangira quedó un poco atónita. Esta frase directamente lo hizo incapaz de hablar. Hermano Feng, ¿está diciendo que seré el abogado defensor del caso de mañana? Zangira se mostró incrédulo e incluso sospechó que había oído mal. No pudo evitar preguntarle a Chen Feng nuevamente. Bueno, te encargarás del caso de mañana. Chen Feng lo confirmó nuevamente. Al escuchar esto. El rostro de Zangira de repente mostró una emoción sin precedentes. Había estado esperando este día durante demasiado tiempo. Había soportado la humillación durante tanto tiempo, ¿no era sólo por este día? El día siguiente. Las 10 de la mañana. Chen Feng llegó a la puerta de la cancha. Además de él. También está Zangira. En ese momento, el rostro de Zangira estaba lleno de emoción. Para el caso de hoy, volvió a leer el caso toda la noche de anoche. Después de todo, su oponente esta vez es el departamento legal de cierto ganso. Nunca ha perdido un juicio en estos años. El nombre de Nanshan Pitshout es aún más famoso en todo el país. Por eso, no puede ser descuidado. Y esta vez es diferente al pasado. Chen Feng no es el demandante, sino el demandado. En cuanto al puesto del abogado del demandante, Kim Feng debería haber estado en el puesto, pero debido a que Kim Feng se fue, sólo puede ser Tan Xuan. Abogado Tan, esta es toda la información sobre Chen Feng. Después de decir eso, un asistente le entregó una información a Tan Xuan. Estos días han estado estudiando cómo derrotar a Chen Feng. Y después de estos días de esfuerzo sin dormir, su equipo ha recopilado toda la información sobre Chen Feng. No importa si es algo grande o pequeño, siempre que se trate de Chen Feng, no se han perdido ni uno solo. Se puede decir que sabían todo sobre cómo Chen Feng come, bebe, defeca y orina. Y al momento siguiente, cuando vi al abogado defensor sentado en el banquillo, todos quedaron confundidos al instante. Mierda. Es Zangida. Abogado Tan. ¿Cuál es la situación? No debería el hermano Feng manejar este caso. ¿Por qué se convirtió en Zangida? Aunque no sé qué pasó, lo cierto es que este caso va a terminar. El abogado Tan toma medidas y comienza sin fecha límite. Hermanos, que no cunda el pánico, Zangida también es capaz, pero ustedes no lo saben. Es más, este caso no es un caso penal. En este momento. Las personas más confundidas no son otras que Tan Xuan y su equipo. He estudiado a Chen Feng a fondo y ahora he cambiado de abogado. ¿Cuál es la diferencia entre te me quite los pantalones y que tú me digas que eres un hombre? ¿Quién es este Yida? Tan Xuan estuvo un poco abrumado por un momento y solo pudo preguntarle al equipo. Para ser honesto, básicamente había oído hablar de todos los peces gordos de la profesión jurídica, pero nunca había oído hablar de Zangida. Yo, no lo sabemos. Los miembros del equipo legal negaron con la cabeza. Ya sabes, mirando toda el área urbana, solo hay unos pocos abogados destacados con medalla de oro, y entre estos abogados, solo hay uno llamado Zanshan. En cuanto a Zangida, nunca han oído hablar de él. Punto punto punto. Tan Xuan estaba un poco preocupado. La operación de Chen Feng interrumpió por completo su plan. Aunque no hay información sobre Zangida y no sé quién es Zangida, ahora se encuentra en una situación difícil y solo puede hacer de tripas corazón. Capítulo 383 ¿Es posible que sea tan malo? Por cierto, ¿cómo hiciste las cosas que te pedí que hicieras antes? Tan Xuan no pudo evitar preguntar de nuevo. Gracias a Qin Feng, su departamento legal tiene alguna relación con el juez, por lo que planea utilizar esta relación para aumentar las posibilidades de ganar. El equipo legal dijo. Oh, ¿te refieres al tío Qin? Escuché que el día en que Qin Feng se metió en problemas, los departamentos pertinentes también lo llevaron de regreso para investigarlo. ¿Qué? Tan Xuan se sorprendió. ¿No estaba bien antes? ¿Por qué entró? El tío Qin y Qin Feng son tío y sobrino y, debido a esto, la tasa de victorias de los casos que manejaron antes fue tan terrible. Y se llevaron al tío Qin, lo que solo significa que se descubrió su favoritismo. Después de todo, los jueces también son seres humanos y, mientras sean seres humanos, inevitablemente se verán influenciados por las emociones. El equipo legal negó con la cabeza. No sé el motivo específico. Punto punto punto. Tan Xuan no habló y, al mismo tiempo, de repente tuvo una premonición siniestra en su corazón. Olla, en la corte. Con el sonido del mazo. Esto significa que la corte está oficialmente abierta. En este momento, Qin Feng estaba transmitiendo en vivo y sentado con arrogancia entre la audiencia no muy lejos. Viendo esto. Todos en el lugar quedaron atónitos. ¿Eh? ¿No es ese el hermano Feng? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el hermano Feng está sentado entre la audiencia? ¿No debería estar sentado en el asiento del abogado? ¿Por qué está sentado entre el público? Sí, sí, ¿por qué cambió a la gente? Para ver al hermano Feng, pedí un permiso especial para venir aquí. ¿Qué es esto? Ni siquiera veo el mundial. Cuando vieron a Chen Feng sentado entre la audiencia, la escena instantáneamente estalló en conmoción, y algunos incluso se preguntaron si lo habían visto mal. De casos anteriores, Chen Feng siempre se ha defendido como abogado defensor. Pero hoy realmente cambió de posición. Silencio. El juez presidente frunció el ceño. Para ser honesto, el comportamiento de Chen Feng hoy también lo sorprendió un poco. Mientras bajaba la voz del juez presidente. El lugar rápidamente quedó en silencio. Declaró que el caso de plagio de cierto juego de la OCA será visto ahora. Demandante, lea la acusación y exponga los hechos del incidente ahora. Al escuchar esto. Tan Shuan inmediatamente se levantó. Luego, contó aproximadamente toda la historia. Lo que dijo no fue más que el juego que plagió Chen Feng. Después de todo, Chen Feng plagió todos sus juegos, lo cual es un hecho indiscutible y tienen pruebas suficientes en sus manos. www. Por eso, tiene una ventaja absoluta en esta demanda. Luego de escuchar el contenido de la demanda del demandante. El juez presidente miró a Tan Shida. Demandado, ¿tiene alguna objeción a la declaración del demandante? Zhang Jida tenía cara de amargura, sacudió la cabeza y dijo. No tengo ninguna objeción. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El rostro de Tan Shuan estaba lleno de signos de interrogación. ¿Ninguna objeción? Según la lógica normal, después de la declaración del demandante, ¿no debería el demandado presentar una objeción y refutar la suya en este momento? Pero la otra parte en realidad no tuvo ninguna objeción. En otras palabras, admitieron directamente que plagiaron. Pero pronto, su rostro relajado volvió a estar alerta. Después de todo, es un veterano que ha vivido muchas batallas. ¿Y qué clase de viejo zorro no se ha encontrado a lo largo de los años? Solo hay dos posibilidades para esta situación. La primera es que el abogado tiene una carta de triunfo, y es una carta de triunfo. La segunda es que el propio abogado es una basura. Pensando en esto. Fue inteligente y descartó directamente la segunda posibilidad, y decidió creer en la primera. Zhang Jida definitivamente tiene una carta de triunfo. Después de todo, un caso tan importante no puede ser manejado por un abogado de tercera categoría, ¿verdad? Entonces. Zhang Jida continuó presentando una demanda contra el acusado. Demandado, ¿tiene alguna objeción a la declaración del demandante? Ninguna objeción. Demandado, ¿tiene alguna objeción a la declaración del demandante? Ninguna objeción. Y durante todo el proceso. Zhang Jida siguió repitiendo las cuatro palabras sin objeciones. Ninguna objeción. ¿Está el abogado Zhang aquí para repetir? Deberías refutarlo. Por favor, solo una frase será suficiente. Hermanos, ¿creen que el abogado Zhang ha sido amenazado por la otra parte? Por la situación, puedo garantizar que el abogado Zhang ha sido amenazado. Abogado Zhang, si lo amenazan, parpalee ahora. El bombardeo de la sala de transmisión en vivo se actualizó frenéticamente. El comportamiento pasivo de Zhang Jida siempre los ha puesto muy ansiosos. Aquellos que no lo sepan pensarían que Zhang Jida fue amenazado por otros. En escena. Las cejas de Zhang Jida se tensaron levemente y la cautela en su rostro se hizo más fuerte. Abogado del acusado, ¿no planea refutarme? De principio a fin, Zhang Jida no se refutó a sí mismo. Esto lo hizo aún más raro. ¿Refutar? Zhang Jida estaba bastante indefenso. Entonces, ¿qué crees que debería refutarte? No es que no quiera refutarlo, pero no puede refutarlo en absoluto. Hoy finalmente entendió que su fuerza no está al mismo nivel que la de estas élites en el departamento legal. Aunque ya había hecho suficientes deberes de antemano, todavía no tenía lugar para refutar. Punto punto punto. Zhang Jida estaba aún más confundido. Por ejemplo, puedes refutar que hay un problema con nuestro testimonio. No creo que haya ningún problema. Punto punto punto. Entonces podrás refutar la diferencia entre nuestro juego y el tuyo. No existe tal cosa. Zhang Jida lo pensó, pero al final no pudo pensar en ninguna diferencia, después de todo, estos juegos se basaban en cierto juego de la oca. Como dice el refrán, algo debe estar mal cuando las cosas son anormales. Zhang Jida estaba ansioso. Entonces puedes refutar cualquier cosa que quieras refutar. No quiero refutar nada por el momento. Punto punto punto. Justo cuando Zhang Jida estaba a punto de hablar. El juez presidente habló. Demandante, usted es el abogado del demandante, preste atención a su identidad. Punto punto punto. Eso es todo. Todo el proceso del juicio duró varias horas y finalmente terminó. Finalmente. Cuando cayó el benedicto del juez presidente, el demandante fue el ganador. ¿Ganado? ¿Ganamos? Incluso después de que se anunció el resultado, Zhang Juan todavía tenía una expresión increíble. Sí. Ellos ganaron. Ganaron esta demanda de manera inexplicable, e incluso fue un poco falsa. Nunca pensó que ganaría este caso tan fácilmente. Después de que el caso terminó. Zhang Juan preguntó inmediatamente a su equipo legal. Díganme la verdad, ¿le pagaron a los otros abogados detrás de escena? No es de extrañar que preguntara esto. Después de todo, el caso se ganó de manera tan extraña. No. Los miembros del equipo legal se miraron y negaron con la cabeza. No. ¿Por qué no nos refutó ni una sola vez? Esto, nosotros tampoco lo sabemos. Tan Lu, ¿crees que existe la posibilidad de que sea tan malo? Capítulo 384 completado. Perdí. Una vez finalizado el caso. Zhang Jira se acercó a Chen Feng, se rascó la cabeza y se disculpó. Pensó que perdería, pero no esperaba perder tan completamente. Bien. Chen Feng sonrió y dijo que no importaba. Después de todo, nunca pensó que Zhang Jira pudiera ganar. Debes saber que la otra parte es un equipo profesional. Independientemente de si se trata de una laguna jurídica o un defecto, lo simularán innumerables veces antes del juicio y tomarán contramedidas. La posibilidad de que Zhang Jira gane es casi nula. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? La expresión originalmente decepcionada de Zhang Jira desapareció en un instante. Se puede ver que Chen Feng no esperaba ganar esta demanda. Y si no planea ganar, entonces Chen Feng puede tener otras ideas. A esto. Chen Feng no le dijo, pero dejó una sonrisa misteriosa. Cuando se supo la noticia de la demanda perdida. En menos de una hora, hubo una acalorada discusión en internet. Mierda. ¿Cuál es la situación? El hermano Feng realmente perdió. Nani. ¿Es este el final? Esto está mal. No fue el hermano Feng quien perdió, sino Zhang Jira. No olvides que el abogado a cargo de este caso fue Zhang Jira. Creo que todo el mundo sabe que nivel tiene el abogado Zhang. Afortunadamente, el abogado Zhang actuó de manera anormal esta vez. ¿Mal disparado? ¿Qué quieres decir? Si funciona normalmente, probablemente el cliente haya sido enviado. Y, hay un sinfín de comentarios en línea. Algunas personas dudan de que esté a punto de tener un final. Algunas personas dudaban de que Chen Feng lo hiciera a propósito. Algunas personas se preguntaron si Chen Feng tenía miedo, por lo que dejó ir a Zhang Jira. Aunque Chen Feng no se hizo cargo de este caso, el caso comenzó gracias a él. Además, Chen Feng nunca había perdido una demanda en tanto tiempo, y el resultado esta vez superó con creces sus expectativas. Red de novelas Tian Lai. Si el fallo del tribunal se pronuncia, significa que Chen Feng pierde y pierde la demanda. Todos los juegos que copió serán cancelados. Aunque no es necesario asumir responsabilidad penal, la indemnización es ciertamente indispensable. Y, y, el día siguiente. Cierto departamento legal de ganso. Ah, ahí, ganamos. De hecho ganamos. Después de escuchar la noticia de la victoria. De repente, todos en el departamento legal estallaron en emoción. Antes del juicio, todavía estaban pensando en qué harían si perdieran el caso y si realmente tenían que volver a casa y cultivar. En otras palabras, incluso están dispuestos a perder. Pero el resultado les hizo nunca esperar que realmente ganaran. Hermanos, no creen que hay algún problema con este caso. En ese momento, una persona atenta habló de repente. Es imposible, ¿verdad? Después de todo, la decisión del tribunal ya está tomada. Sí, sí, según el contenido de la sentencia, no sólo deben detener inmediatamente el funcionamiento del juego, sino que también deben pagarme una indemnización en virtud de la ley de daños. Para decirlo sin rodeos, incluso si un dios desciende a la tierra, es imposible salvarlo. Déjame decirte, este niño debe estar asustado. Para proteger su tasa de victorias del 100%, dejó que un abogado de tercera categoría actuara. Había una charla constante alrededor. Tal vez haya algo mal en este caso, pero ahora que se tomó la decisión del tribunal, no se les ocurre ninguna forma de que Chen Feng regrese. El veredicto de esta audiencia judicial fue que el juego sería retirado de los estantes inmediatamente y que también tendrían que pagar 50 millones en concepto de multas por infracción. El monto de la compensación no importa. Para una empresa que cotiza en bolsa, estos 50 millones no son nada. La cuestión es que todos los juegos deben retirarse de los estantes inmediatamente. Tan Xuan se sentó en primer lugar y dijo a la gente emocionada que lo rodeaba. El señor Mame dijo que ganamos este caso de manera muy hermosa y muy bien. El bono de fin de año de este año se duplicará. Tan pronto como salieron estas palabras. Todos de repente se emocionaron más. Tan Xuan preguntó de repente. Por cierto, ¿cómo está su juego ahora? Según la decisión del tribunal, la otra parte retirará el juego y... Alguien respondió. Sus juegos, están funcionando con normalidad. ¿Es normal el estado de la operación? Al escuchar esto, Tan Xuan casi escupe saliva. ¿Qué está pasando? ¿No saben que después de que se apruebe el veredicto, el juego debe retirarse de los estantes? ¿Por qué no se ha retirado su juego del mercado? ¿Estantes todavía? Punto punto punto. Todos quedaron atónitos. Tal vez, tal vez, tal vez no lo sepan. ¿No tienen idea? Tan Xuan resopló con realdad. Entonces adviértales de inmediato. Si el juego no se retira de los estantes hoy, no tendremos más remedio que solicitar la ejecución ante el tribunal. Para entonces, deberían saber cuáles serán las consecuencias. Según la ley, una vez dictada la sentencia, las partes pueden solicitar al tribunal popular la ejecución obligatoria con la sentencia efectiva. Si alguien se niega a implementar la decisión del tribunal, puede ser detenido por hasta quince días. En casos graves, puede incluso constituir un delito. Y, un resplandor. Pasaron unos días más. Y estos días. El departamento legal de cierto ganso ha estado vigilando los juegos de Chen Feng. Han pasado varios días desde la decisión del tribunal. Estos juegos plagiados no solo no han sido retirados de los estantes, sino que incluso han sido publicitados con gran fanfarría. ¿Por qué? ¿Por qué su juego no ha sido retirado todavía de los estantes? En la sala de conferencias. Tan Xuan estaba tan enojado que golpeó la mesa. En comparación con la victoria anterior, su rostro estaba extremadamente feo en este momento. No es de extrañar que estuviera tan enojado. Pensé que si ganaba la demanda, Chen Feng tomaría la iniciativa de retirar el juego de los estantes y disculparse públicamente, pero ahora... El juego no solo no fue retirado de los estantes, sino que incluso se invitó a una estrella del baloncesto a anunciarlo. Yo, no lo sabemos. Todos negaron con la cabeza. Para ser honesto, ahora también se encuentran en un estado de confusión. ¿Qué pasa con la ejecución obligatoria por parte del tribunal? Ha bajado. Desde que cayó, ¿por qué no los han ejecutado todavía? Acabo de enterarme de que se ha completado la ejecución obligatoria por parte del tribunal. ¿Terminado? Tan Shuan quedó atónito al instante. Desde que se completó, ¿por qué sus juegos no se han retirado todavía de los estantes? Punto punto punto. Cuando se le hizo esta pregunta. La escena quedó directamente en silencio. Justo cuando todos estaban desconcertados. De repente alguien dijo, mira, su operador de juego. Al escuchar esto, todos miraron el nombre del operador del juego. El operador cambió de Miojo a Miojo. Al ver estos dos nombres completamente diferentes, todos entendieron de inmediato. Según la orden de ejecución del tribunal, el operador que están ejecutando esta vez es Miojo, que no tiene nada que ver con Miojo. En otras palabras. Está ejecutando al señor Lu, ¿qué tiene eso que ver conmigo, señor Zou? Capítulo 385. Gané, pero gané en vano. Hermano Feng, tu movimiento es realmente bueno. En este momento. Además de admiración, el rostro de Zanjida estaba lleno de admiración. Originalmente pensé que después de perder la demanda, el juego sería eliminado de forma natural. Después de todo, es ilegal negarse a implementar la decisión judicial. Pero ¿quién hubiera pensado que Chen Feng cambiaría directamente el operador del juego a Miojo? Miojo. Mientras se cambia el operador del juego, incluso si se emite la orden de ejecución del tribunal, Miojo solo podrá ejecutar a Miojo, lo que no tendrá ningún impacto en Miojo. Puede decirse. La operación y excavación de Chen Feng hizo que el personal del departamento legal de cierto ganso jugara. Este momento. Zanjida recordó de repente lo que dijo el profesor Lugo. Cuanto más se estudia derecho, más fácil es convertirse en una mala persona, porque estas personas estudian derecho todo el tiempo y conocen las lagunas de la ley mejor que la gente común. Y hoy. Chen Feng les dio una lección directamente. Pensando en esto, Zanjida respiró hondo. No tenía ninguna duda de que si Chen Feng quisiera convertirse en una escoria en la sociedad, definitivamente tendría condiciones únicas que todos los haki. Eso pensé, pero lo que hizo Chen Feng fue principalmente ojo por ojo. Después de todo, fue cierto ganso el que copió primero, y Chen Feng simplemente se defendió. Además. El desarrollo de un determinado ganso hasta convertirse en un gigante de los juegos es absolutamente indispensable por su excelente capacidad de endeudamiento. Debido a esta capacidad, muchas empresas de juegos han quebrado. Para este tipo de empresa, ser bondadoso solo resultará en ser devorado hasta las heces. Chen Feng sonrió levemente, se detuvo y dijo. No hay diferencia entre superioridad e inferioridad. Simplemente estamos usando el mismo método, ojo por ojo. Para él no es importante ganar o perder el pleito. Por eso, no tenía intención de ganar la demanda desde el principio. Es más, la otra parte tiene un equipo legal completo, lo que equivale a pelear una demanda con un equipo, lo cual es demasiado agotador para él. Puedes ganar, pero no es necesario. Afortunadamente, eligió el camino más fácil. Simplemente tumbarse. Zanjida asintió y luego dijo con seriedad. Esta vez los engañaste, no creo que lo dejen pasar. Primero, deje que la otra parte sienta que ha ganado y luego dígale que en realidad se trata de un tiro falso y falso. La mentalidad de cualquier otra persona se rompería. www. Es como, por ejemplo, si haces todo lo posible para derrotar a alguien, solo para descubrir después de derrotarlo que en realidad esto es una ilusión en el mangetio sharingan. Solo quiero preguntarte si tu mentalidad está rota. Chen Feng dijo con calma. No te preocupes, ganaremos cuando salten el muro rápidamente. Y, y, lo perdí. Este tipo está tan sucio. No pueden ganarnos en una demanda, por eso recurren a métodos tan despreciables. No puedes permitírtelo, ¿verdad? Después de conocer el resultado, las voces rugientes en todo el departamento legal nunca cesaron. Para ellos, la orden de ejecución del tribunal no es más que un trozo de papel. Incluso si ganan la demanda, no podrán hacer nada contra Chen Feng. Ganar es ganar, pero ganar es solitario. Maldita sea, este niño obviamente nos está engañando, haciéndonos sentir como si hubiéramos ganado, y ahora está usando la verdad para abofetearnos. Sabía que incluso si hubiéramos ganado la demanda, él no habría cometido ningún delito. La barriga de este niño está llena de trucos. ¿Qué debo hacer? Escuché que el bono de fin de año se duplicó después de que lo gané. Fui a pedir un auto nuevo ayer. Ahora está mejor. ¿Me dices que fue un tiro en falso? ¿Hay algún bono de fin de año? ¿Izquierda? ¿Qué es esto? Ayer empezó el mundial y todas mis pertenencias fueron directamente a Argentina. El resultado fue un disgusto y una pérdida total. Ahora solo estoy esperando a que me paguen el bono de fin de año y podré recuperar mi dinero ganando el país. Si Chen Feng hiciera esto, sus bonos de fin de año definitivamente se arruinarían. Es cierto que se ganó el pleito, pero no hay diferencia entre ganar y no ganar. Bien bien. Escuché la charla a su alrededor. Tan Shuan de repente habló. ¿A qué se debe el alboroto? ¿A qué se debe el alboroto? ¿No es solo un bono de fin de año? ¿Lo necesitas? El señor Maya me ha dicho que mientras podamos evitar que sus juegos funcionen o dejen de funcionar, se considerará que hemos completado la tarea. En ese momento, el bono de fin de año aún se nos duplicará. En este punto, una demanda está fuera de discusión. Si Chen Feng pudiera hacer algo así una vez, definitivamente podría hacerlo una segunda vez. Como una demanda no era una opción, tuvo que pensar en otras cienas. Cuando se trata de formas de detener el juego, tiene nada menos que diez mil cienas. Haciendo imposible que sus juegos funcionen. Además de presentar una demanda, ¿qué otra solución hay? Con respecto a las palabras de Tan Shuan, todos se rascaron la cabeza. Realmente no podían pensar en ninguna manera de haz que Chen Feng detenga el funcionamiento del juego. El método es muy sencillo. El rostro de Tan Shuan se oscureció. Hasta donde yo sé, los servidores que usan son servidores viejos y basura con muy mala defensa. Podemos contratar algunos piratas informáticos para piratear sus servidores. ¿Hackearon sus servidores? Escuche las palabras. Todos hicieron una pausa. Señor Tan, este tipo de comportamiento debería ser ilegal, ¿verdad? Como estudiantes de derecho, ciertamente saben que es ilegal utilizar ataques técnicos para invadir los servidores de juegos de otras personas. Tan Shuan dijo con frialdad. ¿Infringiste la ley? ¿Qué pasa si infringes la ley? Dios lo sabe y la tierra lo sabe, tú lo sabes y yo lo sé. Además, todos somos personas que comprenden la ley. Como personas que comprenden la ley, es así. ¿Es posible que todavía podamos enviarlo a usted mismo? Atacar el servidor es ilegal, pero también es el método más seguro. Después de todo, los piratas informáticos atacan servidores es muy común. Además, la recopilación de pruebas también es bastante difícil. Si los hechos no son claros y las pruebas son insuficientes, el caso no puede archivarse. Este es también el mejor método que se le ocurre. Tan Shuan continuó. Debes saber que Internet no solo es el medio de ataque más eficaz, sino que también es muy difícil obtener pruebas. Si no se encuentran pruebas, significa que no pueden presentar un caso. Mientras seas un poco más ágil, definitivamente no quedará ningún control. Aunque es difícil de encontrar, pero, la multitud todavía está un poco indecisa. Están estudiando derecho y tienen muy claro qué métodos utilizar para reducir la tasa de criminalidad. Aunque este método es muy estable, el problema es que su oponente esta vez es Chen Feng. Incluso si hay una pequeña laguna jurídica, es muy probable que la detecten. Sería mejor si no los atraparan. Una vez atrapado, es probable que se convierta en la cantidad de capas del libro de asesinatos del oponente. Al ver que todos todavía dudaban, Tan Shuan dijo directamente. Has visto lo que hizo la otra parte. Para decirlo sin rodeos, también explotaron las lagunas legales. Lo que estamos haciendo es simplemente ojo por ojo. Además, el bono de fin de año se emitirá en unos días. No querrás que tu bono de fin de año desaparezca sin dejar rastro, ¿verdad? Al escuchar esto. Todos apretaron los dientes y solo pudieron aceptar esta solicitud. Para ellos ahora, el bono de fin de año es lo más importante. Capítulo 386 Hacker Ahora que está decidido. Tan Shuan no dudó y encontró directamente un hacker profesional. De hecho, esta no es la primera vez que hace esto. Como dice el refrán, si no puedes conseguirlo, destruyelo. Mientras sea un juego que los amenace, utilizarán este método para destruirlo. Después de todo, Internet es un mundo virtual. Obviamente es muy difícil encontrar pruebas y presentar un caso en un mundo virtual. Debido a esto, no le preocupaba en absoluto que lo atraparan. Es más, el que contraté era un hacker profesional. Y en este momento, un hombre misterioso que llevaba una máscara de zorro y se envolvía fuertemente estaba sentado frente a la computadora, bebiendo Face I Happy Battery y escribiendo en el teclado. Señor Tan, no se preocupe. Él es el hacker contratado por Tan Shuan. Después de escuchar la comisión de Tan Shuan, el hacker se palmeó directamente el pecho y prometió. Puedes estar seguro de dejarme este asunto a mí. No hay ningún hacker en este mundo que pueda superarme. Incluso si lo hay, no está en el país. No es que esté orgulloso, sino que tiene las calificaciones. Ya sabes, puede piratear fácilmente incluso super servidores extranjeros y los sistemas de defensa nacional más poderosos. Para él, un simple servidor de juegos basura es tan simple como beber agua. Está bien. Te lo dejo a ti entonces. Escuche las palabras. Tan Shuan estaba muy emocionado por dentro. Mientras se resuelva este asunto, la bonificación de fin de año de este año estará asegurada. Para él, mientras tenga dinero, puede hacer cualquier cosa. Es más, es un hombre que entiende la ley. Está muy claro qué método se utiliza para minimizar el riesgo. Tan Shuan finalmente dijo con cautela. Por cierto, esto debe hacerse de manera limpia y no deben dejar rastros. Hay un dicho que dice que Internet tiene memoria que ha estado circulando por Internet. Siempre que hagas algo en línea, definitivamente dejará rastros. Pero como hacker profesional, esta afirmación no existe en absoluto, porque pueden utilizar algún medio especial para eliminar los datos de forma tan limpia como si nunca hubieran existido. Señor Tan, ¿no confía en mí cuando hago las cosas? No es mi culpa. Si pueden encontrar algún rastro después, me retiraré en el acto. El hacker terminó de hablar con confianza. Inmediatamente después, se sentó al lado de la computadora y sus operaciones con el teclado eran vertiginosas. En unos diez minutos, logró hackear el servidor. El hacker entró. El hacker sonrió libremente. Este tipo de servidor antiguo es todo lo que necesita. Ahora, ¿cómo hacerlo? Elimina toda su información sin dejar ningún dato. Bien. El hacker asintió. Luego simplemente presiona el botón eliminar para eliminar todos los datos del servidor. Eso fue después de que borró con éxito la información. Los cuatro personajes órgano de seguridad pública aparecieron de repente frente a la pantalla. ¿Cuál es la situación? El hacker quedó completamente atónito. Después de quedar atónito durante unos segundos, inmediatamente tocó el teclado. En ese momento, la página había cambiado de la página original a la página de la agencia de seguridad pública. Y la información que contiene es toda de los órganos de seguridad pública. Piensa en esto. El cuerpo del hacker tembló momentáneamente y tragó saliva. En otras palabras, el servidor que hackeó pertenece a la agencia de seguridad pública. Imposible. ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? El hacker entró en pánico. Ya sabes, el servidor que pirateó era obviamente el servidor de juegos de Chen Feng, pero ahora, este es claramente el servidor de la agencia de seguridad pública. Y solo hay una razón por la que se produce esta situación. Eso significa que la otra parte también tiene un superhacker. La fuerza de este hacker no es inferior a la de él. No. Incluso se dice que es más fuerte que él. Además, la otra parte también utilizó un método muy inteligente para confundirse y creó una página web falsa, haciéndole pensar que era su servidor, pero en realidad, era el servidor de la agencia de seguridad pública. Maldita sea, caí en una trampa. El hacker rápidamente obtuvo un resultado. ¿Qué pasó? Tan Suan preguntó preocupado por la apariencia inusual del hacker. Eliminar se elimina, pero lo que eliminé fue la información de la agencia de seguridad pública. El tono del hacker estaba ahogado por sollozos. Al principio, pensó que lo había logrado, pero no esperaba que la otra parte también tuviera un hacker. Ahora las cosas se ponen complicadas. ¿Qué? Tan Suan estaba completamente confundido. Es ilegal hackear el servidor de una agencia de seguridad pública. ¿Qué está sucediendo? ¿Eres tan bueno pirateando el servidor de una agencia de seguridad pública sin ningún motivo? Cometí un error hace un momento. El hacker dijo que no se preocupara. No se preocupe, he borrado todos los registros de destrucción. No pueden encontrarnos. Y la otra parte también tiene un hacker, cuya fuerza no es inferior a la mía. Después de todo, él también es un hacker profesional y borrar su paradero es tan fácil como beber agua. La razón principal por la que cayó en la trampa fue que subestimó al enemigo. A continuación, está muy seguro de que puede piratear este servidor. Punto punto punto. Tan Suan dejó escapar un suspiro. Entonces son poderosos los piratas informáticos de la otra parte. El hacker dijo sin comprometerse. Hay un poco de fuerza, pero todavía hay una brecha en comparación conmigo. Así que lo que... Hay que pagar más. Punto punto punto. Después de realizado el pago. El hacker tocó el teclado para atacar el servidor de Chen Feng. Poco sabía, al mismo tiempo. Había un hacker más hábil que estaba tocando el teclado. Esta persona era Chen Feng. No olvides que tiene la habilidad hacker otorgada por el sistema. Si la demanda no es factible, definitivamente harán todo lo posible para arruinar su juego, y la mejor manera es un ataque de piratas informáticos. Después de todo, este tipo de delito de piratas informáticos es muy común, muy oculto, involucra a una amplia gama de personas y la dificultad de la investigación también es muy alta, por lo que también es el método más seguro. Por este tipo de ataque desde internet, Chen Feng nunca ha tenido miedo, después de todo, las habilidades otorgadas por el sistema nunca lo han decepcionado. No es exagerado decirlo. Incluso si viene el hacker más fuerte del mundo, no funcionará. En este momento. Chen Feng registró el paradero de la otra parte y la información del crimen sin perder uno solo. Con estos materiales, Chen Feng no pensó mucho y se los entregó todos a su viejo conocido, Yang Kangai. Después de obtener las pistas proporcionadas por Chen Feng. Sin decir nada, Yang Kangai llevó al equipo al departamento legal de cierto ganso. Oficial Yang, ¿por qué está aquí? Tan Xuan también estaba asustado. Mientras una persona haya hecho algo ilegal, siempre se sentirá culpable cuando vea a un policía. En cuanto a Yang Kangai, gracias a Chen Feng, ahora no solo es un oficial de policía modelo en la comisaría, sino también muy famoso en internet. Entonces, cuando vio a Yang Kangai, Tan Xuan lo reconoció de un vistazo. Yang Kangai dijo, el servidor de nuestra oficina fue pirateado y muchos de nuestros datos fueron eliminados. ¿Sabe algo de esto? No sé. Tan Xuan negó con la cabeza directamente y luego fingió ser una persona vengativa. ¿Quién es ese bastardo que se atrevió a piratear su servidor? Oficial Yang, no se preocupe, mientras lo descubramos, definitivamente le informaremos. Lo antes posible. Yang Kangai entrecerró los ojos y dijo, la dirección que pirateó nuestro servidor es suya. ¿Cómo explicas esto? Punto punto punto. Tan Xuan hizo una pausa y dijo, alguien debe habernos incriminado deliberadamente. Después de todo, las direcciones y se pueden falsificar a voluntad. Ante esta declaración, el personal del departamento legal que lo rodeaba también asintió. Sí, debe ser así. Alguien debe habernos incriminado. Capítulo 387. Una persona tiene éxito, todos tienen éxito. Enmarcarte. Yang Kangai frunció el ceño y su tono era un poco más pesado que antes. Todos conocen la ley y deben saber que invadir los servidores de otras personas es un delito de invadir ilegalmente los sistemas de información informática. La adquisición ilegal de datos de sistemas de información informática, el control ilegal de delitos de sistemas de información informáticos, la intrusión y el control ilegal de programas de sistemas de información informático serán condenados a penas de prisión de no más de tres años o prisión preventiva. Si está dispuesto a admitirlo voluntariamente, puede recibir un trato indulgente. ¿Qué quieres decir? Tan Xuan no pudo evitarlo en ese momento. Dije que esto no tiene nada que ver con nosotros y que todos conocemos la ley. Hablando objetivamente, lo que acabas de decir obviamente es dudar de nosotros. Si no puedes presentar pruebas hoy podemos demandarlo por acusación falsa. El significado de Yang Kangai es muy claro. Insistió en que la persona que invadió el servidor fue él. Aunque contrató piratas informáticos para hacer esto, mientras no haya pruebas, ni siquiera la policía puede hacerle nada. Es más, Internet es un mundo virtual. Es básicamente imposible encontrar pruebas en un mundo virtual. Yang Kangai no dijo nada y sacó directamente la evidencia que tenía. El siguiente momento, una grabación apareció frente a él. Hasta donde yo sé, los servidores que utilizan son todos servidores muy antiguos y basura con muy mala defensa. Podemos contratar algunos piratas informáticos para piratear sus servidores. Esto debe hacerse limpiamente y no deben dejar rastros. Punto punto punto. Después de escuchar estas palabras. El rostro de Tan Xuan estaba lleno de incredulidad. Esto es lo que dijo antes. ¿Por qué? ¿Por qué tienes estas grabaciones? Esto no tiene nada que ver contigo. Al observar la incredulidad de Tan Xuan, los ojos de Yang Kangai se condensaron, como si dijera. No preguntes, solo pregunta, para vencer la magia, solo se puede usar magia. En realidad, todas estas evidencias grabadas fueron proporcionadas por Chen Feng. Para algunos piratas informáticos poderosos, siempre que se trate de Internet, son omnipotentes, porque nunca sabrán cuando han monitoreado su teléfono móvil o su computadora. El aqueo en sí no es ilegal, pero si invades los sitios web de otras personas para robar información, puede constituir hurto, hurto y soborno. Objetivamente, es ilegal obtener información de tarjetas de crédito de otras personas por medios secretos o intercambiar dinero, materiales, etc. TTT. Aunque Chen Feng violó la privacidad de otros cuando grabó esta grabación, no obtuvo ganancias y se la proporcionó a la policía, por lo que solo puede considerarse como una ayuda para resolver el caso. Acáaste la red de la Agencia de Seguridad Pública y borraste nuestros datos. Tengo que decir que eres realmente valiente. Yang Kangai dijo con frialdad. Además, también descubrimos que usted es sospechoso de sobornar a personal legal. Espero que puedas ir con nosotros. Tan pronto como bajó la voz. Yang Kangai inmediatamente sacó un par de exquisitas esposas plateadas y las esposó a las manos de Tan Shuan, y al mismo tiempo miró a todo el personal del departamento legal. ¿Y tú? Todos ustedes regresen con nosotros. Normalmente, Tan Shuan es el principal sospechoso en este caso. Tiene poco que ver con los demás. Entonces, después de escuchar esto, todos estaban llenos de signos de interrogación. Luego empezó a defenderse. Camarada policía, no somos sospechosos de soborno. Sí, sí, desconocemos por completo este soborno. Además, con respecto a la contratación de piratas informáticos, realmente necesito explicártelo. Sí, es innegable que participamos, pero no lo sabíamos por completo. La razón por la que acordamos contratar piratas informáticos fue que solo planeábamos atacar los servidores de juegos de otras personas. Al principio, y nunca pensamos en atacar sus servidores. La razón por la que acordaron contratar piratas informáticos fue solo para atacar el servidor del juego de Chen Feng, pero ¿quién hubiera pensado que Tan Shuan, el bastardo, realmente atacaría el servidor de la agencia de seguridad pública? Ataca el servidor de la agencia de seguridad pública. Si supieran esto, no se atreverían a hacerlo aunque tuvieran 100 agallas. No sobornaste. Yang Kanga ya sintió en defensa de todos y dijo sin comentarios. Pero se sospecha que usted ha invadido ilegalmente los sistemas de información informática. En otras palabras, aunque no implementaste el acto de contratar piratas informáticos para atacar los servidores de otras personas, participaste en él, por lo que eres cómplice. Punto punto punto. Todos hicieron una pequeña pausa. No tenían nada que refutar sobre esto. Después de todo, decidieron por unanimidad contratar piratas informáticos para atacar los servidores de otras personas, y los cómplices definitivamente no podrían escapar. Camarada policía, usted también dijo que solo participamos, pero no llevamos a cabo el ataque. Normalmente hablando, esto debería considerarse un intento, ¿verdad? Sí. Objetivamente hablando, no éramos activos, sino pasivos, así que en el mejor de los casos solo podemos considerarnos un intento. Todos entienden la ley y, por supuesto, saben muy bien que la consumación de un delito significa que la conducta llevada a cabo por su autor tiene todos los elementos constitutivos previstos en la ley penal para un delito específico. La tentativa de delito se refiere a la conducta que se ha llevado a cabo pero no ha logrado prosperar por motivos ajenos a la voluntad del delincuente. Si realmente se juzga, los dos son conceptos completamente diferentes. Es más, el servidor que atacaron todavía era propiedad de la agencia de seguridad pública. Uno de ellos dijo directamente, fue Tan Shuang quien nos instigó a contratar piratas informáticos para atacar los servidores de otras personas. Él es el cerebro. Sí, nuestro caso se considera un intento de delito, por lo que deberíamos recibir una sentencia más leve. En este punto. Ya no les puede importar nada más. La mejor manera es protegerse. Bueno, tienes razón. De hecho, él es el cerebro de este caso. Yang Kangai explicó con cara seria. Pero también acaba de decir que contratar piratas informáticos fue un acuerdo unánime entre ustedes, por lo que es cómplice. Dado que todos ustedes son personas que entienden la ley, también deben conocerla. Desde la perspectiva del derecho penal, mientras sea cómplice, no existe tal cosa como un delito consumado o un intento de delito. Si una persona se completa, todas se completan. ¿Entiendes? Capítulo 388 Si esto no es engañar a los consumidores, ¿qué lo es? Una persona triunfa, todo el equipo triunfa. Los rostros de la gente del departamento jurídico estaban llenos de desesperación. Desde el punto de vista jurídico, mientras seas cómplice, por pequeño que sea lo que hagas, es un delito conjunto. En un delito conjunto, la forma del delito de los cómplices sigue siendo la misma. Si una persona tiene éxito, todo el equipo triunfa. Según las disposiciones pertinentes del derecho penal de mi país, siempre que una persona en un delito conjunto cometa un delito, significa que todos los participantes han tenido éxito. En este momento, los autores del delito conjunto deben ser sancionados según la situación del delito. Al ver que el agente del departamento legal no tenía nada que decir, Yang Kangai dio directamente una orden y pidió a sus colegas que les esposaran las muñecas. Camarada policía, mi padre es Ligan, ¿puede ponerme cara? ¿Ligan? No importa quién sea tu padre, tienes que volver con nosotros hoy. Yang Kangai parecía serio y no le importaban en absoluto sus antecedentes. Justo cuando estaba a punto de llevar a estas personas al coche de la policía. De repente, un grupo de uniformados entró por la puerta. Y detrás de este personal, había un chico joven y guapo. Así es. El joven es Chen Feng. ¿Cómo podría ser una escena así sin él? Ja ja ja, aquí viene, el hombre está aquí con el libro de asesinatos. Estaba muerto de miedo. Al principio, pensé que el hermano Feng había perdido la demanda y que lo iban a enviar a prisión. Después de mucho tiempo, resultó ser una cinta. ¿Pensaste que habías ganado? No, de hecho, todo fue una ilusión. Hermano Feng. Manje Kim Sharingan activado, Tsukuyomi. Sabía que nunca podríamos descubrir la rutina del hermano Feng. Al mismo tiempo, el bombardeo en la sala de transmisión en vivo también se volvió loco. En la escena. Oficial Yang, espere un minuto. El miembro del personal que caminaba al frente inmediatamente mostró su identificación de trabajo a Yang Kangai y luego le dijo a Tan Xuan y a otros que estaban esposados. Somos de la Asociación de Consumidores. Acabamos de recibir un informe de que el juego que operan tiene publicidad engañosa. ¿Publicidad falsa? Yang Kangai se quedó atónito al principio y luego miró a Chen Feng no muy lejos. Pronto comprendió que este tipo iba a volver a doblar el libro de la muerte. Después de que el personal de la Asociación de Consumidores saludó a Yang Kangai, le dijeron a Tan Xuan y a los demás. Recibimos un informe de las masas de que su juego tiene mucha publicidad falsa. Necesitamos realizar una investigación exhaustiva sobre usted y la empresa. ¿Dónde hay publicidad engañosa en nuestro juego? Tan Xuan y los demás respondieron. Es mejor no decir tonterías. Así es, el juego que llevamos a cabo siempre ha sido razonable y legal. Para su defensa, el personal de la Asociación de Consumidores fue demasiado vago para decir tonterías y abrió directamente un vídeo y lo presentó frente a ellos. Este es un vídeo CG para la promoción de juegos. Los personajes femeninos tienen bocas color cereza, cabello negro como cascadas, una gracia incomparable y todo tipo de diseños sedosos de seda en blanco y negro y movimientos suaves enloquecen a la gente. WWW. El nivel de esta producción de vídeo solo puede describirse como nivel de película. Entonces. El personal de la Asociación de Consumidores volvió a abrir la pantalla del juego. Ya sea la pantalla del juego o el personaje, es completamente diferente. Este es el efecto de Fenghi activando y desactivando el filtro de belleza. Para ser honesto, si no fuera por el diseño del patrón de ropa y el nombre del personaje, no reconocerían que era la misma persona. Esto también confirma el dicho. Haz CG con tu corazón y crea juegos con tus pies. Existe un alto grado de inconsistencia entre tu vídeo promocional y tu juego. Esto ha desencadenado gravemente propaganda falsa y ha engañado a otros. El personal de la Asociación de Consumidores lo dijo claramente. Esta imagen es solo como referencia, ¿entiendes? Tan Shuan y su grupo apretaron los dientes y dijeron. Sí, aunque la imagen promocional del vídeo es diferente de la experiencia real del juego, nuestro vídeo también se ha anotado. Este vídeo es solo como referencia. Consulte el vídeo real. Situación. En otras palabras, esto solo puede considerarse como la incapacidad del jugador para ver con claridad y no tiene nada que ver con nuestro vídeo. En respuesta a esto, el personal de la Asociación de Consumidores lo comprobó. En la parte inferior del vídeo, está marcado que este vídeo es solo como referencia, pero las fuentes son muy pequeñas, tan pequeñas como hormigas. La fuente es un poco pequeña, pero aún está marcada, por lo que no hay propaganda falsa, después de todo, estos son medios comunes de propaganda. Por ejemplo, la imagen del empaque de fideos instantáneos, varios trozos grandes de carne de res y verduras, cuando la vuelva a comprar, encontrará que no coincide en absoluto con la imagen. Incluso si desea demandarlo, él ya marcó esta imagen solo como referencia y usted no puede hacer nada al respecto. Además, el vídeo CG es la fachada del juego. Si no se hace más atractivo, ¿cómo se puede engañar a esos LSP para que vengan y gasten dinero? Maldita sea, los métodos de propaganda de estos planificadores de perros son realmente repugnantes. Por la portada, obviamente es una dama encantadora, pero después de descargar el juego e iniciar sesión, él, señora convertida en una Barbie King Kong. ¿Qué es esto? Miré la introducción del juego, obviamente es una obra maestra atresa, y después de hacer click, se convirtió directamente en un hombre juguetón con un cuchillo y 99. Si queréis culpar a alguien, culpaos vosotros mismos, LSP. Soy firme como una roca y nunca me dejaré engañar por cosas tan falsas, no diré nada más. El agua está hirviendo. Tengo que remojar las vallas de Goji. Y, no hay nada malo con el contenido del vídeo. El personal de la asociación de consumidores asintió, pero después de que los jugadores compraron los accesorios de su juego, usted armonizó en secreto los artículos más tarde, lo que resultó en que los accesorios fueran diferentes a los de antes de la compra. Se sospecha que este comportamiento engaña a los consumidores. Y este tipo de comportamiento es como, por ejemplo, comprar un conjunto de moda de verano con telas geniales en el juego, y luego, debido a que era demasiado sensible, la compañía del juego lo armonizó en secreto, o agregó telas en secreto en algunos lugares sensibles, lo que resultó en que la moda fuera diferente a la anterior a la compra. En este caso, los consumidores pueden proteger sus derechos. Así lo digo. El personal de la asociación de consumidores tomó directamente como ejemplo la moda de un personaje femenino. Míralo tú mismo, qué genial era la moda de este personaje antes, y luego míralo ahora, el área del pecho está bien envuelta, como si llevara un gran colcha en invierno. Además, el tamaño del pecho también es un círculo más pequeño. Y lo armonizaste después de que el consumidor completó la compra. Disculpe, si esto no es engañar a los consumidores, ¿qué es? Punto punto punto. Tan Shuan y los demás se miraron. De hecho, este asunto fue descuidado por ellos. Después de comprar los accesorios, si hay un cambio, los accesorios no serán los mismos que los anunciados y los jugadores podrán defender sus derechos. Acabamos de hacer un ajuste menor, que no afecta el valor de los accesorios. Tan Shuan y su equipo dieron esta explicación. Además, ya hemos avisado con antelación al realizar los cambios y también hemos realizado la compensación correspondiente a los jugadores. Capítulo 389 Sé que estás ansioso, pero no lo estés todavía. ¿Compensación? Se proporciona una compensación, pero lo que usted compensa son cupones de descuento o puntos para sorteos de lotería. ¿Qué tipo de compensación es esta? Estoy confundido. ¿No es cero multiplicado por cualquier número igual a cero? Así es. ¿Qué nos falta? Lo que queremos es un reembolso. Si tienes agallas, danos un reembolso. Ginebra, reembolsa el dinero. En los últimos años, muchas empresas de juegos han diseñado varias modas a gran escala para atraer más tráfico. Cuando la popularidad y el tráfico son altos en la etapa posterior, secretamente modifican y ajustan las modas. Es como si estuvieras enamorado de una chica con la que has estado saliendo en línea durante tres años y, después de casarte, descubres que es Kia o Bilbo. ¿Quién puede soportar esto? Sin embargo, lo que la mayoría de los jugadores no pueden aceptar es el llamado plan de compensación. Las cosas compensadas son casi todas accesorios del juego. ¿Reembolso? No existe. Especialmente las grandes empresas de juegos, simplemente tienen una actitud de amor por jugar. Si no te gusta, simplemente no puedes jugar. Ya sabes, los jugadores recargaron en efectivo, pero su supuesta compensación son accesorios del juego. ¿Cuál es la diferencia entre esto y poner temporalmente un pollo entre una manada de comadrejas? Hemos modificado los accesorios. Pero la compensación que damos es la misma que el valor de los accesorios. En ese momento, salió un planificador del juego. Por ejemplo, antes de modificar los disfraces que compraste por 100 yuanes, informaremos a los jugadores con anticipación y también les entregaremos accesorios del valor correspondiente para compensar a los jugadores. Además, también puedes proporcionar puntos a los jugadores para que devuelvan los disfraces. Al final, no planearon reembolsar a los jugadores en absoluto. Después de todo, una vez recargado el dinero, es imposible recuperarlo. Y al momento siguiente, Chen Feng se puso de pie de repente. Sonrió. ¿Reembolsar los puntos? Debes saber que lo que recargamos es dinero real. Y tus puntos son solo una serie de datos falsos. Entonces. ¿Por qué cree que el valor de estos datos se puede comparar con nuestro dinero en efectivo? Y esta frase también llegó al corazón de todos. ¿Qué máscaras de juego, para decirlo sin rodeos, son solo una serie de datos? Para una empresa de juegos, pueden fabricar tantos como quieran. En respuesta a esto. El planificador del juego respondió directamente. ¿No viste nuestro precio? El precio de nuestros puntos es un dólar por 100 puntos. Y 100 dólares son 10.000 puntos. Así que no hay diferencia entre puntos y dinero. No hay diferencia, ¿verdad? Chen Feng se rió en ese momento. En ese caso, me gustaría preguntarle, cuando pague el salario, su jefe le dará puntos. Disculpe, está dispuesto. Punto punto punto. Tan pronto como bajó la voz. Ya fuera el planificador del juego o el personal legal, al instante guardaron silencio. Ja ja ja, el hermano Feng tiene mucha razón. Todo en el juego es solo una serie de datos, y lo que nos compensa también son algunos datos inútiles. Lo más importante es que los puntos de este juego no se pueden intercambiar. ¿Llamas dinero a algo que no se puede negociar? Puntos igual dinero. Según su lógica, en el futuro solo podrán pagar salarios con puntos. La sala de transmisión en vivo se llenó de comentarios locos. De hecho, esto es lo mismo que dijo Chen Feng. Si hay un problema con los accesorios pagados en el juego, solo se compensan a los jugadores los puntos del juego, pero no se devuelve el dinero. ¿En qué se diferencia esto de darte puntos cuando te pagan? www. Evidentemente este comportamiento ha constituido un engaño a los consumidores. De acuerdo con la ley de protección al consumidor, si un operador proporciona bienes o servicios con un comportamiento fraudulento, deberá, a solicitud del consumidor, aumentar la compensación por las pérdidas sufridas por el consumidor, y el monto de la compensación aumentada será tres veces el precio de los bienes adquiridos por el consumidor o el costo de recibir el servicio. Después de decir este crimen, Chen Feng continuó diciéndoles. Además, también se puede sospechar que ustedes han filtrado información personal. Tan Xuan y los demás estaban enojados. ¿Filtrar información personal? ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cuándo filtramos información personal? Toleraron el engaño de los consumidores. ¿Pero qué diablos es esta filtración de información personal? ¿Cuándo filtraste la información de otras personas? Chen Feng sonrió y dijo. Cuando los usuarios registrar una cuenta, deben completar su información personal, por lo que tienes a mano mucha información de privacidad del usuario. En vista de tu carácter, creo que es necesario realizar una investigación exhaustiva. De ti. Por supuesto, las empresas de juegos normales y corrientes no harán esto. Después de todo, una vez que se descubre este comportamiento, las consecuencias son muy graves. Pero si se trata de juegos desconocidos o de empresas de juegos de las que nunca has oído hablar, es probable que lo hagan. Se especializan en recopilar información de privacidad personal de los usuarios e intercambiarla por dinero. Debes saber que cuando te registras en un juego, debes completar tu información personal antes de poder ingresar al juego, y esto les dará a algunos fabricantes de juegos malintencionados la oportunidad de aprovecharlo. Después de todo, esta información requiere que ingrese su número de teléfono móvil real, su tarjeta de identificación y su número real. Nombre. Para ellos, esta información puede generar dinero. Es por eso que se han anunciado al público algunos juegos aparentemente aburridos que, siempre que inicies sesión, juegues durante una cierta cantidad de minutos y completes las tareas, puedes obtener una cierta cantidad de sobres rojos. Incluso si obtienes los sobres rojos y luego desinstalas sus juegos, ellos no perderán nada, porque cuando registraste sus juegos, ya ganaron dinero con tu información personal. Disparates. Me estás calumniando. Te demandaré. Te demandaré por difamación ahora. Tan Juan y los demás estaban ansiosos. Señor Tan y todos los demás, sé que están ansiosos, pero por favor no lo estén todavía. Yan Kangai se levantó de repente. ¿Cuál es la verdad? Definitivamente la investigaremos a fondo. No hablemos del delito de filtración de información personal por ahora. Usted es sospechoso de soborno, control ilegal de sistemas de información informática y engaño a los consumidores. Coopere con nuestro trabajo. Llévatelo. Tan pronto como bajó la voz. La policía envió inmediatamente a los sospechosos al coche policial y los llevó de regreso a la comisaría. Observó cómo se llevaban a los sospechosos. El asunto también terminó. Chen Feng siguió el procedimiento normal, fue a la comisaría para registrar una declaración y luego regresó a su bufete de abogados. Después de enterarse de lo que había hecho Chen Feng, Yeki y Zanjida expresaron incredulidad. Entre ellos, la persona más sorprendida fue la persona involucrada, y Yeshua. La acción de Chen Feng arruinó directamente a toda la compañía de juegos. Esto ya no es una exageración. Te pedí que ganaras la demanda contra ellos, pero no te pedí que los enviaras a todos a la cárcel. Capítulo 390. Mayor suerte. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar con éxito la opción 3. Recompensa. La suerte del anfitrión mejora. Una vez finalizado el caso, aparecieron una serie de indicaciones del sistema. ¿Mejor suerte? Chen Feng estaba un poco aturdido. Nunca antes había visto esta recompensa. Entonces. Inmediatamente comprobó la introducción de la función. Suerte mejorada. Dentro de tres días, mejora enormemente la suerte y el carácter del anfitrión, Chen Feng asintió pensativamente. En realidad, esto no es difícil de entender. Para decirlo sin rodeos, es mejorar enormemente la probabilidad al sacar la lotería o hacer algo con probabilidad. Pensando en esto. Chen Feng instantáneamente tuvo una muy buena idea en mente. No significa esto que la próxima vez que abras una caja ciega, podrás usar esta suerte para aumentar considerablemente tu recompensa. A este respecto. El sistema rápidamente disipó su idea. Timbre. Nota. Este elemento no es válido para los accesorios del sistema. Punto punto punto. Chen Feng se quedó un poco sin palabras. Este sistema de perros realmente está en mi contra en todas partes. Y solo hay un límite de tiempo de tres días, lo que significa que debe exprimir todo el valor de esta cosa en tres días. Este día. Después de que Chen Feng resolvió el problema, Yeshua también transfirió el saldo directamente a la cuenta de Chen Feng como prometió anteriormente. www. Además acciones, sobres rojos, etc., no faltaba ninguno. Ya sabes, Chen Feng no solo completó la tarea a la perfección esta vez, sino que también se desempeñó más allá de su nivel normal. También envió a la cárcel a todo el departamento legal de la otra parte. Incluso el presidente Xiaomage envió personalmente una carta de disculpa para disculparse y tomó la iniciativa de retirar todos los juegos plagiados de los estantes. Y este tema también ha provocado acalorados debates en las redes sociales. Después de todo, esta es una empresa gigante de los juegos. Incluso si se trata de plagio, nadie ha ganado nunca una demanda contra ellos desde la antigüedad. Pero hoy alguien lo hizo. No solo lo logró, sino que incluso lo superó. Yeshua también pensó en dejar que Chen Feng se convirtiera en el principal asesor legal de su empresa, pero cuando pensó en el estándar de honorarios de Chen Feng, rápidamente abandonó la idea. Después de todo, cada vez que le pedía ayuda a Chen Feng, era como si se lastimara la aorta. Si continuaba dejando que Chen Feng actuara, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que él adquiriera su empresa. Después de que todo estuvo hecho. Se estaba haciendo tarde. Entonces, Chen Feng Silvoy condujo a casa desde el bucete de abogados. De camino a casa, para probar la suerte que le daba el sistema, fue a la tienda de lotería y compró varios billetes de lotería. En teoría, la lotería también puede considerarse como una prueba de carácter, y el tiempo de suerte es de solo tres días, no puede desperdiciarlo. Como dice el refrán, puedo usar cosas gratis, pero no puedo renunciar a ellas. Aunque las posibilidades de comprar un billete de lotería son muy bajas, ¿qué pasa si ganas? Por supuesto. La posibilidad es casi nula. Si una persona normal lo compra, el 99,999% no ganará. Pero Chen Feng es diferente, ahora tiene más suerte. Pensando en esto. Chen Feng entró rápidamente a la tienda de lotería. Jefe, deme 100 billetes de lotería con números no consecutivos. En la tienda de lotería, el jefe que estaba somnoliento sentado en un taburete fue despertado repentinamente por la voz de Chen Feng, y sus ojos parecían estar mirando a un gran enemigo. Hermanito, el precio de estos 100 billetes de lotería no es barato y una vez que compras esto, no podrás obtener un reembolso. En estos días, hay muchas personas que vienen a la tienda de lotería para causar problemas porque no ganan el premio, sin mencionar que Chen Feng compró 100 boletos a la vez. Y al observar la apariencia de Chen Feng, no parece un conocedor. Por lo tanto, es necesario que el dueño de la tienda de lotería se lo recuerde a Chen Feng, de modo que si no gana el premio, vendrá a pedir un reembolso. ¿Estás seguro de que quieres comprar tantos? Seguro. Dijo Chen Feng sin dudarlo. Después de comprar los billetes de lotería, Chen Feng condujo directamente a casa. En cuanto al resultado del sorteo, serán necesarios dos días para saberlo. Por lo tanto, para exprimir toda su suerte en tres días, Chen Feng planeó transmitir en vivo el sorteo de cartas en la sala de transmisión en vivo. Después de este caso, la popularidad de la sala de transmisión en vivo de Chen Feng ha aumentado mucho. Está encendido, está encendido, el hermano Feng está encendido. Ja ja ja, acabo de ver la noticia, el planificador de perros y todo el personal del departamento legal fueron sentenciados. Incluso el presidente Xiaomage se disculpó en persona y tomó la iniciativa de admitir que había plagiado. Impresionante. Una persona derribó directamente una empresa. Hermano, esto está mal, el hermano Feng no es un humano, es un mago. Sin decir mucho, el hermano Feng es increíble. Los fans hablaban de esto locamente. Y luego. Chen Feng interactuó con los fanáticos durante algunas palabras y luego fue directo al grano. Roba cartas. Después de todo, su trabajo principal es presentar un juego. En cuanto a enviar gente a través de transmisión en vivo, eso es puramente un trabajo secundario. Chen Feng dijo directamente. Hermanos, ¿por qué no hablamos del caso hoy? Después de todo, esta es una sala de transmisión en vivo de un juego de energía positiva, así que vendré a la transmisión en vivo hoy para probar la probabilidad de sacar cartas. ¿Sala de transmisión en vivo del juego? Hasta ahora, ¿todavía te preocupas por tu identidad como presentador del juego? ¿Cuántas personas han sido enviadas a la cárcel? ¿Un presentador de juego? En mi opinión, Feng G es un forajido disfrazado de presentador de un juego. ¿Puedo demandar al presentador por fraude? ¿Puedes probar? Y, justo cuando los internautas estaban discutiendo sobre ello, Chen Feng utilizó la velocidad de la mano de estar soltero durante 18 años para hacer clic rápidamente en la pantalla. El siguiente momento. Varios 10 empates consecutivos, 10 oros brillaron y cegaron los ojos de los fanáticos. Tengo que decir que la suerte antes sistema es realmente asombrosa. Cada 10 sorteos consecutivos son 10 de oro. Al ver esta escena, los fanáticos que originalmente se reían y bromeaban quedaron atónitos en un instante. ¿Qué demonios? ¿Es este un servidor privado? 10 oro en 10 sorteos. ¿Y cada 10 sorteos son 10 de oro? ¿Cuál es la probabilidad? Estoy tan entumecido. Me he convertido en un fan negro. Date prisa y preséntete ante el presentador. Otras personas usan dinero para jugar, pero el hermano Feng usa su vida para jugar. La mentalidad de la afición colapsó. Después de todo, las cosas que tanto querían, otros las consiguieron de una sola vez, y lo más escandaloso es que Chen Feng siempre obtuvo oro. Y en los últimos dos días, Chen Feng se ha quedado en casa para robar cartas. Esto significa que los ojos de los fans estuvieron cegados durante dos días. Dos días y medio. Dos días y medio completos. ¿Sabes cómo llegamos aquí? No puedo soportarlo más. Hermano Feng, no dibujes más. Mis ojos de aleación de titanio de 24K están cegados por la luz. Si sigues dibujando, la empresa del juego probablemente quebrará. Frente a las demandas de los fanáticos, Chen Feng dejó escapar un suspiro y dejó de robar cartas. Después de todo, tenía las manos entumecidas después de dos días de sacar cartas. Pero hay que decir que la sensación de recibir el 100% de pago es realmente genial. Y en este momento. De repente recordó que ya había salido la lotería que compró hace unos días. Fin de este capítulo. Si quieren ver más capítulos de esta novela puede visitar mi página de Patreon. Ring novelas ligeras.